Entre profesionalismo y amateurismo, el ciclón ganó 83, Boca 75 y empataron en 50 oportunidades. Los últimos dos compromisos, 2023, Copa de la Liga, San Lorenzo 1, Boca 1, Torneo de la Liga, San Lorenzo 1, Boca 0. ¿Cómo llegan los equipos? Boca, 8 sin perder en condición de local, con 5 victorias y 3 empates. Es uno de los 4 invictos en el certamen, junto a argentinos, River y Platense, de local. El último que se llevó los 3 puntos de la bombonera fue River, en la séptima fecha de la Copa de la Liga pasada, por dos tantos contra 0. Y va a buscar ganar su segundo partido consecutivo en Liga Profesional. Algo que no le ocurre desde julio del año pasado, aunque es cierto que viene de superar a Central Norte por la Copa Argentina, por lo que después de Racing, en el calendario, se transformaría ese partido con Central Norte por la Copa Argentina en la segunda victoria sucesiva. En el caso de San Lorenzo, llega a este clásico con 7 partidos sin perder, con 3 victorias y 4 empates. De visitante suma 5, sin conocer los 3 puntos, con 4 igualdades, una derrota. De hecho, junto a Tigre y Atlético Tucumán, son los equipos que no ganaron aún, en condición de visitante. La última victoria de visitante del ciclón data del 1 a 0 defensa y justicia del pasado 11 de noviembre. Volkswagen, camiones y buses. Entrega más valor para su negocio. Todo lo que querés está en Naldo. Tecnología, motos, bicis, muebles, herramientas y mucho más. Pasa por nuestras sucursales o ingresa a analdo.com.ar El que es campeón del mundo, paga a la Quilmes lo que quiere. Elegí tu precio en quilmes.com.ar ¿Tus neumáticos están pidiendo el cambio? Ponelo a Altavirano. ¡Altavirano! Comeríasaltavirano.com.ar Avanzando siempre. Auspicia este momento Banco Macro. Pensá en grande, pensá en macro. En Contigiani encontrás las mejores opciones en pisos, griferías, sanitarios y materiales gruesos. Contigiani. Somos la solución para toda la construcción. Es Jugadón, se mandó. Vos también hacés el tuyo. En jugadón.bet.ar Sitio oficial de apuestas deportivas en Córdoba. Ser responsable es parte del pueblo. Saludamos, Gustavo, a nuestros compañeros, que sin ellos es imposible poner la transmisión al aire. Aquí en Córdoba no se pone al aire precisamente Luciano Alegre. Está Marcos Gómez recibiéndonos en la técnica en el subsuelo de Alvear 139. Y Agustín González nos está dando una mano con la producción de esta transmisión. Muy bien, Gabriel. En este preciso momento salió Boca al campo de juego. Y la multitud ovacionando al equipo que dirige Diego Martínez. Para ser campeón hoy hay que ganar, es el grito de momento de los hinchas de Boca. Sabiendo que es una realidad. Porque para ser campeón primero hay que clasificar. Y clasificando ahí tenés las mismas chances que en su momento tuvieron Central o Platense. Que fueron los últimos finalistas de la Copa de la Liga anterior. Y que para muchos era improbable que Central o Platense disputaran una final. Así que cualquiera de los que clasifiquen a cuarto de final sabe que está a merced de un título. De un título que no es lo mismo que 27 fechas disputadas todos contra todos. Claro, y esto de que a la gente solo le interesa la Copa Libertadores es mentira. Más en estos clubes tan grandes. Querés ganar todo lo que jugás. Y bueno, Boca quedó afuera de los cuatro primeros en la Copa de la Liga pasada. Está buenísimo este formato. La verdad que salvo Godoy Cruz que se despegó un poquito, no sabés hasta la última fecha. Hay un montón de equipos con chances. En ese sentido está bueno. Recién Gaby leía los historiales que daba contando amateurismo y profesionalismo. Creo que más ocho, San Lorenzo. El otro día el presidente de San Lorenzo Moretti postionista era solo la diferencia en el profesionalismo. Que es mayor, ¿no? Creo que más once puso los futboleros. O sea, como todavía sumando eso, ¿no? Mientras la gente va a ayudar. Y habría que decirle a Moretti que cuando él nació ya había fútbol argentino, ¿no? También hay que decirle. Sí, que el Mundial del 30 lo ganó Uruguay. El Mundial del 30 era amateur el fútbol y lo ganó Uruguay. Y además, lo que, no sé, creo Gaby después en algún momento, pero me parece que es el único equipo San Lorenzo que tiene historial sobre Boca, por lo menos con más de diez partidos jugados. No puede haber alguno de dos, tres partidos, pero me parece que es el único que tiene historial positivo. Yo estoy diciendo, creo, en el historial el otro día que, si no me equivoco, Boca tiene historial negativo contra los mendocinos, contra tres equipos mendocinos. Claro, pero con pocos partidos, diez, cinco, ocho, trece, pero claro, muchos partidos jugados creo que es el único. Oferta Cor 10, paleta de cerdo por kilo, dos mil novecientos noventa y nueve pesos. Golazo de Cor 10. En Cetrogar aprovechaste seis cuotas sin interés y llevaste las mejores ofertas en tecnología y electrodomésticos. Viaja a Brasil con Flecha Bus. Disfruta tus vacaciones en Florianópolis y Camboriú. Compra ahora tus pasajes en flechabus.com.ar Modo, la billetera de los descuentos. Tu pasión ahora en tres cuotas sin interés. Templo del fútbol, donde el fútbol es sagrado. Nuevo Centro Shopping, Unicenter, Abasto Shopping, templodelfutbol.com.ar Y dale, y dale, y dale, toro, dale. Beber con moderación por vida su venta a menores de dieciocho años. Transmite LV3 Radio Córdoba AM70, integrante de Cadena 3 Argentina. Transmite Cadena 3 Argentina. La auténtica radio federal de todos los argentinos. Bueno, Boca tiene historial negativo contra San Lorenzo Almagro y contra tres de los cuatro mendocinos más reconocidos. Digamos, contra Gimnasia de Mendoza, con San Martín de Mendoza, contra Independiente Rivadave de Mendoza. Y tiene un más ocho contra Godoy Cruz, Antonio Tomba de Mendoza, con el que tiene el historial igual. Claro, son todos poquitos partidos. Pero me llamó la atención el otro día cuando estaba viendo, viste, que tres equipos mendocinos justamente tengan un historial, por más que sean pocos partidos, por supuesto, no se comparan con los más de 200 que ha jugado. Sí, justo acá estábamos con el historiador acá de Boca, que justo nos estaba escuchando. Dígame su nombre, dígame su nombre. ¿Cómo les va, Ernesto Tobal, historiador oficial del club? Bueno, no, yo les quería decir que con los mendocinos, Boca los primeros años la pasó bastante mal. Inclusive en el 71, que hubo una huelga, Boca en Mendoza perdía 2 a 0 y empató 2 a 2 con goles de, si no me equivoco, Mouso y Galetti sobre la hora. O sea, en el 69 habíamos perdido acá 1 a 0 el Invicto, que fue el único partido que perdió el equipo de Di Stéfano, que jugó 17, ganó 13, empató 3 y perdió 1. El único que perdió, que fue acá en la Bombonera, yo lo vi, Goldia Chaval, que después salió lesionado por Zunier, ganó el equipo mendocino de Gimnasio 1 a 0, que en esa época tenía un gran jugador que era Víctor Legrotagle. Después, con el tiempo, Boca fue revirtiendo, y ahora Boca a los mendocinos, en general, les lleva ventaja, y puede ser, no lo tengo acá, que con alguno haya estado tablas, pero ahora Boca remontó bastante los últimos años con los equipos de la provincia cuyana. Bueno, ya que lo tengo, ¿cuál fue el mejor equipo de Boca? ¿Desde cuándo viene? ¿Desde cuándo ve a Boca? Bueno, yo voy a cumplir 72, si Dios quiere, ahora en abril, 10 días después del cumpleaños de Boca. Yo vengo del 58, más o menos, 5 o 6 años, a la Bombonera, a los palcos viejos, con mi papá Edgardo. El mejor equipo que vi yo fue el del 69 de Di Stéfano jugar al fútbol. Ahora, hubo otros equipos que también marcaron su historia. Podemos hablar del del Toto Lorenzo, del 76 al 79, que jugó tres finales de Libertadores, y ganó una Intercontinental, y la otra no la jugó, es una que Boca tiene pendiente. Y después, el equipo que forma Carlos Bianchi en el 98, también, y el campeón, dos campeones sin coronas. Uno, el del clausura 91, mejor dicho, apertura 91, con la Torre y Batistuta, y el mono Navarro Montoya, que terminó invicto, ganó 13 partidos y empató 6, y por esa famosa reglamentación que habían firmado... Ah, la final con Newell's, el 9 de julio. Que Boca no contó con los goleadores, que jugaron la Copa América contra Venezuela, y Boca trajo a... Sí, a Renato Gaullo y a Reynoso. Bueno, ese campeón sin coronas, el otro campeón sin coronas, ¿cuál es? El otro fue el de Domínguez del 74. Ese era un equipazo, le ganó, recuerdo, 6 a 0 a San Lorenzo en Boedo, que yo lo vi, y también vi la otra goleada del 7 a 1 en el 2006. Bueno, y la última... Si tiene que hacer el podio de los 3 máximos ídolos de Boca, para usted, ¿en qué orden los pone y quiénes son? Bueno... Contando jugadores y técnicos, ¿eh? A lo largo de... Usted me habla de la historia de 1905 a hoy. Bueno, yo primero... Yo le diría que... El ídolo más grande de Boca fue, cabecita de oro, Roberto Eugenio Cherro, que es el que, por todo concepto, hizo más goles en la historia de Boca. Doscientos ochenta y seis. ¿Por qué digo por todo concepto y aclaro? Por todo concepto incluye amistosos, copas y campeonatos. Ahora, si vamos a hablar de campeonatos y copas, Lorenzo... Perdón, Palermo Martín es el máximo. Para mí, Roberto Cherro primero. El segundo, Américo Miguel Tesorieri, arquero de Boca entre 1917 y 1929. Ganó doce campeonatos. Después fue administrador acá del club, formaba jugadores de las inferiores. Fue sacado en andas por los propios hinchas uruguayos cuando Argentina gana... Perdón, sale segundo, pero él estuvo invicto en el sudamericano del año 24 en Montevideo. Es el único arquero de la historia del fútbol que estuvo invicto en dos campeonatos sudamericanos. 1921 en Argentina, que ganó Argentina, y 1924 en Uruguay. Son seis partidos en total. Y el tercer ídolo de Boca, podría poner, a mi forma de pensar, Antonio Ubaldo Ratín. Porque es el jugador que, no solo una camiseta, jugó 15 temporadas sin Boca. Del 9 de septiembre del 56 a 1970 con Banfield. Pero es el jugador que, por todo concepto, más partidos jugó. 625, y después defendió a la Argentina. Pero es muy difícil poner tres ídolos en un club que ha tenido más de 3.000 jugadores, presidentes, directores técnicos, masajistas y gente de nivel social. Cortita la última. ¿A Riquelme en qué puesto está en esa lista larga que tienen jugadores de Boca? Porque, evidentemente, estamos hablando de una historia de 120 años casi, ¿no? Y yo creo que Riquelme está entre los 10 mejores. Juan Román Riquelme. Yo como jugador lo vi cuando debuta acá, el 10 de noviembre del 96. Con Bilardo. La Unión. Sí, que lo va a hacer la gente. A Número Cacero. Con la número 8. Román fue un jugador distinto. Siempre. Pero yo lo que quiero aclarar es una cosita, si me permiten. Siempre hablan de Boca, de la garra, de los huevos, del corazón. Hay un error. Boca a lo largo de la historia, eso fue un plus. Igual que la número 12 que está a mi izquierda. Boca tuvo jugadores como Román, como Rojitas, como Cherro, como Jaime Sarlanga, como Ovaldo Rubén Potente, el Negro Meléndez, Domingos Daguía, jugadores que eran Carlos Sosa, Ernesto Lazzati, excelentes y técnicos jugadores de fútbol. Ah, por eso, eso de que Boca nada más tuvo garra, huevo y todo. Es un mito, es un mito, simplemente. Exactamente. Lo que pasa es que si usted ve la historia de Boca, como la estudiamos nosotros, ve que a lo largo de la historia Boca ha tenido jugadores de primer nivel que han jugado también al fútbol y han agregado esa garra, o esos huevos, o esa fuerza que le ha dado un plus como el número 2. Bueno, muchas gracias. Me recuerda su nombre porque lo dijimos al principio. Es Ernesto Tobal. Bueno, muy amable y la verdad que está bueno conocer un poquito más porque a cualquier pibe le preguntás por acá de los ídolos y te nombran los de los últimos años nomás. Claro, por supuesto, porque no lo vieron, porque está claro que cada uno opina de lo que vio, ¿no es cierto? Y obviamente todos los que estamos en el periodismo, por más edad que tengamos, tenemos la obligación de conocer la historia, también previa a nosotros. Y cualquiera de los que estudiamos la historia del fútbol, Roberto Cherro sabemos que fue una de las grandes figuras de Boca de todo el tiempo. Claro, pero muchos por ahí, si vas un poquito a la historia, vos decís, bueno, ratín, rojita, este se fue muy para atrás. Muy para atrás. Y nos contó lo de Cherro, lo de Tesorieri, que todos sabemos que era un arquero. Yo te digo, lo de Cherro lo veía venir, pero no pensaba lo de Tesorieri justamente, ¿no? Porque Boca después de Tesorieri tuvo otros grandísimos arqueros que han hecho la gran historia de esta institución. La silbatina cuando entró San Lorenzo fue realmente impresionante. La pudieron asimilar los muchachos del ciclón que quieren llegar a pegar otro golpe. Aquí en la momonera cuando nos arrimamos a las 4 y 10 de la tarde, 30 minutos para que comience un gran clásico de esta fecha 12 del campeonato. Actualizamos resultados que se están dando en este momento. Gabriel. Bueno, vamos con la primera vez nacional. Se está jugando parte de la fecha número 9. Ya ese final en el viaducto a Arsenal. Goles de la Sarte en contra a Ortiz. Y Segovia le ganó como local. 3 a 1 a Chacarita. Meléndez para el conjunto funebrero. 30 de la primera parte. Lechero Tristán Suárez y Ferro igualan 0 a 0. Ayer igualaron 1 a 1 Guillermo Brown y Talleres de Escalada. Y además a Grupo Escuario con Quilmes. En esta zona puntero Quilmes con 16. Arsenal ahora se escolta con 15. Y el San Martín San Juanino tiene 14. San Martín va a jugar mañana a las 7 de la tarde como local de estudiantes de Buenos Aires. Con lo que si consigue la victoria será entonces al terminar la fecha 9 de la zona A del campeonato del ascenso argentino. El único puntero del grupo A. En la zona B. Ya tenemos segundo tiempo. Se están jugando 21 minutos. Gimnasia de Mendoza. Gol de Romano. Le está sacando el invicto a Colón. Pero no la punta por el momento. El Lobo Mendozino supera a Colón de Santa Fe. Por un tanto contra 0 a 25. En José Ingenieros. Almagro Rafael a 0 a 0. 25. En el sur bonaerense Temperley. Y Defensores Unido de Sarte. También están 0 a 0. En este grupo B Colón 18. Defensores de Belgrano 17. San Telmo 15. Chicago 14. Con lo cual. Si se mantiene esta derrota de Colón. Si mañana. Si perdón. El lunes. Defensores de Belgrano vencen a San Telmo. Será el único puntero de la zona B. BCA Repuestos Toyota. Más grande, más servicio, más stock. Ahora en Colón 4615. Sí, en la Colón. BCA Repuestos Toyota. Todo lo que querés está en Aldo. Tecnología, motos, bicis, muebles, herramientas y mucho más. Pasa por nuestras sucursales o ingresa a analdo.com.ar. Prepara, punta, fue directo a Carlos Paz. El destino que todos eligen. Villa Carlos Paz todo el año. ¿Tus neumáticos se están pidiendo el cambio? Ponelo a Altavirano. ¡Altavirano! Comerías Altavirano.com.ar. Avanzando siempre. Si buscas una elección segura, pensás en FB, la marca argentina de griferías más recomendada por los especialistas. FB, grifería de alta tecnología. A la alegría de la tercera estrella se le suma otra alegría porque ahora el que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere en Quilmes.com.ar. Muy bien, presentamos los equipos que van a presentar justamente sus técnicos. Diego Martínez, Rubén Darío Unzúa, así van a formar Boca y San Lorenzo de Almagro. Modo, la billetera de los descuentos. Leandro Bray será el arquero de Boca con el 2 en el fondo. El número 4, el 17, Víncula, el 2, Cristian Lima, el 6, Marcos Rojo, Capitán, y el número 23, Lautaro Blanco. Mitad del terreno para el 42, Lucas Blondel, el 21, Ezequiel Fernández, el 36, Cristian Medina, el 22, Kevin Zenón, arriba con la 14, Luca Nangoni, y el número 10, Edinson Cavani. Para Volkswagen, camiones y buses, entregar va mucho más allá de transportar una carga. Entregar es ofrecer más eficiencia, más confort, más seguridad, y más tecnología. Volkswagen, camiones y buses, entrega más valor para su negocio. Esta será la formación de San Lorenzo de Almagro. Modo, la billetera de los descuentos. Altamirano, será el arquero con el número 13 en el fondo. 35 para Gonzalo Luján. 4, Johan Romagna. 22, Gastón Campi. El número 21, Malcom Braida. Mitad de terreno con el número 8, Agustín Giai. El 17, Elían Irala. El 10, Nahuel Barrios. El 18, Cristian Ferreira. El 11, su capitán, Adán Barreiro. El número 41, Iván Leguizamón. ¡Ja, ja, ja, Hamilton! Es el punzor oficial de la pasión argentina. ¡Hamilton! Herramientas para ganar. Los suplentes de Boca serán los siguientes. Modo, la billetera de los descuentos. Javier García, Anselmino, Valentini, Fabra, Sarachi, Mauricio Benítez, Campuzano, Taborda, Saralegui, Merentiel, Benedetto y Lucas Hanson. Y estos serán los suplentes del ciclón. Modo, la billetera de los descuentos. Gastón Gómez, Nicolás Hernández, Carlos Sánchez, Herrera, Perruzzi, Perugini, Tobías Medina, Iván Tapia, Diego Erazo, James, Tomás Porra y Cristian Tarragona. En RossettiDeportes.com tus compras online llegan más rápido a todo el país. Además, las podés pagar en cuota con crédito o con débito sin interés. Aguante la compra. Aguante Rossetti. RossettiDeportes.com Estas serán las autoridades del partido entre Boca y San Lorenzo del Magro. Con Banco Macro tenés más beneficios. Sacá hoy tu tarjeta 100% online y empezá a disfrutarlos. Nazareno Arasa, el árbitro principal, Gabriel Chádez, asistente 1, asistente 2, Cristian Navarro, Lobo Medina, el cuarto árbitro, Bigliano en el VAR, junto con Diego Romero como ayudante de VAR para esta tarde clásica en la bombonera. Y este será el tercer partido de Arasa con Boca, porque hasta acá el Zeneise con este árbitro lleva un triunfo y una derrota. Curiosamente, en ambos duelos contra Belgrano como rival. No expulsó jugadores, pero sí le sancionó un penal a favor a Boca, que convirtió a Edinson Cavani. Y el último registro fue ese en la bombonera, el 3-2 frente al conjunto cordobés. A San Lorenzo lo arbitró con dos victorias, tres empates y una derrota. Los últimos dos antecedentes en esta Copa de la Liga 2024. En la segunda fecha en Alberti contra Belgrano, 1-1. Y en la fecha 7 en el clásico frente a Huracán de Parque Patricios, 0-0. Además, un dato, Gustavo y Diego. De repente, la Dirección Nacional de Arbitraje premia la labor de Arasa en lo que fue el clásico marplatense, donde no cobró un penal increíble a favor de Alvarado, con el clásico de la fecha. Increíble. Realmente, sí, estaba viendo eso, que justamente era una observación que se le hacía a este árbitro, que será el principal aquí esta tarde entre Boca y San Lorenzo de Almagro. Me quedé pensando, mirando aquí derechito a mis ojos a Javier García, ¿no? ¿Qué destino el de este arquero? Porque una cosa es ser el segundo arquero de Racing, cuando fue campeón detrás de Arias. Estar detrás de Arias siempre significa, en Racing en los últimos tiempos, ser suplente. En Boca, en su momento, fue el segundo arquero. Vuelve a Boca para ser segundo arquero de Chiquito García. Pero su lesión y la vuelta del preolímpico de Bray, lo coloca a Bray como segundo arquero, y obviamente el primero de Chiquito Romero. Sí, Bray que era el arquero del futuro, bueno, el futuro llegó, como canta el tema de los redondos. Pero, ¿será con muchos problemas Javier García? O dirá, bueno, estoy en Boca, estoy con Riquelme, que es mi amigo, estoy en el club donde me formé, en el club de mis amores, no sé si estoy para ser titular. Y bueno, a Pozo desde afuera, yo creo que a esta altura, más allá de lo que comentás. Yo creo que íntimamente debe haber algo en el debe para García, porque es un arquero que por ahí en la mitad de los equipos del actual campeonato podría ser titular, sin duda, ¿no? Pero bueno, a veces vos elegís en este caso ser el arquero de Boca, que en este caso es el tercero, porque así lo determina Diego Martínez. Yo no vi, francamente, malas actuaciones. Me parece que Martínez lo saca después del partido con Racing, porque algo más podría haber hecho tanto el gol de Quintero y sobre todo el gol de Maravilla. Ahí se lesionó ese día. ¿Entró Obrey? Claro, entró Obrey, pero... Y quedó lesionado el partido siguiente, supuestamente... Pero jugó todo el primer tiempo. Sí, que después Guesal, bueno, después que no se estaba del todo bien, y bueno, ya creo que contra Central Norte, bueno, era un partido con poca paridad, porque jugaba contra un equipo del argentino A, del Federal, que todavía no había empezado a competir, y bueno, y hoy sí, hoy lo elige claramente. Riquelme hace tiempo viene, cada vez que hablaba de Rossi, y decía, bueno, pero tenemos el arquero del futuro. Bueno, vamos a ver ahí, que en el preolímpico anduvo más o menos, estuvo buenas y malas, ¿no? El técnico de Boca elige a Langoni hoy, deja en el banco a Merentiel, evidentemente el uruguayo no está pasando su mejor momento, pese a ser el goleador de los últimos 12 meses, pero Langoni cada vez que lo he visto no ha jugado demasiado bien. Eso es por la característica. Me parece que es eso, no juntar a 2-9, que por ahí se chocan un poco, Langoni es más de ir por afuera, como fue en el último gol que terminó metiendo Merentiel contra Central Norte, Langoni fue muy importante en el campeonato que ganó Ibarra, con sus goles, y bueno, lo quiere recuperar después de la lesión. Y se ve que Cavani se siente más cómodo jugando con un delantero por afuera que con otro 9, me parece. Bueno, elige el técnico en este caso colocar a Víncula como lateral y a Blondel, que fue el que justamente abrió la victoria de Boca frente a Racing en el último clásico con un golazo espectacular. Blondel tiene buenas características ofensivas al igual que a Víncula, ¿no? Pero bueno, entre los dos hacen un tándem muy bueno. Sí, porque al Víncula titular indiscutible fue uno de los mejores del año pasado de Boca con Chiquito Romero, metió varios goles importantes. A Blondel le sale fácil el gol, tiene mucha facilidad para meter gol. Ya después de que Gaby nos comentaba, no sé si 4 o 5 ya metió, y varios golazos. Y lo que está claro me parece es que Potosí van a jugar suplente, un equipo alternativo, la altura, quizá algún que otro titular, y Boca apuesta sobre todo a este partido y a los dos que vienen de la Copa de la Liga, ¿no? Se agrupa el plantel de Boca Juniors en torno a un círculo grande entre los más de 20 futbolistas profesionales que son aplaudidos en este momento porque se van rumbo al vestuario. Y San Lorenzo del Magro está terminando en este momento también su tarea y se van agrupando los jugadores del ciclón que querrán dar un golpe en la bombolera. Pero no solamente para que la historia le dé un guiño, sino también, ¿por qué no?, meterse en la pelea por la clasificación. Más allá de tener San Lorenzo un capítulo muy importante este año que es participar nada más y nada menos que en la Copa Libertadores de América. El aliento se va haciendo ensordecedor, que se mezcla con la silbatina ante la salida de los jugadores de San Lorenzo rumbo al vestuario. El clima es festivo, juega Boca frente a San Lorenzo y faltan nada más que 20 minutos. Bueno, actualizamos la tabla en la zona B porque tenemos 6 equipos separados de 7 puntos, digamos en los que tienen mayores chances. Godoy Cruz tiene 23 puntos, al igual que Lanús, pero tiene un partido menos, por supuesto que tiene que jugar esta fecha. Más 9, tienen los 2. Y 19 goles a favor Lanús y 3 el tomba. Defensa parece tercero con 20 y más 1 en diferencia de gol. El cuarto estudiante que tiene 18 y más 4. Por el momento se queda afuera el Newell, que también tiene 18 y 0 en diferencia de gol. Unión 17 que tiene más 2. Boca que tiene un partido pendiente, 16 puntos y más 5. Racing y San Lorenzo suman 15, más 5 en diferencia de gol para Racing, menos 1 para el Ciclón. Digamos que el que pierda hoy va a quedar comprometido en su lucha de la clasificación. Lo positivo para Boca, en este caso, es que después de San Lorenzo, va a enfrentar a equipos que están por encima de la tabla. Tiene que jugar lo pendiente con estudiantes, tiene que jugar contra Newell y también con Godoy Cruz, por lo que depende de sí mismo a la hora de clasificar. Sí, un empate no lo deja Boca afuera porque sumaría 17 y le queda un partido más con el que podría llegar a 20, que son los que tienen Defensa y Justicia que está tercero. El tema, el empate lo deja afuera San Lorenzo. San Lorenzo si no gana, se queda afuera. Eso está claro. Ya no le da la matemática por más que ganara los últimos dos partidos. Yo sospecho que, aunque esto coincido con lo que decís, por ahí, si no está también San Lorenzo, con tal de no perder con Boca, porque la rivalidad es tan grande, por ahí hasta sacrifica eso. Dice, bueno, por lo menos no pierdo, ¿no? No sé. Bueno, es una matriz futbolística que tiene San Lorenzo, ¿no? No pierde demasiado, empata mucho. El último partido creo que perdió con Racing, no en Avellaneda, que fue goleada. Pero fue el último partido en el que San Lorenzo perdió. Pero después, vos decías, Gaby, ¿no? Jugó siete, empató cuatro y ganó tres. Así es, así es. Pero es un equipo que empata mucho. Está dentro de los equipos que más empate. Tiene seis. Claro, sí, sí, empata menos. Sí, si vas para el campeonato pasado también, ¿no? Es una cantidad impresionante de empates. Pero logró clasificarse para la Copa Libertadores de América. Y no digo que ese será el objetivo, ¿no? Porque me parece que debieran llegar a mitad de temporada algunos refuerzos más. Dice que San Lorenzo puede traspasar su grupo. Mirá, ampliamos los números de San Lorenzo. Por ejemplo, San Lorenzo ganó seis partidos, pero solamente seis de los últimos 26 que disputó. Seis de 26. Y no marcó goles en 22 de los últimos 52 partidos. Claro, es un equipo con poco gol. El poco gol que tiene, lo tiene hoy en el campo como titular Adán Barayro. Barayro marcó cinco de los nueve en la Copa de la Liga. Es un equipo que Insúa planteó con esa defensa de 3 barra 5. Que es muy difícil entrarle. Que también le cuesta mucho llegar al arco rival. Es la elección que tomó Insúa, ¿no? De todas maneras, hoy habrá cuatro hombres que tienen funciones ofensivas importantes, ¿no? Porque Cristian Ferreira tiene gol. Él es jugador de River. No tienen que darle tiro libre a San Lorenzo. No tienen que cuidarse boca de eso porque le pega muy bien. Creo que debe ser que mejor le pega hoy en los tiros libres en el fútbol argentino. De Guizamón corre mucho. Barrios es un buen futbolista. Y Adán Barayro es el goleador de San Lorenzo en el actual campeonato. Los equipos están en el vestuario. La gente está toda absolutamente metida en la cancha. Solo queda algún claro en la tercera bandeja de la que antes era visitante la que da al Riachuelo. Estamos a poco más de 15 minutos del comienzo de un gran partido. Como sigue la cosa en la Primera Nacional, Gabriel. Sobre 36 del primer tiempo sigue ganando Gimnasia de Mendoza. Sobre Colón de Santa Fe le está quitando el invicto. Gana el Lobo Mendocino por un tanto contra cero en la zona B. Muy bien. Estamos observando a través de un monitor que tenemos a nuestra derecha la majestuosidad de lo que es la gente en la tribuna. Aunque desde este lugar podemos decir, Diego, que tenemos una mejor perspectiva de lo que es la gente con respecto a cuando nos toca la cabina. Porque acá se ve prácticamente todo, salvo lo que tenemos encima nuestro. Sí, se ve prácticamente todo y se escucha mucho más. La verdad hay una euforia hoy impresionante. Noto como una alegría, un entusiasmo de la gente de Boca que ve que el equipo va tomando forma, que viene de atrás, corriendo de atrás y con chance cierta de meterse entre los cuatro. Y bueno, jugar la Sudamericana. Este año le tocó la Sudamericana. Y bueno, va a tratar de hacer un buen papel que hay muy buenos equipos también. Muy bien, aquí imagino que entran veteranos de Malvinas, porque es la semana, obviamente, en la que recordamos aquel 2 de abril de 1982 y hay 7 u 8 veteranos de Malvinas que están allí portando una bandera argentina, otra bandera con las Islas Malvinas pintadas de azul y oro, hinchas de Boca que han participado en la guerra de Malvinas hace ya más de 40 años. La multitud espera por un Boca ganador. Boca sabe que si gana estará dando un paso gigantesco por la clasificación porque es un grupo donde les cuesta ganar a los que tienen que despegarse más allá de Lanús y de Godoy Cruz. Neuvel tiene un partido mañana en Junín frente a Sarmiento Estudiantes. Ha perdido ayer frente a Defensa y Justicia. Y Defensa y Justicia con la victoria se colocó tercero en esta zona B. Así que no hay muchos lugares en el bondi que te lleva a los cuartos de final. A lo sumo queda uno para el cuarto y bueno, Boca se quiere anotar en esa situación. Tiene 16 puntos y gana se va 19 y con un partido menos. Totalmente vestida de azul y amarillo la bombonera. En la primera bandeja el azul, en la bandeja del medio la obvia banda amarilla y en la bandeja superior el azul. Un colorido espectacular en una tarde realmente excelente, aunque como decía Diego, algo calurosa, ¿no decías, Gabriel? Acá en Buenos Aires 32.8. 32.8 y hay sensación térmica 34.4. Claro, dicen que va a bajar abruptamente en las horas de la noche la temperatura, que va a llegar a 23 grados. Es decir, que va a bajar 10 grados desde este momento a las 9 o 10 de la noche, por lo menos en esta zona del país. Ahí lo vi pasar al jefe de prensa de Boca, Ángel Lúñez, el que cuesta saludar. Pero bueno, ahí está Ángel Lúñez, que volvió a las canchas después de largo tiempo. Y está también Leandro Viviani, otro amigo de Diego Boricchi, ¿no es cierto? Lo querés mucho a Leandro Viviani. Ahí está entonces la gente de protocolo esperando la salida de los equipos. Los suplentes saldrán aproximadamente en 5 minutos. Cielo celeste, la bombonera se mueve, la gente de Boca, como decía Diego, está feliz, porque Boca quizás está encontrando ese camino futbolístico. Ese camino futbolístico que lo puede llevar de la mano a la clasificación. En Cetro Hogar encontrás siempre las mejores ofertas en tecnología y electrodomésticos. Aprovechate a hacer cuotas sin interés y llévate todo lo que necesitas. En Contigiani encontrás las mejores opciones en pisos, griferías, sanitarios y materiales gruesos. Contigiani, somos la solución para toda la construcción. Jugada Cor 10, vino toro clásico tinto botella por litro, mil cuatrocientos noventa y nueve pesos. ¡Qué golazo de Cor 10! Viajá a Brasil con Flecha Bus, disfrutá tus vacaciones en Florianópolis y Camboriú. Comprá ahora tus pasajes en flechabus.com.ar ¡Qué jugadón se mandó! Vos también has el tuyo en jugadón.bet.ar Sitio oficial de apuestas deportivas en Córdoba. Ser responsable es parte del juego. ¿Todavía no pagaste con Modo? Aprovechá un 100% de reintegro en tu primera compra pagando desde la app o la app de tu banco. Mejor ahorrá con Modo, la billetera de los descuentos. Tu pasión ahora en tres cuotas sin interés. Templo del fútbol, donde el fútbol es sagrado. Nuevo centro shopping, unicenter, abasto shopping, templodelfootball.com.ar Toro, un clásico que se juega en la mesa argentina. Toro, defensores de lo nuestro. Beber con moderación, perdido a su venta a menores de 18 años. Actualizamos el fútbol internacional. Fecha 30 en la Premier League en Inglaterra. Ganó el Tottenham con Cuti Romero en cancha como local. 2 a 1 de Luton Town. Por su parte, ganó el Aston Villa con Divo Martínez en el arco. 2 a 0 frente al Wolverhampton. En un ratito juega el United visitando el Benford. Mañana será el turno de Liverpool contra el Brighton. Y del City frente al Arsenal. En este momento, 64 puntos para el Arsenal. Y el Liverpool, 63 para el City. 59 el Aston Villa, cuarto. Quinto el Tottenham con 56 unidades. Pasamos ahora a decir lo más importante en Italia. En la Serie A porque perdió la Juventus. 1 a 0 a mano del Acio. Mañana será el turno del puntero Inter. Enfrentando a Empoli. Inter 76. Milan 63. La Juventus 59 unidades. En Alemania se produjo un hecho, otro hecho curioso para el Bayern Múnich. Perdió de local 2 a 0 con el Borussia Dortmund. Por la fecha 27 de la Bundesliga. Y el Bayern Leverkusen ya le sacó 13 puntos. 73 para el Leverkusen. 60 para el Bayern Múnich. Muy bien. Una hegemonía que tuvo Bayern Múnich desde tantos años. Que está bueno que se termine un poco, ¿no? Por lo menos que algún año le dije. 11 seguidos. Creo que viene con 11 campeonatos seguidos el Bayern. Claro. Por eso entonces, bienvenido sea que haya una mini alternancia allí en Alemania. Ya están sentados en sus bancos los suplentes de San Lorenzo de Almagro. Ya están caminando hacia el banco respectivo los suplentes de Boca Juniors. Ya la mitad y algo más de los protagonistas están en la cancha. Obviamente son los 12 suplentes de cada lado. Faltan los titulares. Hoy será rojo, por ejemplo, titular en Boca, Diego, todo un tema. En Boca rojo va a ser a las lesiones un jugador notable por jerarquía. Sí, bueno, hay que ver si agarra continuidad. Ya jugó el otro día contra Central Norte de Santa. No jugó todo el partido. Va agarrando ritmo. Pero bueno, lo único que lo ha tumbado en Boca son las lesiones. Porque ha tenido muchas, ¿no? Y largas. Sí, las lesiones y además los jugadores que estuvieron en el preolímpico, que no fueron pocos, ¿no? Porque hoy en la mitad de la cancha tenés a Lecky y a Medina, que estuvieron ausentes varios partidos por el preolímpico. Tampoco pudo estar Valentín y algunos partidos, justamente por estar presente en esa selección que dirige Javier Mascherano. Están terminando de salir los suplentes y ahí está el técnico de Boca. Todo vestido de azul, ¿eh? Tanto pantalón largo como remera azul con el escudo de Boca. Por supuesto, Diego Martínez, el técnico Genaise. El Toyotero, BCA Repuestos, suma al Toyofono su WhatsApp, 351-8039-300. Despachamos en todo el país, Córdoba Capital, gratis. BCA Repuestos, 351-8039-300. Todo lo que querés está en Naldo. Tecnología, motos, bicis, muebles, herramientas y mucho más. Pasá por nuestras sucursales o ingresá a naldo.com.ar. ¡Prepara Punta Fuerza! ¡Directo a Carlos Paz! ¡El destino que todos eligen! ¡Villa Carlos Paz todo el año! Hablando de lo que nos decía el historiador de Boca del 69 y de los mendocinos, acá está justo unos metros más abajo Roberto Domingo Rogel, ¿no? Con su nieto, me parece, mendocino que la rompió en Boca. Y bueno, también estuvo en el equipo, decía el 74, ¿no? De Rogelio Domínguez, que no logró ser campeón. El que metió el gol en el primer partido de la era Menotti, ¿no? En la Argentina-España. El gol contra España, claro. Roberto Domingo Rogel. Todos los partidos viene a la bombonera, este, ex técnico además, en el fútbol argentino. Aparecen los titulares de San Lorenzo de Magro, vestidos de blanco, con vivos azul y rojo. Aquí están los hombres de Rubén Darío Insúa, yendo a la mitad de la cancha, para juntarse con el plantel de Boca, que en este momento está saliendo también por el túnel de la mitad de la cancha. Miles de papelitos que caen desde la tercera bandeja y la segunda bandeja de lo que antes era la visitante, aunque no llegan a caer por ahora en el campo de juego, para que no haya un trabajo extra, aunque sí lo habrá para la línea, porque ya pasó frente a Racing. Se demoró mucho el partido porque los papelitos en los palcos tapan la línea lateral, y allí tendrán que estar los trabajadores, en este caso de mantenimiento de Boca, tratando de sacar esos papeles que caen y tapan la línea lateral. Ya están entrando a la cancha San Lorenzo y Boca, encabezados por Barreiro y por Marcos Rojo, ambos capitanes, San Lorenzo y sus ganas de que se repita parte de la historia. Boca, sabiendo que viene jugando de menos a más, y quiere ser cuarto finalista de este campeonato, y además afrontar con todo el comienzo de la Copa Sudamericana, en este caso para Boca, el humo azul y amarillo en tres cuartas partes de la cancha, espectáculo colorido en la salida de dos gigantes del fútbol argentino. ¡Ay, gol! De gimnasia de Mendoza lo hizo Jeremías Rodríguez, 46 del segundo tiempo, el Lobo Mendocino, derrota a Colón en la primera nacional, le saca el invicto, gana gimnasia 2 a 0. Muy bien, importante victoria del Lobo Mendocino, así están los jugadores de Boca y San Lorenzo, que van corriendo hasta la mitad de la cancha. Mirá la bandera que tenemos al lado, tremenda bandera, se está desplegando sobre toda la platea gigante, desde el tercer piso, otra en la 12, la barra de jugadores, tremenda la coreografía que está en la bombonera, y justo Rogel venía del gimnasio de Mendoza cuando vino a Boca, justo lo nombramos. Claro, allí está la fila que se forma para el saludo protocolar entre los jugadores de Boca y San Lorenzo, comienza a saludar Pareiro a todos los jugadores de Boca, y allí está el saludo previo al comienzo del partido. La bombonera vestida como en las viejas y gloriosas citas clásicas del fútbol argentino en toda su riquísima historia. Hoy, además, en etapas decisivas de un torneo, porque se sabe que de una derrota hoy no se sale bien parado, porque después falta muy poquito por jugar, por eso hay mucho un juego hoy entre Boca y San Lorenzo Diego. Sí, y que no digan, no le interesa a nadie este campeonato, mirá lo que es la cancha, mirá lo que es la euforia. Se está alentando para este partido, para esta copa, mientras posan con los veteranos de la... Y muchas veces dicen, no, esta copa es una copa menor, o que importa es la copa Libertadores, no, importa todo. Mientras la gente canta con la B, recordando que San Lorenzo fue el primer grande en irse al descenso en el año 81. Los jugadores de San Lorenzo que se abrazan y se dan fe, entre ellos el equipo comandado por Rubén Darío Unzúa, un prócer de San Lorenzo del Magro, el que podrá empatar mil partidos, pero la gente lo va a seguir queriendo. Otra bandera más, haciendo gala de un despliegue fantástico de banderas, el público de Boca. Otra con la sigla del club atlético Boca Juniors, que ocupa segunda y primera bandeja del sector popular. Y el que nos salta es un inglés, obviamente, por la bandera de Malvinas, los banners también, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Las banderas, tremenda, la bandera que ocupa dos bandejas en la popular donde está la barra de Boca. En el partido con Racing no tenían esos expulsores de aire que tiran y arrojan los papeles a su costado. Sí, se iban con el rastrillo, ¿no? Se iban con el rastrillo. Así que hoy Boca, sabiendo que podía pasar, rápidamente ha solucionado el tema. Y están los jugadores en la mitad de la cancha, formando un círculo, justamente en el círculo central, con los veteranos de Malvinas. Están ambos capitanes, posando para la foto, junto al árbitro principal, Nazareno Arasa. ¿Tus neumáticos están pidiendo el cambio? Ponelo a Altamirano. Comeríasaltamirano.com.ar. Avanzando siempre. Si buscas una elección segura, pensás en FB, la marca argentina de griferías más recomendada por los especialistas. FB, grifería de alta tecnología. A la alegría de la tercera estrella, se le suma otra alegría, porque ahora el que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere en Quilmes.com.ar. Formados allí, en el círculo central, los planteles de Boca y de San Lorenzo del Magro, el homenaje a los héroes de Malvinas. Vamos a escuchar seguramente el himno, o veremos que han preparado, en este caso, con el homenaje a los héroes de toda la vida, que serán los de 1982. Los aplausos del público presente, porque aquí no hay grieta. Aquí todos pensamos igual. Cuando nos referimos a los veteranos de Malvinas, evidentemente todos los argentinos piensan exacto lo mismo. Y ahí está el que no salta, es un inglés, como decía Diego, es el canto de toda la cancha. Otra bandera que despliega Boca Juniors con las Islas Malvinas y los colores azul y amarillo. Los hinchas, los veteranos de Malvinas que saltan al compás del público, el público que los aplaude. Un emotivo momento, hemos vivido en la bombonera. Para Volkswagen, camiones y buces, entregar va mucho más allá de transportar una carga. Entregar es ofrecer más eficiencia, más confort, más seguridad y más tecnología. Volkswagen, camiones y buces, entrega más valor para su negocio. Y esto se hizo en todas las canchas con veteranos de guerra vinculados a cada equipo. Agradecen, tiran besos, porque hoy es el día del veterano de guerra, bueno, el 2 de abril. Y esta gente que fue tantas veces maltratada, destratada, tantos suicidios que hubo a la vuelta de Malvinas. Recibir este reconocimiento de la gente me imagino que le llena un poquito el alma. Y vos pensá, Diego, que más de la mitad de los presentes no había nacido cuando estuvo la guerra, ¿no es cierto? Es decir, es algo que penetra en cada argentino, cualquiera sea la fecha de su nacimiento. Va a comenzar el partido, va a mover Boca Juniors. Comienza la duodécima fecha para Boca y para San Lorenzo del Magro. Relata el primer tiempo. Gustavo Vergara Frente a la pelota se coloca Cristian Medina, el clásico. Y dale, Boca, dale. Hacia el arco queda a Casa Amarilla. Atacar a Boca en este primer tiempo. Hacia el arco queda al Riachuelo. Lo hará San Lorenzo del Magro. Un clásico de todos los tiempos. Con bastante en juego. Nada más y nada menos que alcanzar la chance de la clasificación. Porque gane uno u otro, nadie estará clasificado. Pero estará un poco más cerca de lograr el objetivo. Se dilata un poco el comienzo del partido. Le va a tocar mover a Boca. ¡Ja, ja, ja, Hamilton! Es el punzor oficial de la pasión argentina. ¡Hamilton! ¡Herramientas para ganar! Talleres Vélez. Será el partido de las nueve de la noche, Gaby. Allí estará el Bocha Uriel junto a Gustavo Gutiérrez. ¿Es así? Así es, el Bocha del ingeniero Gustavo Gutiérrez. Para lo que será un partidazo a las 21 del Kempe. Talleres y Vélez. Qué lindo partido ese, ¿no? Tanto en juego también. Quizá más que en este todavía, ¿no? Porque ahí tenés un Vélez que está en este momento en zona de clasificación. Un Talleres que si gana lo estará. Movió Boca y comenzó el partido. Largo remate del Capitán Rojo. Marca Campi pasó de largo. Le queda la pelota a Varaida. La tira hacia delante Varaida. Remate del Perrito Barrios. Hacia la mitad de la cancha. Gana Lima. Le queda la pelota a Boca. Gana Varaida. La baja bien Varaida. La toca hacia el medio. Intenta llevarse la pelota el ciclón. La pelota es recuperada por Boca. Y ataca a Boca entonces. Atención. Va a venir el remate. Intenta meterse en el área. Se la llevó hacia el costado Langoni. Sigue Langoni. Para Langoni. Sigue Langoni. Se frenó. Cae. Falta, 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 falta. Tiro libre para Boca. Que arrancó con todo. Con dientes apretados. Yendo a buscar el triunfo. En RosettiDeportes.com. Pues compras online. Llegan más rápido a todo el país. Además las puede pagar en costa. Con crédito con débito sin interés. Aguante la compra. Aguante Rosetti. RosettiDeportes.com. La perdió Irala en el medio. Después fue hacia el costado. Y lo bajó a Langoni. Es un tiro libre sobre la derecha. Se para un zurdo. Zenón se para un derecho. Vamos a ver. Me parece que le va a pegar Zenón. Que levanta el brazo. Veremos entonces. El tiro libre. Que favorece a Boca. Dos hombres en la barrera. Todo San Lorenzo. En actitud defensiva. Vino al centro. Entró Cavani. La peinó. La tapó al arquero increíble. La tapó al arquero increíble. En la segunda instancia. Estaba el gol de Boca. No se puede creer. Cómo se ha salvado. El conjunto de San Lorenzo. Alcanzó a tocarla rojo. Y era gol. La tiene Cavani. Toca hacia atrás. Va para Zenón. Se metió el área. Zenón tiró. Y Altavirano. Altavirano. Se queda con la pelota. Casi gol de Boca. La primera. Era el centro de Zenón. La peinó Cavani. En el primer palo. Llegó a ponerle la suela. Marco rojo. En el área. Chica. Casi. Tremenda atajada de Altavirano. Viene buscando la pelota. San Lorenzo. Que trata de salir. Se un asedio. Pero no puede. Porque hoy tiro libre para Boca. Primeros dos minutos a todo Boca en la bombonera. Ya ese final Mendoza por la primera nacional. Gimnasia le sacó el invicto a Colón de Santa Fe. Le ganó 2 a 0. Bueno. Gran victoria del globo. Mendozino entonces. La pelota es de Boca con Rojo. Rojo que la va parando. Ya atajadón de Altavirano. Puro reflejo. Era gol. Sale buscando la pelota. Blanco. Blanco que toca para Cavani. El toque de primera de Cavani es malo. Recupera a San Lorenzo. La tiene Ferreira. Ahí está atacando Ferreira por el medio. Sigue Ferreira. La volcó hacia la izquierda. Dejó pasar Barrios. Le quedó a Baray. La pegó. La pelota que rebotó tras el remate. Del futbolista Arellizamona. Hay tiro de esquina. Que favorece a San Lorenzo. Viaja a Brasil con Flecha Bus. Disfruta tus vacaciones en Florianópolis y Camboriú. Comprá ahora tus pasajes en flechabus.com.ar La gente ovacionó a Cavani porque hizo un malo un pase para atrás. Y después terminó bloqueando el remate del jugador de San Lorenzo en el borde del área. Es córner para el cuervo. Vendrá el córner para San Lorenzo. Tiga el magro. Va a venir el remate desde la esquina izquierda. Allí está el centro. No salió el arquero. La pelota que quedó allí. Pero va sacando la boca de contra. Pica Zenón. Viene Zenón por su acto izquierdo. Va llegando a otra vista de la cancha Zenón. Pelotazo largo. Buscando a Langoni. La marca de Mal con Braida. Allí está Braida que le deja salir. Es lateral para San Lorenzo. Con Banco Macro tenés más beneficios. Sacá hoy tu tarjeta 100% online y empezá a disfrutarlos. Braida en el lateral izquierdo en zona de palcos. Va impulsando la pelota hacia adelante. La va peleando y la va perdiendo. Allí el futbolista Barreiro. Pero quedando a Víncula. La toca a Víncula. Va a buscar devolución. La tira el peruano. Va por derecha a Boca. Se frenó muy bien a Víncula. Tiró al centro. Rechaza la pelota Campi de cabeza. Y la viene a buscar Giai. Allí está Giai. Tirándola hacia adelante buscando a Irala. Lo anticipa a Irala. Se la va llevando a Boca. Atención. Va por izquierda. Lautaro Blanco. La pelota rebotó en él. Ahí lateral para San Lorenzo. Dice Arasa. En Cetro Hogar encontrás siempre las mejores ofertas en tecnología y electrodomésticos. Aprovechá estas seis cuotas sin interés y llévate todo lo que necesitas. Empezó con todo Boca. Es bien Lautaro Blanco. Se estaba proyectando. Bueno, lo trabaron justo. Pero picante Boca en el comienzo. Va a buscar el valor en la mitad de la cancha. El futbolista de San Lorenzo pierde la pelota. Allí Leguizamón. Un rebote le quedó a Zenón. Toca con rutitos de Zenón para Medina. Ahí está Medina. Tocó hacia adelante buscando a Langoni. Marca. Allí Romania. La tira hacia adelante Romania. Le queda a Luján. La tira larga Luján. No tiene salida San Lorenzo. Está muy apretado por Boca. En Contigiani encontrás las mejores opciones en pisos, griferías, sanitarios y materiales gruesos. Con Tigiani somos la solución para toda la construcción. Sale buscando el valor del vínculo. La toca para Lima. Estaba parando Lima. Se la va llevando Lima. Se frena Lima. Le quitan la pelota. Atención. Intenta Ferreira. Quedó hacia atrás. Atención. Hay penal para mí. Hay penal para San Lorenzo. Eso sí es penal para San Lorenzo. Claro penal para San Lorenzo. Lo tomaron al hombre del ciclón. Cuando se metía en el área, Arasa lo vio claramente. Ni el bar va a poder cambiar esto. Me parece que es un claro penal que cometió Lema a favor de San Lorenzo. Sí, robó la pelota. Estuvo austuto el jugador de San Lorenzo. Mientras Rojo está en el piso. Esperemos que no sea nada. Lema lo camiseteó. Apenas sintió el camiseteo el jugador de San Lorenzo. Se dejó caer. Fue apenas lo agarró. Pero se dejó caer el jugador de San Lorenzo. No dudó. Se la llevaba así. Vareiro lo agarró de atrás. Lema lo amonestaron. Ni es penal para San Lorenzo. Y cuando cae Vareiro, choca contra Rojo. De frente. Estaba en el piso Rojo. Vamos a ver qué es lo de Rojo. Pero bueno, para mí no hay chance de que se anule el penal. Muy bien. Están atendiendo al defensor de Boca. Tomó la pelota. Le guisamó. Yo creo que le debiera pegar Vareiro seguramente. Pero Vareiro rompa un par de penales. Seguro David tiene el dato. Rompa un par de penales. Este, lo ha pateado. Salvo que sea parte de la táctica de distracción, ¿no? Vamos a ver qué es lo de Rojo. En el tobillo me parece que fue. Fíjate que lo quiere agarrar del hombros. Y se deja caer. Y cuando cae Vareiro. Le chocan el tobillo a Rojo. Sí, el tobillo izquierdo de Rojo. Bueno, vamos a ver quién le pega. Estaba al lado Arasa, no dudó. Vamos a ver quién remata. Cuando Rojo está dialogando con el árbitro. Tenía la pelota de Le guisamón. Se la sacaron. Estamos tan lejos de ese arco. Ferreira lo tiene ahora. Sí. Ahí le tiene Ferreira. No sé si hizo dos goles, ¿no? Ferreira en este campeonato. Sí, el último contra Goducruz también. Claro. Veremos porque siguen protestando los jugadores de Boca. Mientras tanto, el penal es para San Lorenzo en su primera incursión en el área de Boca. Penal para San Lorenzo. Lo está chequeando el VAR. Por lo menos esto se informa acá la transmisión, ¿no? Así es. ¿Quién queda? Vareiro, ¿no? Porque está con Giai al lado. Escuchá a la gente de Boca. Escuchemos a la gente de Boca. Quiere empezar a atajar el penal. Escuchemos. Así es. Ferreira, ya que tiene la pelota en su poder. A su lado, Agustín Giai. Le dan mucho aliento, evidentemente, a Borreiro. Pero me parece que era toda una escena para que esté más tranquilo Vareiro y le va a pegar el paraguayo. Aquí está Adam Vareiro frente a Leandro Vareiro. El aliento es como si Boca estuviera ganando 3 a 0. Es impresionante. Se para frente al balón. Adam Vareiro. Penal para San Lorenzo. 55 a 10 hinchas de Boca cantando. Penal para el ciclón. Allí está Parreiro. No toma mucha carrera. Parreiro le pegó. La picó. Gol. Gol. El de San Lorenzo del Magro. La picó. Parece un fantasma del loco Abreu. Adam Vareiro. La picó ante Bray que se tiraba hacia la izquierda. Y allí quedó la pelota bancita. Que pegó en la red. Hay que hacer un penal así, ¿eh? A mí no me gusta. Pero si termina en gol. Bienvenido para Vareiro. Bienvenido para San Lorenzo. Vareiro la picó. Bray no pudo hacer nada. San Lorenzo 1. Boca 0. Un goleador. Los hace de todos modos los goles. Y dale, y dale, y dale, Toro, dale. Beber con moderación prohibida su venta menor de 18 años. Se hicieron toda esa puesta en escena para que Vareiro no se pusiera nervioso. La verdad, patear un penal así es un riesgo tremendo porque no se llegó a elevar mucho la pelota. Bray fue a la izquierda, la pinchó al medio, bajita, si se quedaba parado la atajaba el arquero y era un papelón. La gente de Boca fue impresionante el espectáculo que montó para poner nervioso a Vareiro que la picó. No es uruguayo, paraguayo, se lo hicieron a Vareiro, lo metió Vareiro, gana San Lorenzo 1 a 0. Y Vareiro que marcó 6 de los 10 goles de San Lorenzo en la Copa de la Liga de los últimos 30, tanto que marcó el ciclón. Vareiro hizo 21, gol 39 con la camiseta de San Lorenzo. Ya le había marcado 2 goles a Boca en el nuevo gasómetro. Es impresionante el poder de gol de Vareiro. La incidencia que tiene en este San Lorenzo de Insúa, Adam, ¿no? Sí, acaban de amonestar a Braida que lo tiró a Advíncula contra los carteles, hay poco espacio ahí, bueno, ya se recupera Advíncula, lo amonestaron a Vareiro, pero sí, lo de Vareiro es medio San Lorenzo, digamos, más con el poco gol que tiene. Brindrá el remate, atención, vira el centro, rechaza la pelota Giai, le queda la contra San Lorenzo, va a buscarla Leguizamón, pelota rechazada, va a buscarla Altamirano. Y ya en el tiro, en el arquero del ciclón, que en el primer minuto, de manera magistral, tapó un remate de rojo, prácticamente a un par de metros de la línea de sentencia, pica Leguizamón, va corriendo por derecha Leguizamón, rebotó y se va al córner para San Lorenzo, que con poco lo está complicando Boca, no solo lo complica, le gana uno a cero. Auspicia este momento, Banco Macro, pensá en grande, pensá en macro. Vamos a ver cómo reacciona Boca, que había empezado mejor, recordemos que tanto contra Racing como contra Beguerano iban perdiendo en distintos momentos del partido y lo dio vuelta. Vendrá el remate, desde el costado derecho el córner para el ciclón, que suma 18 puntos con esta victoria parcial. Vendrá el centro rumbo al área de Boca, gana el ciclón de Isú a uno a cero, aquí en la Boca, el centro será de Ferreira, vino el centro potente de Ferreira, segundo palo. La pelota le queda a Barrios, ahí va a buscar el chiquito Barrios, empujado a Barrios, queda quedando igual la pelota a él sobre la línea lateral. La tira hacia atrás para Giai, allí está Giai, toca más atrás para Altamirano. Altamirano que le pega alto, fuerte lejos, pica Barrios, allí va en la zona de los palcos, la bajó Barrios, marcó víncula. La tira sobre un costado fuera, lateral para San Lorenzo. Ahora, Gabriel, hay que pegarle un penal así, ¿eh? Impresionante, me hizo recordar mucho, lo dijo Diego, al loco Abreu, ¿no? Bárbaro. Sí, insisto, correse el riesgo de un papelón tremendo, pero bueno, era la vía, coincidimos en que fue penal, ¿no? Un penal muy leve, tonto, pero fue penal. Sí, 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 sí. De Lema, ¿no? Gaspenas lo manoteó, tienen esa tendencia a usar los brazos los jugadores, también la tendencia lógica del fútbol, pero se dejó caer Barrios y el árbitro estaba al lado. Sale buscando la pelota a Lima, allí está Lima, tocando para Blondil, la va parando Blondil, va cruzando la mitad de la cancha a Blondil, la va tocando para Víncula. A Víncula que la va retrasando para Lima, se le va llamando Lima, allí está Lima, en la mitad del terreno, tocó hacia atrás, va a buscar la posición de Rojo. Rojo que toca cortito, buscando la posición de Blondil, cambia de frente Blondil, marca Giai, gana bien, allí Giai, se le va llegando Leguizamón, allí está Leguizamón, tocó y se va, pero pierde la pelota con el X. El X que va tocando para Medina, Medina que se la lleva, traspasando la mitad de la cancha, sigue Medina con la pelota, va por afuera, por izquierda Blanco, va para Blanco, la paró Blanco, piso la pelota, toca hacia atrás, va para Zenón. Zenón que toca hacia el medio para el X, el X para Víncula, marca todo San Lorenzo, allí está Víncula buscando a Langoni, la paró Langoni, quiere sacarse de encima, la marca de Braida, la toca hacia atrás para Lima, Lima que la hace correr. David buscando Zenón, la paró bien, Zenón enganchó, mal, gana Giai, Giai que toca cortito hacia delante, traba Blanco, le queda la pelota, atrás el rebote a Cavani. Allí está Cavani, abierto por izquierda, la metió en el área, va la pelota, entonces por parte de Zenón al córner, la tiró Romani, a córner para Boca. Viaja a Brasil con Flecha Bus, disfruta tus vacaciones en Florianópolis y Camboriú, compra ahora tus pasajes en flechabus.com.ar Vendrá el córner de Zenón, allí está el tiro de Quina, que favorece a Boca, vino el zurdazo de Zenón, el rechazo, pide en penal, no le dan, lo bajaban a Lima, dice el público, la pelota que va para Zenón, habilitado, Zenón habilitado, llegó, tiró al centro, Romani, la saca de cabeza, la viene buscando por el costado Barriol, toca hacia atrás. Para mí es para revisar ese agarrón, ese agarrón a Lima. Viene buscando la pelota ahora, el futbolista Lautaro Blanco, Lautaro Blanco para Blondel, se le lleva a Blondel, la va tocando hacia adelante, intenta Boca, ahí está Cristian Medina, viene el pase muy bueno para Blondel, Blondel devolvió para Medina, se la llevó a Medina, sigue Medina, la abrió para Víncula, tiró al centro, malo, rechaza Campi, le queda la pelota a Boca con Langoni, toca hacia atrás el equi, va para Lima, la para Lima, se da vuelta a Lima, la va tocando hacia adelante, Lima para Víncula, tocan para Lima, Lema tira al centro, marca Campi, le quedó a Víncula, a Víncula para Blondel, tiró al centro Blondel, marca Giai, de cabeza, y le queda Leguizamón, le toca muy bien Leguizamón, Gelindra contra tiene San Lorenzo, si la hace bien Ferreira, está solo Giai, está solo Giai, ahí está Ferreira, hacia arriba el área, se engolocinó Ferreira, increíble lo que hizo Cristian Ferreira, solo Vareiro, y solo Giai, y tiró él. Sí, iba avanzando con Giai que le picaba, pero claro, también el central lo iba marcando, me parece que era pase allá, y vio el hueco, le pegó muy mal, no sé si van a revisar el anterior. Lo agarra, lo toman de la camiseta, lo tiran, sí. Sí, sí, para mí, bueno, ya reanudó el juego, porque primero lo agarró Lima, pero le termina metiendo un agarrón muy grande, y bueno, no se cobró nada. Qué pelota perdió Ferreira, increíble, ¿no? Giai estaba solito por Dovichia, y me pareció penal para Boca, sí, penal sobre Lima, la viene buscando al jugador a víncula, la tira hacia delante a víncula, hay infracción, dice que no el árbitro vio al centro, entró Cavani, la pelota no rechazada, allí, por el fondo de San Lorenzo del Magro, le queda Leguizamón, la tira larga para Vareiro, va corriendo Vareiro, marca Boca, Latine Vicky, va tocando hacia delante, van para Zenón, recupera el balón Luján, Luján que toca corto para Irala, Irala que toca cortito hacia el medio, va para Ferreira, se da vuelta Ferreira, la hizo bien Ferreira, pero la alargó mal, la viene buscando Cavani, hay una Boca en el piso, se interrumpe el clásico, en 16 minutos y medio, gana San Lorenzo 1 a 0. Actualizamos la zona B, entonces, Godoy Cruz y Lanús, 23 puntos, defensa 20, estudiantes 18, está acá en los primeros 4, luego, Newells y San Lorenzo, 18, el ciclón queda sexto, por diferencia de gol, Unión 17, Boca octavo con 16. Horrible la lesión en la rodilla de Blondel, desesperado el árbitro haciendo el gesto, acaban de repetir la rodilla derecha, cuando frenó se le dobló toda, me parece que puede ser complicada la lesión esta de Blondel, lamentablemente. Sí, le quedó. Sí, porque además está preocupada. Mirá, que cae clavada el botín, el pato, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Sí, sí, horrible, la rodilla derecha, ya están diciendo cambio, se rompió todo, me parece, la rodilla, lamentablemente. Qué bárbaro, qué bárbaro, la verdad. Tremendo cuando uno ve ese tipo de acciones en el fútbol, ¿no? Que no se le puede desear a nadie ese tipo de lesión, además, solo, ¿no? Generalmente este tipo de lesiones graves se dan solos. Quizás mal. Acá se vio que se quedó clavada la rodilla derecha y se le torció todo. Iba como él para un lado, la rodilla se quedó, va a venir Saralegui, está intensificando la preparación, pero obviamente es una lesión fea de rodillas. Muy bien, feo momento del partido, cuando un jugador se va con una lesión que uno advierte que puede ser muy grave, ¿no? Esperemos que no, esperemos que no. Sale Blondel en el carrito, se viene Escabe Saralegui para ingresar en Boca Juniors, el partido está 1 a 0 para San Lorenzo, allí está el árbitro dialogando con Lema. Lema le debe querer recorrer la jugada del penal. Para mí, ya desde hace un tiempo, tratan de los centros no cobrar, por eso hablan tanto los árbitros. Primero, están agarrados los dos, pero cuando llega la pelota, le mete un tirón hacia abajo, el defensor de San Lorenzo, creo que era Campi, a Lema, que vos lo ves y decís esto es penal. Bueno, se ve que los árbitros están decididos a no cobrar eso, pero sí en una jugada, aunque sea un leve agarrón, que lo frenó a Vareiro, se cobró penal. Hay tiro libre para Boca Juniors, el árbitro va a hacer un bote a tierra, pero la pelota le va a corresponder a Boca con Zenón. Allí está Arasa, esperando que se haga el cambio. Saralegui por... Presentamos el cambio, ¿no? Presentamos, sí. Entra Javes Saralegui, sale Blondel, aplaudió a la gente, obviamente, por este chico que está andando muy bien, además del golazo a Racing, el otro día jugó muy bien también contra Central Norte, y bueno, esperemos que no sea muy grave, que sea un esguince nada más. Sale Campi, cuidando la pelota, que se vaya afuera, ahí saque de meta, que favorece a San Lorenzo del Magro, acomoda la pelota Altamirano, el arquero del ciclón. ¿Con quién debuta San Lorenzo en la Libertadores? Gabriel. Estará jugando el próximo miércoles contra Palmeiras en el nuevo gasómetro. Ah, le tocó uno fácil, ¿no? Fácil para arrancar para San Lorenzo. Ahí está el remate del arquero Altamirano. Largo pelotazo, va a saltar para buscar esa pelota el futbolista Barreiro. Le queda allí a Lautaro Blanco. Quedó lesionado Barreiro cuando cayó, ¿eh? Sí. Qué accidentado, ¿no? Porque empezó con rojo la jugada del penal. Sí. Saltó y habrá caído mal, porque él cabeceó. O no, no sé si... No, me parece que lo... Cuando se agarra la cabeza Barreiro... Qué mal, ¿no? Lo que está llorando, ¿no? Como se toma el rostro... No, cae mal, cae mal. Rodilla izquierda, me parece que es. Bueno, veremos qué pasa. Qué minutos accidentados del partido. Ahí no vimos una torsión ostensible de la rodilla, como en el caso de Blondel. Pero bueno, esperemos. Yo no vi algo tan duro en este caso. Pero bueno, habrá que ver. Todavía no ha entrado el cuerpo médico de San Lorenzo de Almagro. Está el partido detenido. Ya estuvo detenido con la lesión de Blondel. Ahora con la supuesta lesión del goleador de San Lorenzo, que se reincorpora. Bueno, después de Boca, decíamos, San Lorenzo debuta en Copa Libertadores contra Palmeiras el miércoles que viene en el nuevo gasómetro. El sábado 6 será local de defensa y justicia por la Copa de la Liga. Y el miércoles 10, visitante independiente del Valle. La gente chifla porque se está poniendo el botín que se le había salido. No va a salir de la cancha. La gente se queja por eso. Me parece que estaba actuando un poco Barreiro, ¿no? Salve buscando el balón a víncula. Allí está a víncula con el balón. En realidad no salió porque no lo atendieron. Él quedó en el piso y se levantó sin que ingresara el cuerpo médico. Le van tocando para Rojo. Rojo hacia atrás. Ville buscando el balón por el medio Medina. La para Medina engancha hacia el costado izquierdo para Blanco. Allí está Blanco parando la pelota frente a la marca de Giai. Sigue Blanco, va por afuera de Giai. Tiro al centro, es córner, rebota la pelota en Giai. Es córner para Boca. A auspicia este momento, Banco Macro. Pensá en grande, pensá en macro. Todos los córneres, Langón y Zenón. Vendrá el remate de Zenón. Allí está Zenón, tiró el centro. Rechaza la pelota Campi. Uno de los lungos que tiene el clásico. Y la tira afuera. Ahí la tira el para Boca. Allí está Jave y Saralegui buscando a Medina. Va para con el pecho Medina, toca hacia atrás. Va para Saralegui. Saralegui la pone en el área para víncula que no va a llegar. Se tira buscando un penal que no es. Y ahí saque de meta para San Lorenzo. Jugada Cor 10. Paleta de Cerdo El Kilo. 2.999 pesos. Qué golazo de Cor 10. Sigue dominando Boca. Está bastante metido atrás San Lorenzo. Que cada tanto mete alguna contra como esa de Ferreira. Le va a pegar al Tamirano. Allí está el remate del arquero de San Lorenzo del Magro. Se vuelca hacia la izquierda el balón. Cabezazo de Barreiro hacia el medio. Va la pelota. Pasó de largo para Ferreira. La para Ferreira. Se la lleva Ferreira. Mira para Nama. Toca para Giai. La para Giai. Pisa la pelota. Devuelve para Ferreira. La abre a la derecha para Luján. La tiene Gonzalo Luján. La tiene él. La pelota va tocando hacia el costado. Derecho para el Guizamón. La pelota se va afuera. Es lateral del ciclón. Este verano viaja por Argentina con Flecha Bus. Comprá ahora tus pasajes en cuotas sin interés en flechabus.com.ar. Sobre el costado lo hace Giai. Entra Barreiro. Por ese costado derecho buscando a Giai. La pelota que rebota. Pero no. Falta. Tiro libre. Que favorece a Boca Juniors. Acomoda la pelota. Allí el futbolista Marco Rojo. Es Jugadón se mandó. Vos también hacés el tuyo. En jugadón.bet.ar Sitio oficial de apuestas deportivas en Córdoba. Ser responsable es parte del juego. Flamir buscando vínculo. Cruza la vista de la cancha. La va tocando hacia adelante. Intenta retener el balón. Boca Juniors. La pelota que va para Víncula. La Víncula que la para. La tira hacia atrás. Va para Lima. Allí está Lima. Toca cortito de Lima. La va volcando hacia el vídeo. Intenta Boca con el Icky. El Icky que se da un rodeo. Y la va tocando otra vez para Medina. La para Medina en 24 minutos del primer tiempo. El pase para Saralegui. Mal pase de Saralegui hacia adelante. Rechaza a Luján. Le va a quedar la pelota a Lima. Allí va a Lima. El ex Lanús. Se va quedando con la pelota. Y otra vez a intentar un ataque. Y el gallego Insúa que le dice. Vamos, vamos, vamos muchachos. Muévanse más. Va a venir buscando por el medio. Muy metido atrás a Lorenzo, ¿no? Muy metido, sí. Ahí está Víncula. Toca para Medina. Un rebote. Le quedó a Medina. Ahí está Medina. Frente a la marca de Braida. Traba Braida. Le quedó a Medina. Sigue Medina. Mira el área. Medina. Medina va a meter el pase. Cortito hacia adelante. Va para Langoni. El pase hacia adelante. Se va afuera. Repone. Boca Junior con un córner. Auspicia este momento. Banco Macro. Pensá en grande. Pensá en macro. Vendrá el remate. Esquina derecha. Vino el centro. Rechaza la pelota. Luján. Con un preciso cabezazo. La busca ahora Barrios. La va parando el perrito Barrios. La hizo muy bien. Frente a la marca de Zenón. Se la llevó Barrios hacia la mitad de la cancha. Sigue Barrios. Metió el pase. Hacia adelante un rebote. Le quedó la pelota a Barrio. Enganchó hacia el medio. Pierde balón. Se tiró para mí. Está bien lo que dijo o lo que interpretó Arasa. La viene buscando por el medio San Lorenzo con Luján. La toca de primera Luján. La recibe Barrio. Allí está Barrio. Toca para el Eguizamón. La pala el Eguizamón. En cara por derecha. Toca hacia atrás. Va para Giai. Allí está Agustín. Sigue Giai. La retrasa para Luján. Allí está Luján. Metió el centro al medio. Va a buscar la pelota. El futbolista Barrio perdió en la porfía. Y le quedó boca a la contra. Va Zenón. Va Zenón. Va Zenón. Va Zenón por el medio. Frente a la marca de Romagna. Zenón. Grabó el cacer izquierda para Cavani. La para Cavani. Se va dando vuelta a Cavani. La tira hacia atrás. Va para Saralegui. Saralegui que la abrió a la derecha para Advíncula. Allí está Advíncula. Paró la pelota. Va a pegarle de zurda. Le pegó. Rebotó. Buscando un gol de Libertadores. Allí Advíncula. La pelota no salió. Y la sacó hacia adelante Campi. Y se mide de contra el ciclón. Pelota para Varaida. Avanza Varaida. Lo empuja a Varaida. Y tiro libre para San Lorenzo que respira. Todavía no pagaste con Modo. Aprovecha un 100% de reintegro en tu primera compra pagando desde la app o la app de tu banco. Mejor ahorrá con Modo. La billetera de los descuentos. Venía como una locomotora. Advíncula. Frenó para la zurda. Como hizo el gol en la final. Como le hizo a Fluminense. Como le hizo a Colo Colo. Como hizo acá el día que estaba perdiendo Boca. Y lo empató contra el equipo colombiano. Bueno. Boca es más. San Lorenzo entretiene la pelota. No sabe bien qué hacer. Y espera. La quiere ganar. San Lorenzo. Con zona media la gana. Ahora. Zenón. Pelota que va para Medina. Medina para Saralegui. Saralegui que la paró. La tocó otra vez para Medina. Se la llevó a Medina. La volcó hacia la izquierda para Blanco. Ahí está Blanco recibiendo. Sigue Blanco. Metió el pase por lo bajo para Saralegui. Dejó pasar acá para Cavani. Sale el arquero. Que arroja. Se delante Altamirano. Se queda con la pelota. Sale desde el fondo el ciclón. Había sido bueno el intento de Cavani para Saralegui. Tu pasión ahora en tres cuotas. Sin interés. Templo del fútbol. Donde el fútbol es sagrado. Nuevo Centro Shopping. Unicenter. Abasto Shopping. templodelfutbol.com.ar El pase iba para Saralegui. Escuchó el grito de Cavani. Cavani se la dio de primera. Porque no la tocó Saralegui. Y por poco llega. La verdad. Boca está jugando con tres interiores. Zenón más por izquierda. Saralegui por derecha. Medina por el medio. Y los dos laterales se proyectan permanentemente. Blanco y Advíncula. Va sacando la pelota Ferreira hacia atrás. La viene buscando sobre el costado de Luis Irala. La perdió el juvenil Irala. Le va quedando el balón a Boca Juniors. Haití, lo libre azul y oro. Estamos en 28 minutos del primer tiempo. Con por lo menos 4 o 5 que se van a descontar. Actualizamos la primera nacional. Segundo tiempo 20 minutos. Gol de Almagro. Luis Irala. Almagro de local. Le está ganando a Rafael a 1 a 0. Sale buscando la pelota Lima. Lima que va tocando para Víncula. A Víncula se la lleva. La viene tirando hacia delante para Langoni. Luca hacia atrás. Va para Saralegui. Cambia de frente para Blanco. Va parando con su pierna izquierda. Blanco. Controló la pelota y la tocó hacia atrás para Guilequi. Fernández. Marcado por Leguizamón. La toca para Saralegui. La volcó hacia el medio. Rechaza a Romagna. Cuando entraba Cavani. Le va quedando la pelota por derecha a Víncula. Allí va Víncula. A recorrer metros hacia atrás. Para encontrarse con el balón. La va tocando para Leguizamón. Fernández que devuelve para Víncula. Víncula hacia atrás. Sale boca. Toro. Un clásico que se juega en la mesa argentina. Toro. Defensores de lo nuestro. Beber con moderación. Perdido a su venta menores de 18 años. Medina para Víncula. Va Víncula por derecha. Toque corto para Saralegui. Saralegui hacia el medio muy bien. Intenta boca. Pica Cavani. Sale el arquero. Rebotores que lo acaban. Y le pegó. Y se lo perdió. Hay córner. Hay córner para Boca Junior. Qué cerca. Estuvo el empate. Y qué bien el arquero Altavirano. Dos veces Altavirano. Dale, dale. Viaja a Brasil con Flecha Bus. Disfruta tus vacaciones en Florianópolis y Camboriú. Compra ahora tus pasajes en flechabus.com.ar. Mira el remate de Zenón. La pelota rechazada. Cae en el área. Atención Barrios. Qué bien la bajó Barrios. La pinchó y le cometen infracción. A Braida. Hay tiro. Libre para San Lorenzo. Quería hacer referencia a la doble atajada de Altavirano. Primero llega abajo ante el pase en profundidad. A Cavani. Tapa. La pelota se levanta. Cavani va hacia el arco. Cavani la va a tocar hacia el arco. Y se despega del piso. Vuela Altavirano. Y con la mano llega justo. Tremenda. Sobre todo la segunda atajada. Ya tuvo dos atajadas descomunales en el arquero San Lorenzo. Va buscando la pelota para rechazarla. El fondo de Boca recupera a Barrios. Barrios que toca para Braida. Se viene Braida. Lo bajaron a Braida. Dicen que no. El árbitro Arasa al lado de la jugada. La vienen buscando Medina. Ahí está Medina. Cae Medina. No pasó nada. Dice el árbitro. Deja correr el balón hacia la derecha para Giai. Retine Giai. Somos cadena 3. Estamos en todo el país. Vivimos el fútbol de la duodísima fecha de la Copa de la Liga. Por ahora gana San Lorenzo. Pelea el Eguizamón. Erra. La marcha de Blanco. Falta a favor de San Lorenzo. Cobrarazo. Se lo quieren comer en la bobolea. BCA. Repuestos Toyota. Más grande. Más servicio. Más stock. Ahora en Colón 4.615. Sí. En la Colón. BCA. Repuestos Toyota. No se deja presionar el árbitro. En línea general me parece bueno hasta ahora el arbitraje de Alasa. Salvo esa jugada que es más del VAR. Porque es difícil de ver los agarrones en el área. Salen Lima. La pelota que le queda a Irala. Irala que toca corretito. Va a buscar devolución. Irala que la pone hacia el costado izquierdo para Braida. La cambia muy bien para Luján. La tiene Luján. La va tocando para Giai. Allí está Giai. Va por derecha Giai. Toque corto de Giai. Devolución hacia atrás. Que va para Luján. La quiere tener un poco San Lorenzo de Almagro. Porque la ha tenido mucho más boca sin duda. Romagna tocando. Hacia el costado derecho para Luján. Vá hacia atrás para Campi. Le pega Campi a cualquier parte. No obstante la pelota le queda al perrito Barrios. Se la lleva Barrios más allá de la mitad de la cancha. Perseguido por Langoni. Allí está Barrios. La pone para Braida. Allí está Braida. La hizo muy bien. Qué lindo es Lalon de Braida. La toca hacia atrás y la gana muy bien el X Fernández. Un cruce fenomenal del X Fernández. Cuando estaba haciendo una jugada bárbara Braida. Hay infracción desde atrás. Hay tiro libre para Boca. Todo lo que querés está en Naldo. Tecnología, motos, bicis, muebles, herramientas y mucho más. Pasa por nuestras sucursales o ingresa a naldo.com.ar Mediana amarilla para Barrios. No, qué jugada está Armando Braida. Le faltó la última gambeta para ya entrar al área. Cruzó justo el X. Brarios buscando vínculo frente a Braida. Gana muy bien Malcom Braida. Se la va llevando. La va tocando para Irala. Irala, toque corto para Barrios. La va cuidando Barrios. Muy marcado. Se va hacia su propio arco Barrios. No obstante, tira bien la pelota hacia atrás. Buen jugador. Qué bien, Barrios. Qué bien la hizo. Sí, sí. Ahí está perdiendo la Irala. Falta de experiencia de Irala. Le quedó a Medina. Que mire, el cachó. El cachó. Le pegó. Y la tapó el arquero. La tapó el arquero. Se lo tiró a las manos. Medina. Se ha perdido el gol, Boca. Prepara, punta. Fue directo a Carlos Paz. El destino que todos eligen. Pilla a Carlos Paz todo el año. Bueno, qué error de Irala. Un pase al medio. La perdió después de la gran jugada de Barrios. Entró Medina. Enganchó. Le quedó para la zurda. Se la tiró al pecho de Altamirano. Que no tuvo que hacer mucho esfuerzo. Pero hasta aquí es la figura del partido. Sale bokeando la pelota. Adíncula. Toca hacia atrás. Va para Saralegui. El aliento estentorio del público de Boca. El equipo que va por el empate. Allí está Cavani. No fue falta. A pesar de la queja del uruguayo. La viene buscando Leguizamón. Se viene de la contra del ciclón. Sigue Leguizamón. La tira larga con su zurda frente a Lautaro Blanco. Se la va llevando bien Leguizamón. Se frenó Leguizamón. Cerca de la línea final. Va a tirar hacia atrás para Giai. Se mete en el área a Barreiro. Allí está Giai. Tocó para Ferreira. La para Ferreira. Lo hace todo más lento ahora San Lorenzo. Va para Giai. Toca y la devolución va hacia atrás. Intentando Barrios. La va parando Barrios. Me va tocando hacia atrás. Pero se esfumó lo que era un gran ataque para mí. Igual va a buscar San Lorenzo Trabilla. La pelota recuperada por Boca. Sale al córner. Es córner para el ciclón. Auspicia este momento Banco Macro. Pensá en grande. Pensá en macro. Le falta profundidad San Lorenzo. Quiere descansar un rato para parar con el ahogo que está sufriendo. Pero la tiene en tres cuartos y no me te pase. ¿No? Vendrá el córner para San Lorenzo del Magro. Desde la esquina derecha le va a pegar Cristian Ferreira. Estamos en 34.40 del primer tiempo de penal. Pareiro a los ocho. Marcó la diferencia a favor de San Lorenzo. Hasta aquí. Sí. Se estaban agarrando, ¿no? Se cayó al fútbol de Boca en el piso. Le va a hablar el árbitro. Bueno, ojito, le dice a Campi. Campi lo abraza al árbitro, como diciendo, me están abrazando a mí. Vendrá entonces. Porque no se cobra. Sabemos que no se cobra. El córner para San Lorenzo. Le va a pegar Ferreira. Allí está Ferreira. Vino al centro. Primer palo. Rechaza a Cavani. De cabeza afuera. Ahí lateral para San Lorenzo. ¿Tus neumáticos están pidiendo el cambio? Ponelo a Altavirano. Altavirano. Altavirano.com.ar. Avanzando siempre. Un lateral que va a impulsar por derecha Giai. El tiempo que se toma, ¿no? San Lorenzo para cada jugada. Sale Giai sobre el costado derecho. Intenta retenerla a Barreiro. La perdió. La recuperó Giai. Allí se la lleva Giai. Buen pase para Barreiro. Allí está Barreiro. Línea final. Tiró al centro. Y la pelota se va afuera. Impulsada por el paraguayo. Tiro del Mesta para Boca. Si buscás una elección segura, pensás en FB. La marca argentina de griferías más recomendada por los especialistas. FB. Grifería de alta tecnología. En conferencia de prensa, Insúa le tiró a la Chicana Martínez cuando era técnico de la Cana, ¿no? Con la pérdida de tiempo. Y en Salores, ¿o qué hace Insúa? Sí, sí. Es así. Todos lo hacen. Allí está Marcos Rojo. Algunos más groseramente que otros, ¿no? Pero sí. Va buscando la pelota Lima. Cruza la vista de la cancha Lima. La va tocando para Adríncula. Adríncula se le lleva. Sigue Adríncula. Se frena Adríncula. Va hacia atrás. Viene el pase para Lima. La va parando Lima. Lima que va tocando cortito. Va para Medina. La paró Medina. Enganchó hacia el medio. Sigue Medina. Tocó mal para Sarrelegui. Roba la pelota Campi. Campi para Barayda. Barayda para Campi. La para Campi. Y zurdazo largo de Campi. Ahí está. Recuperada la pelota por Boca con Zenón. Zenón se la llevó. La volcó para Blanco. La para Blanco. Toca hacia atrás para Lecky Fernández. Allí está Lecky. La va volcando para Cristian Lema que pasó al ataque. Allí va Lema. Se va rimando a largo. Metió el pase. Rechaza Campi. Bien plantado. Le queda la pelota a Boca. La pelea en la mitad de la cancha. Infracción. Que le comete la Lecky Fernández. Tiro libre para Boca. Peñarol y Nacional igualaron 0 a 0 en una nueva edición del Clásico de Uruguay. En el segundo tiempo sabe Vergara cuánto tuvo de duración. ¿Cuánto? 19 minutos. Mirá vos. Ahí está recibiendo la pelota. Irala. Irala. Tocando para Ferreira. La vuelca hacia el costado izquierdo. Va para el Perrito Barrios. Ahí está el Perrito Barrios que ataca hacia su arco. Es increíble lo de Barrios. Ahora tira la pelota al córner. Yo no sé qué hace jugando ahí el Perrito Barrios. ¡Córner para Boca! Viaja a Brasil con Flecha Bus. Disfruta tus vacaciones en Florianópolis y Camboriú. Comprá ahora tus pasajes en flechabus.com.ar Miren buscando la pelota Boca. Va por derecha Zenón. Ahí está Zenón. Tiró al centro. ¡Un bombazo! Y Lema que estiraba hasta su mano para impulsar a la pelota por izquierda. Hay salida que favorece a San Lorenzo del Magro. A la alegría de la tercera estrella se le suma otra alegría porque ahora el que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere en Quilmes.com.ar. Esta vez Boca cambió, no lo tiró directo, jugó, tiró el centro, apareció Lema por atrás. Después del centro de Zenón no llegaba, tiró el manotazo, la rozó con la mano. Lema pegando Altamirano. Largo remate de Altamirano. Va a buscar la pelota Lema. En lo alto gana Lema. Le queda Medina. Medina que le vuelca hacia el medio. Recupera la pelota Giai. Aquí está Giai. Se da vuelta bien Giai. Va cruzando la mitad de la cancha. Pizona pelota. Le comete. Falta, 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 falta. Falta y amonestación para Medina. Para Volkswagen, camiones y luces, entregar va mucho más allá de transportar una carga. Entregar es ofrecer más eficiencia, más confort, más seguridad y más tecnología. Volkswagen, camiones y luces. Entrega más valoro para su negocio. Lo enganchó justito. No me pareció que fuera para Marilla. Muy buen partido Giai, eh. La verdad, criterioso con la pelota. El anterior, el pase de suela que le había hecho a Vareiro. Muy, muy correcto, ¿no? Sabe lo que hace. No regala la pelota. Sale buscando Romagna. Romagna hacia atrás para Altamirano. Altamirano que le pega hasta la mitad de la cancha. Va a saltar Vareiro. Painó Vareiro. La pelota le quedó rojo. La tiene Marcos Rojo. 39 minutos, 30 segundos del primer tiempo que va a durar, me parece que 50. La tiene Zenón. La perdió Zenón. La gana San Lorenzo, pero es malo. Allí el pase del futbolista Leguizamón. Y le va quedando la pelota a Boca con la víncula. La para la víncula, vuelca hacia el medio. Se la va llevando entonces el X Fernández. Va el X, mira el programa, toca para Medina. Recién amonestado por Arasa. Allí está Medina. Se viene a tres cuartos de campo. La abrió para Blanco. La para Lautaro Blanco. Se la va llevando. Arranca a toda velocidad. Marcado por Giai. Traba Giai. Le quedó a Blanco otra vez. Tiró al centro. Pica y Altamirano. Que está segurísimo. Se queda con la pelota. ¡Ja, ja, ja, Hamilton! Es el punzor oficial de la pasión argentina. ¡Hamilton! Herramientas para ganar. Ahora, Lautaro Blanco es impresionante. El centro lo tira siempre. ¿Sabés lo que va a hacer? Sabía Giai lo que iba a hacerlo. Esperó. Lo pasó. Se tropezó Giai. Igual tiró el centro. Sí, lo tira siempre. Realmente, con Racing pasó exactamente lo mismo. Y bueno centro. Y bueno centro. La tira Luján. Mete el pase por abajo Luján. No había falta. De Rojo le quedó a Zenón. Zenón hacia atrás. La para Rojo la vuelca hacia el vídeo para Saralegui. La paró Saralegui. Saralegui que toca para Víncula. A Víncula que se la va llevando. Sigue a Víncula con el balón. La toca para Langoni. La va parando Langoni. Sofúrila Langoni. Va a meter el centro. El pase va hacia atrás para Saralegui. Saralegui que la volcó hacia el vídeo para Leky Fernández. Mira, la paró Leky. La pide Zenón. Va para Zenón. La paró Zenón. El pase para Cavarista. Gol. Cavarigol. ¡Gol! 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 ¡Golazo de boca! Edinson Cavani. Era difícil entrar y menos entrar por el medio. Pero el pase fue hacia allí, al medio del área de San Lorenzo. La paró Cavani. Encaró, se la llevó. Y con un potente rechazo cruzado, a la derecha de Altamirano, hace resurgir el aliento loco de los hinchas de Boca. El uruguayo, paso a paso, gol a gol, vuelve a ser el que fue. Y Boca entonces da pasos gigantes en el campeonato. Merecía algo más, Boca. No merecía estar siendo derrotado. Y Edinson Cavani. Hombre de área. Hombre de gol. Hombre que recupera la memoria. Boca 1. San Lorenzo de Almagro 1. ¡Cabani! Y dale. Y dale. Y dale. Toro, dale. Beber con moderación prohibida su venta, menores de 18 años. Es difícil entrar por el medio. Boca entró por el medio. X, Zenón, toquecito de Medina. Entró por el medio del área. Cavani apareado por un defensor. A lo que empezó. La tocó contra el palo. Golazo de Boca. Creo que es el primero que convierte frente a esta tribuna. Frente a la 12. Lo gritó con todo. Séptimo gol de Cavani en 10 partidos del año 2024. 24 partidos para él. 10 goles. Está avanzando por Richard Vincular. Allí está Víncula acercándose a la media de toda su vida deportiva Cavani ahora. Allí está recibiendo Beniqui Fernández. La para Uliqui. Se la lleva Toca hacia el medio. Marca a Romania. Le queda la pelota de Guizamón. La toca bien para Ferreira. Allí está Ferreira. Se frenó Ferreira. La vuelca para Giai. Se la va llevando Giai. La pierde Giai. Boca es más que San Lorenzo. La pierde Giai. Y se viene Boca. Pica Cavani. Marcado por Romania. Se va abajo al peso. Colombiano le atira el córner. Córner para Boca. A auspicia este momento Banco Macro. Pensá en grande. Pensá en macro. Y encima Cavani le hace el gesto a la gente con los brazos para arriba. Una locura a la bombonera. Ahí va el córner. Miren el pase. Hacia atrás. El centro. Altamirano. Que mete un puñetazo. La busca Saralegui. Allí está Saralegui. Va a meter el centro Saralegui. Sigue Saralegui. Metió el centro. Oh, Romania. Que no sabe ni dónde está parado. La tira el córner. Es córner para Boca. Está boleado San Lorenzo. Está para el Nocaz, Boca. Viaja a Brasil con Flecha Bus. Disfruta tus vacaciones en Florianópolis y Camboriú. Comprá ahora tus pasajes en flechabus.com.ar Pedía penal rojo. Que cayó en el piso. Ahí está en rojo. Lema. Está para meterle la segunda piña a Boca al cuervo. La pelota que va hacia atrás. Va recibiendo Blanco. Tira un centro. Cavani. Arquero. El arquero se queda con la pelota. Salida de San Lorenzo del Magro. Y si se va con el empate al vestuario, la saca barata. En RosettiEportes.com tus compras online llegan más rápido. A todo el país. Además, las puedes pagar en cuota con crédito o con débito sin interés. Aguante la com. Aguante Rosetti. RosettiEportes.com Un poquito de suspenso porque se le escapó a penitas la pelota del Tamirano. Dio rebote casi de se mete. Dio tres minutos de cuento. Muy poco. ¿Cómo insultó Insúa cuando vio el gol de Boca? Sí, sí. Le pegó al... Le pegó al Carpil. Y bueno, dijo cosas irreproducibles porque no puede entender cómo le entraron por el medio. Allí está recibiendo la pelota de Víncula. Estaba tocando hacia adelante de Víncula. Viene el pase hacia el medio para el X Fernández. Va buscando a Zenón. Toca de primera a Zenón para Saraley. Allí está el centro de Saraley. Entra Cavani. Allí está Cavani. Qué bien que la paró Cavani. Se acomodó Cavani. La puso por lo bajo. Y recupera la pelota. San Lorenzo de Magro. Viene buscando el guisabón. Trabo bajo blanco. Ahí lateral para San Lorenzo. Con Banco Macro tenés más beneficios. Saca hoy tu tarjeta 100% online y empezá a disfrutarlos. Qué bien la hizo Cavani. La paró. Giró. La tocó al medio para Zenón. Entre los dos defensores. No la pudo enganchar. Zenón se cayó. No era penal. Pero Boca se lo está llevando puesto. No merecía ir perdiendo. Y ya merece seguir ganando claramente. Viene buscando Barrios. Barrios que toca para Ferreira. Ferreira hacia atrás para Irala. Irala para Barrios. La para el perrito. La toca hacia atrás para Luján. Allí está Luján. La vuelca a Servirio para Barrios. La va parando Barrios frente a la marca de Cavani. La toca hacia atrás. Va para Gastón Campi. Se lo lleva Campi tocando para Braida. Braida que la para. Engancha por izquierda. Le comete infracción. Allí advíncula. Estiro libre para San Lorenzo. En Centro Hogar encontrás siempre las mejores ofertas en tecnología y electrodomésticos. Aprovechá hasta 12 cuotas con crédito personal. Y llévate todo lo que necesitas. Tres minutos no fue ni loco lo que se perdió. Porque entre la jugada del penal con la lesión de Rojo. Después la lesión de Blondel. Bueno, ahí va San Lorenzo. Sí, mire San Lorenzo. Allí va Ferreira. Le pegó afuera. Afuera de sobrepique. Cristian Ferreira. A Isaac de Meta que favorece a Boca. Yo decía que mínimo eran cinco minutos. Pero el árbitro dio tres. La verdad que no sé por qué. Pero que fueron más. Y qué morfón Ferreira ahí. Porque lo tenía Barreiro entrando por el otro lado para ponerle el centro. No, pero Ferreira está claro que quiere su gol. Él no está jugando para el equipo. La viene llevando a víncula. La toca Servidio para Lecky Fernández. La para Lecky Fernández. Amaga. La va volcándose a la izquierda para Marcos Rojo. La para Rojo en 47-50. Última jugada del primer tiempo. La tiene Cristian Medina. Se la va llevando Medina. Se va arribando al área. Medina se la llevó. La volcó a la derecha para Víncula. Marcado por Braida. Ahí está Víncula. Tocó hacia atrás. Saralegui que amaga. Sigue Saralegui. Va tocando para Víncula. La paró en Víncula. Enganchó y la tiró a cualquier parte. Ahí saque de venta para San Lorenzo. Se va a terminar el primer tiempo. En Contigiani encontrás las mejores opciones en pisos, griferías, sanitarios y materiales gruesos. Contigiani somos la solución para toda la construcción. Ha terminado el primer tiempo aquí en La Bombonera. Con varias acciones interesantes. Con un Boca que se fue al frente a ganar el partido. Se encontró con un penal en contra de los ocho minutos que conquistó Manairo. A partir de ese momento se dirigió en figura Altamirano. Hasta que Cavani con su categoría de goleador internacional de todos los tiempos. Ha puesto el uno a uno. Boca uno. San Lorenzo de Almagro uno. Por ahora empate. Boca lo quiere ganar. San Lorenzo necesita ganar. Pero hasta aquí ha hecho poco para concretarlo. Uno a uno. El clásico. Vos lo estás viviendo en la radio que elegiste. Cadena 3 Argentina. Cadena 3. La radio del Maracanazo Copa América 2021. Y del Mundial de Qatar. Los aplausos de los hinchas al final. También el dame la boda, me la mí, vamos a matar un referí. Marca un poco el termómetro. La gente conforme con el juego de Boca. San Lorenzo encontró un gol en una jugada aislada. Un manotazo tonto de lema. Ya era figura el Tamirano. Se lo llevó puesto Boca. Que empató con un hermoso gol. Con juego por adentro. Y definición de Cavani. Merece ir ganando. Y da la sensación que si no cambia San Lorenzo. Se lo van a llevar puesto. Jugada Cor 10. Vino toro clásico. Tinto botella por litro. 1.499 pesos. Que golazo de Cor 10. A ver con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. Viaja a Brasil con Flecha Bus. Disfruta tus vacaciones en Florianópolis y Camboriú. Comprá ahora tus pasajes en flechabus.com.ar Es Jugadón, se mandó. Vos también hacés el tuyo en jugadón.bet.ar Sitio oficial de apuestas deportivas en Córdoba. Ser responsable es parte del juego. Transmite LV3 Radio Córdoba. AM-70. Integrante de Cadena 3 Argentina. Somos Cadena 3 Argentina. La auténtica radio federal de todos los argentinos. Está empatando Boca y San Lorenzo Almagro 1 a 1 en la bombonera. Hasta aquí una sola vez estuvo un desventaje en esa cancha. Boca fue contra Belgrano, se lo dio vuelta. Le ganó por tres tantos contra dos. Está salvando un invicto de nueve compromisos sin caer de local. Con ahora cinco triunfos y cuatro igualdades. El empate de Edinson Cavani. Primero, gran jugada de Zenón. Asistencia de Medina. La novena asistencia del negro Medina desde que es futbolista profesional en Boca. Y Cavani. Ya lleva diez goles en veinticuatro partidos. Pero achiquemos el margen. Si achicamos el margen lleva siete en los últimos cinco. ¿Lo achicamos más? Bueno, lleva cuatro en los últimos tres. Le marcó tres a Belgrano. Uno a Racing. Dos a Central Norte de Salta. Este a San Lorenzo Almagro. Y pensar que en los primeros veinte partidos en Boca hizo solamente tres goles. El delantero uruguayo. San Lorenzo lleva con esta igualdad ocho compromisos sin derrotas. Tres victorias. Cinco empates. Ha marcado Barreiro de penal. Barreiro ejecutó quince penales desde que juega en San Lorenzo. Hizo doce goles. Pero marcó seis de los diez tantos del ciclón en la actual Copa de la Liga. Y de los últimos treinta goles que hizo San Lorenzo. Barreiro hizo veintiuno. Treinta y nueve en total desde su llegada al conjunto azulgrana. Entonces, el buen delantero paraguayo. Vamos ahora con la tabla de puntuaciones de la zona B. Todavía no pagaste con Modo. Aprovecha un cien por ciento de reintegro en tu primera compra pagando desde la app o la app de tu banco. Mejor ahorrá con Modo. La billetera de los descuentos. Tu pasión ahora en tres cuotas sin interés. Templo del fútbol. Donde el fútbol es sagrado. Nuevo Centro Shopping. Unicenter. Abasto Shopping. Templo del fútbol punto com punto ar. Toro. Un clásico que se juega en la mesa argentina. Toro. Defensores de lo nuestro. Beber con moderación prohibida su venta a menores de dieciocho años. Ey, Toyotero. BCA Repuestos. Suma al Toyofono su WhatsApp. Tres cinco uno ocho cero treinta y nueve trescientos. Despachamos en todo el país. Córdoba capital. Gratis. BCA Repuestos. Tres cinco uno ocho cero treinta y nueve trescientos. Todo lo que querés está en Naldo. Tecnología. Motos. Bicis. Muebles. Herramientas. Y mucho más. Pasá por nuestras sucursales o ingresá a naldo.com.ar. Bueno, recordamos que esta zona comenzó el miércoles con el empate 2-2 entre Lanús y Unión de Santa Fe. Continúa anoche. Defensa superó como local uno a cero estudiantes. Y Belgrano de visitante goleó a Tigre 4-1. A las diecinueve van a jugar en Santiago del Estero Central, Córdoba y Racing. Para mañana domingo a las dieciséis en Junín, Sarmiento y Ñuels. El lunes a las diecinueve se completa la jornada con Platencia y Godecruz en Vicente López. Entonces, la zona B en este momento dice que Godecruz y Lanús ambos tienen veintitrés unidades. Y ambos tienen más nueve en diferencia de gol. Pero Lanús tiene más goles marcados. Diecinueve contra trece. Claro está que el Tomba tiene que jugar en esta fecha. Tercero aparece Defensa que tiene veinti más uno. Cuarto Estudiantes que tiene dieciocho más cuatro. Ñuels también tiene dieciocho y cero en diferencia de gol. Boca, con esta igualdad, llega ahora a los diecisiete y más cinco. Unión también tiene diecisiete y más dos. San Lorenzo se queda con dieciséis y menos uno. Y Racing que tiene que jugar quince y más cinco en diferencia de gol. Decimos que si Boca gana, va a quedar momentáneamente por primera vez. Escucharon bien esas dos palabras, ¿no? Momentáneamente primera vez, o tres en todo caso, en zona de clasificación a la Copa de la Liga. Ya en el tramo final, digamos, del campeonato, buscando los cuatro equipos que van a estar disputando los cuartos de final de esta competencia. Prepara, punta, fue directo a Carlos Paz. El destino que todos eligen. Villa Carlos Paz todo el año. ¿Tus neumáticos están pidiendo el cambio? Ponelo a Altavirano. ComeríasAltavirano.com.ar Avanzando siempre. Si buscas una elección segura, pensás en FB, la marca argentina de griferías más recomendada por los especialistas. FB, grifería de alta tecnología. A la alegría de la tercera estrella se le suma otra alegría, porque ahora el que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere en Quilmes.com.ar En la zona A de la Copa de la Liga, recordamos que el jueves Barracas de visitante le ganó a Central 2 a 1, de visitante en Córdoba, argentinos, a Instituto también 2 a 1. Anoche Huracán dio cuenta de River, por un tanto contra cero en Parque de los Patricios. A las 21 van a jugar transmisión de la radio Talleres Vélez. Para mañana domingo a las 16 en La Plata, gimnasia Riestra. A las 6 y media van a jugar independiente contra Atlético Tucumán y a las 9 de la noche en Mendoza, independiente Rivadavia frente a Banfield. ¿Cómo está la cosa en la zona A? Argentinos tiene 24 puntos y más 11 en diferencia de gol. Barracas se le escolta 22 y más 4. River el tercero 21 más 13. Vélez el cuarto también 21, pero más 1 en diferencia de gol. Talleres tiene 19 más 7. Independiente 18 más 3. Instituto casi sin chance, ya es 17 y más 4. Decimos que si Talleres gana va a desplazar a Vélez y quedará entonces en zona de clasificación en la zona A de la Copa de la Liga, dejando a River cuarto. Pero cualquier resultado que se dé, como decíamos anoche, entre Vélez y Talleres esta noche, va a dejar a River entonces en posición de clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Porque si dependiera de Independiente, que tiene 3 puntos menos que River, tiene que hacer una mínima de 10 goles como para alcanzarlo y sacar al millonario de ese hipotético último puesto en el que quedaría si terminara así entonces esta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Transmite LV3 Radio Córdoba AM70 Integrante de Cadena 3 Argentina Siga cada noticia en Cadena 3.com Para Volkswagen, camiones y buses, entregar va mucho más allá de transportar una carga. Entregar es ofrecer más eficiencia, más confort, más seguridad y más tecnología. Volkswagen, camiones y buses, entrega más valor para su negocio. Ja, 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 Hamilton Es el pónsor oficial de la pasión argentina Hamilton Herramientas para ganar En RossettiDeportes.com tus compras online llegan más rápido a todo el país. Además, las podés pagar en cuota, con crédito, con débito, sin interés. Aguante la copa, aguante Rossetti. RossettiDeportes.com Vamos con el tablero de la Primera Nacional porque en el viaducto Arsenal le ganó 3 a 1 a Chacarita y empataron Tristán Suárez y Ferrocarril Oeste 1 a 1. Ayer Guillermo Brown de Madryn y Talleres de Escalada 1 a 1. El mismo resultado en Carlos Caceres para Grupo Acuario y Quilmes. Para mañana, Alvarado contra Güemes En Nuevitales Racing frente a Gimnasia de Jujuy Racing que no va a tener, por ejemplo, a Leonel Raúl Monti aquejado de un problema muscular Tampoco estará Gianfranco Ferrero, el zaguero central titular del equipo de Juan Carlos Olave con dengue Además, para mañana, Patronato contra Maipú de Mendoza Olbois, San Miguel y en San Juan, San Martín frente a Estudiantes de Buenos Aires El lunes, el San Martín Tucumano recibirá a Chaco Forever con una novedad que hoy salió por todos lados porque el plantel de Chaco Forever emitió un comunicado donde reclama la falta de pago de los salarios en los últimos dos meses Además, a manera de protesta los futbolistas viajan a Tucumán vestidos de civil y sin la indumentaria del club situación que, por supuesto, preocupa en el ámbito del fútbol chaqueño y, por qué no, del ascenso argentino En esta zona A de la Primera Nacional Quilmes es el líder con 16 puntos Arsenal el segundo con 15 San Martín y San Juan 14 y con 13 aparecen el San Martín de Tucumán Agropecuario y Olbois Hoy estaría jugando la rivalidad Güemes y estaría descendiendo Deportivo Maipú de Mendoza En la zona B, Gimnasia de Mendoza dio la nota goles de Romano y Puch le ganó 2 a 0 a Colón y le sacó el invicto 46 del segundo tiempo José Ingenieros gol de Leal Almagro supera a Rafael a 1 a 0 45 en el sur bonaerense Tempran defensores unidos de Sarte 0 a 0 para mañana destacamos Chicago frente al Mirante Brown la visita Estudiantes Río Cuarto a Güemes de Santiago del Estero y Morón va a jugar frente a Atlante el lunes Defensor de Belgrano contra Santelmo y en Santiago del Estero Mitre frente a Aldocibi En esta zona B el puntero es Colón con 18 unidades le sigue Defensor de Belgrano con 17 Santelmo tiene 15 y Chicago 14 En este momento si se acabara todo Brown de Adrogué debería jugar la rivalidad y estaría perdiendo la categoría el Deportivo Madrid Con Banco Macro tenés más beneficios sacá hoy tu tarjeta 100% online y empezá a disfrutarlos En Cetro Hogar encontrás siempre las mejores ofertas en tecnología y electrodomésticos aprovechá estas 6 cuotas sin interés y llévate todo lo que necesitas En Contigiani encontrás las mejores opciones en pisos griferías, sanitarios y materiales gruesos Contigiani somos la solución para toda la construcción Jugada Cor Diez Paleta de Cerdo El Kilo 2.999 pesos ¡Qué golazo de Cor Diez! Señores, están jugando Boca, San Lorenzo Almagro, en la Bombonera están empatando 1 a 1 ahora conocemos los combos y los porqués de este empate parcial en la voz de Diego Borinsky lo presentamos Todo lo que querés está en Aldo tecnología motos bicis muebles herramientas y mucho más pasa por nuestras sucursales o ingresa a analdo.com.ar La sacó Barata San Lorenzo por más que le empataron cerca del final del primer tiempo Boca fue más en todo el partido ya desde el comienzo ante un error de Irala en la salida después cometió una falta del tiro libre que ejecutó Zenón la peinó Cavani Marcos Rojo entró en la área chica no sé cómo hizo Altamirano para sacarla después Altamirano le tuvo una doble tapada a Cavani mano a mano y después saliendo del piso saltando y sacando el ajustito Boca iba con los laterales con Advíncula con Blanco con un juego interior muy bueno realmente con los pases con X jugando de 5 con Medina más suelto por el medio Zenón más por izquierda Saralegui por derecha que reentró por el lesionado Blondel pinta de lesión muy fea para Blondel como se le trabó la rodilla esperemos que por lo menos sea un eguince y no pase de ahí pero tiene pinta de lesión fea bueno San Lorenzo encontró un gol en a los 9 minutos por un penal que picó Vareiro después de que en una contra haya quedado libre por izquierda entró al área Lema lo agarró del hombro pero dos segundos y se dejó caer Vareiro quedó clara en evidencia la infracción con el brazo estirado de Lema no dudó el árbitro que tuvo un buen arbitraje por más que acá es bastante insultado y Vareiro cometió esa locura como ha hecho alguna vez Abreu como la patentó Panenka el checoslovaco en aquella Eurocopa del año 76 bueno se puso un a cero y San Lorenzo pensó que ya faltaban 5 minutos para que termine el partido porque la verdad que empezó a demorar cada salida se metió muy atrás casi no tuvo contraataques tuvo alguno que otro que desperdició Ferreira por egoísta un par de veces pero se veía venir el gol de Boca porque Boca entraba por todos lados generaba peligro con los centros por los costados y termina empatando el partido con un gol espectacular cuando un equipo se te mete tan atrás con todos los jugadores más defensa de 5 San Lorenzo uno dice bueno tratar de entrar por los costados Boca entró por el medio la empezó por el eje se la dio a Zenón Zenón rápido para Medina Medina de primera de cachetada en el semicírculo del área entró Cabani apareado haciendo una especie de diagonal hacia el medio desde la izquierda la tocó abajo cruzado para meter el primer gol frente a la 12 obviamente lo celebró como siempre con su gesto rodilla en tierra y después casi mete otro más Boca la hizo muy bien Cabani no pudo patear Zenón si San Lorenzo sigue creyendo que defendiéndose todo el partido va a sacar un buen resultado me parece que está equivocado porque Boca se lo llevó puesto y merece ir ganando el fútbol es así vamos a ver qué hace San Lorenzo en la segunda parte Boca debe seguir con este plan este verano viaja por Argentina con Flecha Bus compra ahora tus pasajes en cuota sin interés en FlechaBus punto com punto ar que jugadón se mandó vos también has el tuyo en jugadón punto bet punto ar sitio oficial de apuestas deportivas en Córdoba ser responsable en parte del juego todavía no pagaste con modo aprovecha un 100% de reintegro en tu primera compra pagando desde la app o la app de tu banco mejor ahorrá con modo la billetera de los descuentos tu pasión ahora en tres cuotas sin interés templo del fútbol donde el fútbol es sagrado nuevo centro shopping unicenter abasto shopping templo del fútbol punto com punto ar toro un clásico que se juega en la mesa argentina toro defensores de lo nuestro beber con moderación perdida su venta menores de 18 años muy bien vuelven los equipos para dispostar la segunda parte de este partido va a entrar merenciel el uruguayo pero lo que estoy observando es que no está Cavani si porque Langoni está acá así que o lo habrá sacado o porque tenía una molestia o porque lo está preservando por el partido de la sudamericana presentamos el cambio en boca entonces pasión ahora en tres cuotas sin interés templo del fútbol donde el fútbol es sagrado nuevo centro shopping unicenter abasto shopping templodelfootball.com.ar uruguayo por uruguayo merentiel por Cavani y después vamos a averiguar a ver qué qué es lo que sucedió si hubo alguna molestia o si lo está si la idea era jugar 45 minutos hoy y otro tanto la sudamericana obvio que no es una buena noticia para boca los hinchas de boca están asorados porque salvo por lesión imposible que lo saque por más que lo quiera cuidar y bueno no pero por ahí está el partido está uno a uno ya sé ya sé pero bueno también es importante el arranque de la sudamericana yo creo que evidente lo más probable es que haya tenido alguna molestia y por precaución lo haya sacado no se fue rengueando ni nada al final del primer tiempo arranca el segundo tiempo relata el segundo tiempo Gustavo Vergara sale buscando la pelota por el medio Zenón tras un mal pase de Braida allí está Zenón primera pelota del segundo tiempo va para Saralegui fue fuera en Saralegui la pone mal el excederante gana Campi la va tocando Irala sobre el costado izquierdo va para Barrios Barrios para Ferreira que le comete infracción el X Fernández ahí tiro libre para San Lorenzo primeros instantes del complemento con una situación que a los hinchas de Boca los ha asombrado no está Cavani en el complemento el autor del gol y si está Menentiel el otro uruguayo goleador la viene buscando Barrios se le capó fuera el árbitro no entendió así pero para mí se ha habido fuera esa pelota ahí está recibiendo la Lema Lema tirándola hacia adelante se va fuera es lateral para San Lorenzo bueno si bien faltan los estudios de rigor pero las informaciones que llegan desde la cancha de Boca es que es el ligamento cruzado para Blondet sí tenía toda la pinta de haberse roto mal la rodilla bueno va buscando la pelota Saralegui Marcas Irala Lepicia Barrio Aguilata Iral para Boca viene a buscar sobre el costado derecho el futbolista Luis Advíncula como decía Diego no vimos no vimos un gesto de dolor en Cavani un gesto de lesión pero bueno terminó el primer tiempo salió caminando normalmente nadie podía pensar que podía llegar a salir en el arranque del complemento allí está Lema cambiando de frente además era el mejor de Boca ¿no? por supuesto era el mejor jugador de Boca Lai viene buscando Romagna gana de cabeza anticipando pica hacia y marca Lautaro Blanco Lautaro Blanco se le va llevando la toque hacia atrás para Marcos Rojo que habló bastante con el árbitro antes de que empiece el segundo tiempo Lai viene buscando Medina la tiene en el círculo central sigue Medina toca para Zenón engancha hacia el vídeo Zenón la hizo bien Zenón tocó para X Fernández la vuelca para Lautaro Blanco aquí está Lautaro Blanco devolviendo para el X Fernández se la lleva el X Fernández rebota en Ferreira se va fuera es lateral para Boca ya son finales en la primera nacional Almagro le ganó a Rafael a 1 a 0 y empataron sin gol este en Perley Defensores Unidos sale el lateral que favorece a Boca sobre el costado izquierdo allí está ubicado el futbolista Blanco la está pidiendo Merenthiel para la pelota para el Uruguayo toca hacia atrás está recibiendo Medina se la lleva Medina la vuelca hacia el costado izquierdo para Zenón engancha hacia el medio Zenón marca San Lorenzo recupera la pelota el ciclón se viene de contra viene a buscar a toda velocidad esa pelota Liguisamón le toca hacia atrás para Campi el pase de Campi va hacia el medio para Ferreira toca para Marrios la pierden allí increíblemente Liguis buscando Boca ahí está Langoni mete el pase al medio para Medina Medina para Langoni corre, 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 corre Langoni tiró el centro atrás remate el arquero increíble remate el arquero increíble le queda el hombre de Boca pero estaba todo invalidado hay tiro libre para San Lorenzo de Almagro por el torneo federal segundo tiempo últimos 10 minutos en Montemais Argentino y Ciudad Bolívar están empatando 1 a 1 había quedado Nozheimer en Tiel claramente no quiso participar pero después como tenía la pelota tan cerca la fue a buscar gran jugada de Langoni por derecha Langoni sí un Langoni que en esa jugada se pareció al viejo Langoni de hace dos años está queriendo volver a ser con continuidad vamos a ver bueno estemos atentos Gaby si escuchas algo del tema Cavani dale sale a buscar la pelota Saralegui Saralegui que la vuelca hacia izquierda para Lautaro Blanco la para con el picho el ex hombre de Rosario Central va hacia atrás el balón buscando Marcos Rojo la tira el capitán de Boca toca para Lima allí está Lima no le sirve a ninguno de los dos el empate obviamente un poco más a Boca que a San Lorenzo que con este empate para mí ya estaría fuera de competencia la viene buscando Rojo Rojo que va tocando hacia el costado izquierdo recibe la pelota otra vez Rojo el jugador Blanco la tira el X Fernández toca para Marcos Rojo Marcos Rojo hacia atrás cuatro minutos del complemento Boca uno San Lorenzo uno BCA repuestos Toyota más grande más servicio más stock ahora en Colón cuatro mil seiscientos quince sí en la Colón BCA repuestos Toyota San Lorenzo esperando Boca va a buscar el partido no con las mismas ansias que en el primero pero lleno a buscar viene buscando la pelota Boca por izquierda en las pelotas de Zenón la volcó hacia el medio para Medina se va a venir un cambio en San Lorenzo del Magro aquí está Medina hacia Lima la volcó para Zenón la tiró por abajo para Saralegui Traba allí con Giai hay falta sobre Giai dejó de seguir el árbitro la tira Boca entonces intenta Boca pobre el segundo marca San Lorenzo con Luján la pelota sale a fuera y lateral que favorece a Boca Juniors se va a venir la modificación en el equipo de Insúa tu pasión ahora en tres cuotas sin interés Templo del Fútbol donde el fútbol es sagrado nuevo centro shopping Unicenter Abasto Shopping templodelfootball.com.ar Bueno se va al Perrito Barrios y entra con la número 50 Perruzzi Francisco Perruzzi ahora que raro que haya esperado 5 minutos de insúa para hacer el cambio ¿sabés que fue para mí? ¿sabés que fue para mí? esa pelota que perdieron en la mitad de la cancha con Ferreira se calentó el técnico y lo sacó ya lo tenía previsto seguramente el cambio y lo adelantó lo que pasa es que lo que pasa es que estaba incómodo también Barrios en esa posición pero está bien pero digo si no lo hace en el entretiempo y lo hace a los 5 minutos es raro pero coincido con Gustavo para mí se calentó pabearon ahí en el medio perdió una pelota y lo sacó perdió una pelota que era de medio gol para el rival y el técnico que por ahí tenía en mente sacarlo a Barrios lo sacó antes allí está Perruzzi pero obviamente es un cambio defensivo porque Barrios es un tipo que puede acoplarse a los delanteros Perruzzi es mediocampista mediocampista central David Evocando San Lorenzo la pelota es de Ferreira Ferreira para Irala allí está Irala Irala que la abre para Braida Braida que la paró se la llevó Braida tiro al centro bien Braida se queda con la pelota una de las pocas que tocan el partido porque San Lorenzo prácticamente no ha atacado la pelea de Angoni la marca de Campi gana bien Campi le queda la pelota a Braida se la viene llevando Braida sigue Braida toca Braida va para Leguizamón la para Leguizamón se arroja al piso a Víncula que va la pelota es lateral para San Lorenzo la formación de Racing confirmada para visitar a central Córdoba Arias Colombo Di Césare García Vaso Solar y Sosa Almendra Mura Juanfer Quintero Salas y Maravilla Martínez allí está el lateral de Malcom Braida para impulsar para San Lorenzo del Magro la pide Barreiro va por el medio de Leguizamón atrás lo tiene a Irala y a Perruzzi veremos a quien busca Braida se muestra Giai va la pelota para Giai marca Lema rechaza violentamente la pelota Lema pica Marencial marca Romagna Romagna que la saca de cabeza le va a quedar a Irala Irala que la va a buscar allí está Irala la pierde que mal Irala como se dejó dormir muy juvenil Irala muy verde todavía allí está Saralei la abrió hacia la izquierda vino el centro pasado a las manos del arquero viene el remate sale el Camirano todo lo que querés está en Naldo tecnología motos bicis muebles herramientas y mucho más pasa por nuestras sucursales o ingresa a naldo.com.ar se veía que tenía que rechazar la de una de cabeza la dejó picar la perdió el pelotazo cruzado llegó Zenón parecía que no llegaba pero bueno no le pudo dar dirección ni fuerza y le agarró al Tamirano viene rechazando la pelota Lema le queda a Campi la tira hacia delante está buscándola Perruzzi allí está sobre el costado izquierdo de Irala Irala hacia atrás para Campi Campi buscando al medio a Braida Braida para Cristian Ferreira toca para Barreiro Barreiro que la paró enganchó bien el paraguayo la abre a la derecha para Giai se estira y llega bien Giai se la va llevando la toca para Perruzzi la paró Perruzzi encaró se viene por el medio se va hacia la derecha Perruzzi va tocando la pelota para Leguizamón ahí está Leguizamón toca hacia atrás para Giai la tiene Giai tocó para Leguizamón se viene Leguizamón quiere desbordar va por punta derecha Leguizamón muy marcado se la va llevando por la raya Leguizamón creo que ganó un córner o saque de meta saque de meta se le fue a él ahí saque de meta para Boca o córner para mí córner el asistente marcó el córner y el árbitro cobró saque de arco el árbitro saque de arco para Boca sale entonces Lima Lima que va tocando para Víncula nueve minutos era córner era córner la viene buscando Eliki Fernández la va tocando para Zenón la para Zenón la va volcando a la derecha para Lima allí está Lima sigue Lima toca para Víncula la va parando Víncula se la va llevando a Víncula pica Saralegui frente a Irala allí está Saralegui se la va llevando pifió el remate Saralegui increíble la acción de Saralegui se va afuera lateral para San Lorenzo prepara punta fue directo a Carlos Paz el destino que todos eligen pilla a Carlos Paz todo el año hizo la típica le quiso pegar con derecha pero la tocó con la zurda y bueno se le desacomodó la pelota pateó al aire sale el balón para Elycti Fernández hay una infracción a favor de Boca hay tiro libre para Boca cobra Arasa los jugadores de San Lorenzo que le protestan hay tiro libre para Boca cuyo público vuelve a crecer en cuanto al aliento sus neumáticos se están pidiendo el cambio ponelo a Altamirano comeríasaltamirano.com.ar avanzando siempre vendrá el centro desde la derecha que favorece a Boca Juniors algunos manotazos allí lo tienen que parar allí entre Nazareno Arasa y en línea número 2 Cristian Navarro ¿qué pasa muchachos? ¿qué tienen ganas de irse a las duchas antes? ¿alguno? el tiro libre es para Boca Alvínculo y Vareiro son los más exacerbados ¿no? o los que generan un poquito bien lo concreto es que hay tiro libre para Boca Lema está en el área Merentiel está metiéndose en este momento vendrá el remate desde la derecha Boca y el aliento de su público para ver si puede dar vuelta el clásico en 11 minutos del segundo tiempo vendrá para pegarle Zenón o Langoni allí está Zenón o Langoni para el tiro rumbo al área de San Lorenzo del Magro va a dar la orden el árbitro cuando se coloquen los dos hombres en la barrera de San Lorenzista vendrá la orden de Arasa allí está Zenón para la zurda dialoga con Langoni pero es de Zenón tiró Zenón la pelota rechazada y le va quedando a Irala la tira Irala lejos a la mitad de la cancha recupera Blanco allí está Blanco tirón centro rechaza Braira de cabeza la para con el pecho Barreiro que es un jugador lujoso Barreiro estaba tocando a la derecha pero poco participativo medio cafillo en medio cafillo sale buscando la pelota el conjunto de San Lorenzo del Magro la pelota de Liguisamón toca hacia el medio el ciclón buscando a Perruzzi va tocando para Ferreira a Ferreira al costado derecho va para Irala Irala que la abre se viene San Lorenzo atención con Giai la hizo bien Giai se la llevó con buena corrida pero finalmente le cerraron el camino a Isaac de meta para Boca bueno nos informa nuestro compañero de Mendoza de Platea Numenal Ariel Ortiz que hace minutos falleció lamentablemente Víctor Antonio Legro Taglie a los 86 años de edad víctima de una pulmonía bilateral bueno una gloria de Gimnasia Grima de Mendoza justo lo había mencionado el historiador acá que había metido un gol para ganar la Boca increíble bueno estábamos hablando bastante justamente de los equipos de Mendoza hay córner para Boca vieron el centro la pelota que sale sobre un costado no puede llegar Lima y entonces va llegando el balón sobre el costado izquierdo me hicieron falta Diego se tuvo que parar Gustavo porque está toda la gente parada entonces no se ve no se ve entonces claro bueno cosa que pasa cuando uno está acá en los pupitres en esta hermosa cabina cielo abierto lateral para San Lorenzo del Magro uno a uno está el partido dos cambios hubo en Boca uno fue por la lesión que parece que es grave de Blondel entró Saralegui en el arranque del complemento entró Merentiel por el autor del gol Cavani salto y cabezazo de Saralegui salto y cabezazo de Romania la pelota que le va a quedar Lima se la va llevando Lima allí está Lima la vuelca a la derecha para que busque el balón a Víncula va cruzando Meridiano a Víncula se la llevó la pide Berentiel la pide por derecha y va la pelota para Zenón allí está Zenón la puso en la puerta del área está marcando Irala rechaza la pelota Mal Luján queda para Romania allí está Romania sacándola y finalmente Braida complementando la viene buscando Cristian Ferreira toca muy bien hacia atrás va para Irala Irala que la abre para Giai la tira Giai pelotazo largo para Leguizamón allí está corriendo Leguizamón va queriendo ganarle la cuerda blanco se viene Leguizamón se muestra Barreiro viene el pase al área para Ferreira allí está Ferreira se acomodó la tira hacia atrás para Giai la tira Giai mete el centro entró Barreiro pasó de largo fue largo fue alto el pase de Giai ahí lateral para Boca si buscas una elección segura pensás en FB la marca argentina de griferías más recomendada por los especialistas FB grifería de alta tecnología si es por correr te digo que Leguizamón corre tres veces más que Barreiro si, si y es habilidoso y es encarador me gustan mucho los dos laterales volantes Giai y Braida me parece son muy parte del éxito de San Lorenzo de este último tiempo de los buenos resultados dentro de todo sale buscando Liki Fernández la va tocando para Zenón marca bien plantado allí el futbolista Perruzzi le va quedando en Lima allí está Lima que va tocando Silvidio va saliendo Liki Fernández la tiene Liki Fernández en 14 minutos 40 segundos del segundo tiempo pelota de Marco Rojo allí está Marco Rojo la va volcando Silvidio para Lima se le va llevando Lima dos tercios de partido que ya se han ido Boca busca San Lorenzo espera agazapado para meter alguna contra allí está Saraleya y falta dice el árbitro hay tiro libre para Boca a la alegría de la tercera estrella se le suma otra alegría porque ahora el que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere en Quilmes punto com punto ar Platine Medina va tocando para Zenón se la llevó frente a la marca de Irala se metió en el área la hizo bien Zenón tiró el centro sale luego del pica y se queda con la pelota el seguro el Tamirano el Tamirano para Volkswagen camiones y buses entregar va mucho más allá de transportar una carga entregar es ofrecer más eficiencia más confort más seguridad y más tecnología Volkswagen camiones y buses entrega más valor para su negocio uy que patada de rojo es de expulsión patada de rojo tremenda sobre el Egizamón una patada en la orilla de la roja de Marcos Rojo precisamente si de Zamón estado que jugada se mandó el Egizamón que rápido que habilidoso se la tocó se lo dio dos jugadores salió con los pies para adelante rojo no bueno no está bien la amarilla pensé que era más pero bueno fue muy fuerte para adelante bueno rojo se nos llevó puesto al Egizamón parecía peor un rato si parecía peor esa naranjada te digo pero bueno yo pensé que era que era peor sale muy bien el Egizamón con velocidad y habilidad la verdad que si tuviera un poco más de asistencia porque hoy Ferreira no está jugando bien no no recién tocó bien una pelota pero no ha sido bueno el partido Ferreira aquí está Irala tocando para Ferreira Ferreira que toca hacia atrás para Campi está para Campi la vuelca a la derecha viene a buscar el balón Luján Luján que la tira afuera pero rebota en el hombre de Boca es lateral para San Lorenzo de Magro zona media uno a uno está el clásico hasta aquí pega gritos allí Martínez ante el lateral de San Lorenzo que está al lado de él no tiene la misma intensidad Boca que en el primer tiempo para mí una bomba salida de Cavani te digo la verdad sí sí bueno también es lógico es difícil mantener el ritmo todos los minutos es más Boca San Lorenzo espera pero no tiene la misma intensidad ya vamos a averiguar qué pasó con Cavani sale buscando la pelota Saralegui allí está Saralegui la tira hacia el medio Saralegui buscando Aniqui Fernández la va volcando hacia adelante para que venga Marcos Rojo allí está Marcos Rojo la va tocando hacia adelante Marcos Rojo viene Zenón la paró Zenón encaró Zenón la pierna se le va afuera ahí lateral que favorece a Boca Junior sobre el costado izquierdo en 17 minutos y medio de la parte final Boca 1 San Lorenzo del Magro 1 ¡Ja, ja, ja, Hamilton! es el púnzor oficial de la pasión argentina ¡Hamilton! herramientas para ganar ¡Ay, Cristian Bardal! el sudante de Martínez llamó a un jugador de Boca va a ir buscando Medina allí está Medina la vuelta a la derecha para Víncula estiría bien su pierna derecha mete al centro es córner para Boca córner gira derecha favorece a Boca Junior viaja a Brasil con Flecha Bus disfruta tus vacaciones en Florianópolis y Camboriú compra ahora tus pasajes en flechabus.com.ar me parecía que era Valentini pero no sé si ahora se vuelve a poner la pechera vendrá el remate atención tiro de esquina para Boca viene en centro cabezazo desviado entrando Lema hay saque de meta para San Lorenzo del Magro en RossettiDeportes.com tus compras online llegan más rápido a todo el país además las puedes pagar en cuota con crédito o con débito sin interés aguante la compra aguante Rossetti RossettiDeportes.com ahí está la salida de Altamirano está sí trabajando de manera distinta a la del resto de los suplentes lo único que me pongo a pensar lo sacará rojo para preservarlo de una posible expulsión se sacó la pechera se la volvió a poner y me parece que va a precalentar un ratito más pero va a entrar en cualquier momento también buscando San Lorenzo no hubo falta dice el árbitro también buscando Medina entonces quedó sentido Barreiro dos jugadores de San Lorenzo están en el piso Ferreiro y Barreiro que son los dos más capricios como diría Diego está como camina Barreiro sale buscando la pelota Langoni la toca hacia atrás para Medina allí está Medina sigue Medina la volcó hacia la izquierda para Blanco la paró Blanco encaró se la llevó marca Giai y se lleva la pelota muy bien allí Giai allí está Agustín Giai cruzando la mitad de la cancha metiendo el pase hacia el medio muy bueno ataca San Lorenzo viene la pelota hacia adelante para Barreiro la va a correr por el seco izquierdo allí está el goleador del ciclón sigue Barreiro le muestra la pelota Lema no lo puede pasar bien Lema le comete infracción finalmente Barreiro no pudo el paraguayo lo empujan tiro libre para Boca con Banco Macro tenés más beneficios saca hoy tu tarjeta 100% online y empezá a disfrutarlos bueno lo empujó primero Víncula después Lema lo empujó adelante del árbitro ahora lo llama a los dos ya no se expulsa más por estas cosas le dio un pequeño empujoncito se fue al piso Barreiro que caminaba y cuando tuvo la chance de la contra la perdió enseguida se le fue larga lo pudo expulsar Lema porque está molestado y lo empujó a Barreiro adelante del árbitro adelante del árbitro ahí Arasa querido tiro libre que favorece a Boca se prepara Leandro Bray en Cetro Hogar encontrás siempre las mejores ofertas en tecnología y electrodomésticos aprovechá estas 6 cuotas sin interés y llévate todo lo que necesitas listo se acabó la próxima los sepulsa se acabó la próxima que se empujen adelante de mí los sepulsa sale buscando la pelota de aquí Fernández la tira y Boca en 21 minutos uno a uno Boca San Lorenzo de Magro viene buscando la pelota allí Lema Lema que va tocando para Víncula a Víncula que toca para Saralegui devuelve para Víncula se viene el peruano toca hacia atrás va para Saralegui Saralegui que la va tocando para Marcos Rojo se la va llevando Marcos Rojo ya está presto para ingresar en la mitad de la cancha Valentini va por el medio Cristian Medina toca para el X toca hacia atrás domina Boca no genera situaciones como en el primer tiempo pero va allí está Medina tiro por lo bajo marca en Romagna la tira hacia adelante muy mal para Vareiro Romagna nos tira una buena la saca todas a cualquier parte lo vi me acordé Sol Campbell el defensor inglés ¿te acordás? vamos jugando con esa camiseta blanca pero claro otras condiciones sale busqueando el varón Zenón frente a la marca de Giai sigue Zenón viene picando blanco habilitado marcado por Giai tiró el centro al medio pica la pelota dos veces y Altamirano con toda seguridad se queda con la pelota por el torneo federal ya es el final Montemaís el deportivo argentino de Ciudad Bolívar igualaron uno a uno apenas la pudo tocar Vareiro estaba marcado fue fácil para Altamirano Boca domina la pelota tiene la intención de lastimar San Lorenzo espera pero no encuentra la fórmula la profundidad ni la intensidad para lastimar todavía sale Braida buscar el balón la hizo muy bien Braida la búsqueda para Giai se la va llevando Giai toca para Leguizamón la pala Leguizamón encaró Leguizamón se frenó metió el cambio muy bueno para Cristian Ferreira allí está Ferreira buscando alguna compañía sigue Ferreira se la llevó una autopase de Ferreira se tiraba al piso a Víncula y la pelota es rechazada estuvo cerca de hacer penar a Víncula con la mano le quedó abajo del cuerpo la pelota ahí va San Lorenzo va San Lorenzo irá a la que toca hacia el medio marca muy bien del X Fernández que bien se la sacó se la sacó justito a Leguizamón y viene a marcarlo el futbolista Irala cae el árbitro dice que sigue el juego la tiene San Lorenzo no puede entrar Valentini que está hace 3 minutos esperando para entrar hay 2 jugadores de San Lorenzo que estaban en el piso se levantaron ahora al unísono la viene buscando el futbolista Ferreira Ferreira que toca para Irala Irala para Ferreira mete el cambio hacia la izquierda para Braida libre de marcas por ahora allí va Braida ahora lo marca Saralegui le pegó Braida ¡fuera! el remate de derecha de Braida a Isaac de Meta para Boca 23-30 en Contigiani encontrás las mejores opciones en pisos griferías sanitarios y materiales gruesos Contigiani somos la solución para toda la construcción claro pedían córner los jugadores porque pateó Braida me dio la sensación que Braida la tocó fueron a patear el córner sí le pegan el codo a Braida y era córner segundo córner que le derran los el árbitro los asistentes bueno el cambio entonces Valentini por Rojo ¿no? así es presagiamos la salida de Rojo después de esa dura falta y además viene de inactividad ¿no? controlar los minutos ¿no? de juego de Rojo con relación a lo próximo que tiene que jugar Boca en el comienzo de la Copa Sudamericana Lévil buscando Valentini allí está Valentini miércoles juega Boca ¿no es cierto Gabi? el próximo miércoles estará jugando Boca contra Nacional en Potosí a la hora 21 sale buscando el balón la toca hacia atrás para Medina allí está Medina la vuelca hacia el medio está Medina para el X Fernández el X Fernández se frenó la toca hacia atrás para Medina Medina para Valentini la para Valentini la vuelca hacia la izquierda para Blanco la para Blanco la tira para Zenón no pudo pasar le adivinó bien la intención Luján la va tocando para Giai devuelve el Giai pero no pudo llegar Luján rebotó un hombre de Boca es lateral para Boca dice el árbitro no rebotó ninguno de Boca es lateral para Boca en la primera vez Metropolitana torneo apertura décima fecha le ganaba San Carlos al líder Los Andes 2 a 0 el partido se suspendió al término el primer tiempo por agresión de hincha de San Carlos a dirigente de Los Andes pero no le importó colegiales Gustavo que le ganó como local 2 a 0 a Merri y alcanzó a Los Andes en la punta ambos tienen 18 unidades mira vos allí está el lateral está picado porque se agarraron después X Fernández lo empujó a Isúa está muy picado el partido esto pasa también cuando el árbitro no saca tarjeta bueno los jugadores se siguen tomando licencia ¿no? era la discusión para quién era lateral Luján lo sacó rápido X lo empujó a Isúa sí el árbitro sacó una roja al banco de San Lorenzo no sé a quién al estudante a Orsi Carlos Orsi claro siempre es más fácil expulsar a los de afuera que a los de adentro es un oso el que sale va a tardar en cruzar la cancha no es que la cruce la cruza porque no puede pobre ¿qué querés? se patina del público de Boca parece los que patean en el entretiempo ¿no? lateral para Boca deslucido segundo tiempo en el clásico 26 minutos por tentosa salida del ayudante de Inzuap la viene buscando se despartó Gaby lo despartó Gaby la va sacando a Vincla a Vincla que la tira hacia adelante ataca Boca buscando desnivel viene el centro la quieren parar no puede la pelota que va a ser buscada por Irala sale por derecha Irala no puede impedir el córner el córner va a ser de Boca que con prepotencia futbolística no con fútbol va con todo auspicia este momento Banco Macro pensá en grande pensá en macro viene el centro la pelota cabeceada va sobre el segundo Pablo a Vincla la van sacando le quedó a Valentini aquí está Valentini la paró Valentini toca hacia atrás para Saralegui se acomodó Saralegui le pegó rebotó y la pelota sale afuera lateral para San Lorenzo jugada Cor 10 vino toro clásico tinto botella por litro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos que golazo de Cor 10 evidentemente la directiva de Billy Goyes en los centros si se agarran no cobrar advertir y también si hay empujones y ese tipo de cosas tratar de no expulsar para que no se desmadre el partido sale buscando la pelota porque no es la primera vez que pasa no, no, no ahí está sacando la braida es muy malo el segundo tiempo realmente entre un Boca que no puede y un Saralegui que no quiere está en el piso dice basta no quiero correr más sale buscando la pelota Boca atención Sinón línea final se va al lateral en ataque por izquierda favorice a Boca Junior para el árbitro del partido se interrumpe el juego está el hombre de San Lorenzo en el piso viaja a Brasil con Flecha Bus disfruta tus vacaciones en Florianópolis y Camboriú compra ahora tus pasajes en Flecha Bus punto com punto ar Alvíncula lo quiere ayudar a estirar ahora son amigos y le dice Inshua preguntaba en el banco cuánto van cuánto van porque sabe que puedes tener que hacer un cambio ahí viene el cuerpo médico de San Lorenzo Alvíncula lo quería tocar y no lo dejó tocarlo Barreiro la verdad que Barreiro flojísimo el segundo tiempo sin querer correr me parece que le contracturan el gemelo se va se va pero está en la otra punta de la cancha sabe bueno va a tener que salir por ahí por ese costado viene el carrito de la sanidad diría Hugo Lombardi se vienen dos cambios en San Lorenzo me parece que viene Lukaku Eraso Diego Eraso y Tarragona los dos acá vienen todas las versiones trucha vino el Neymar colombiano que era Carrascal viene el Lukaku colombiano también también hay cambios en Boca vino Mbappé Pérez claro ahí está lo veo a Benedetto también que se tiñó el pelo presentamos los cambios que Jugadón se mandó vos también haces el tuyo en Jugadón punto bet punto ar sitio oficial de apuestas deportivas en Córdoba ser responsable por el futuro bueno en San Lorenzo como decíamos Terragona y Eraso ahora vamos a ver quienes salen en Boca vienen Benedetto y Paul Fernández va a salir Vareiro obviamente que sale en carrito y vamos a ir caminando el perrito se salió bien vamos a ver en Boca en Boca sale Langoni y entra Benedetto Benedetto por Langoni y Paul Fernández no sé por quién entrará y Paul Fernández si no me equivoco Medina por Medina por Medina bueno se va a reanudar el juego que poco se ha jugado del complemento van 30 minutos yo creo que si se jugara un 15 es mucho si si San Lorenzo obviamente buscó buscó que no se juegue por eso te decía al principio por más que con el empate queda afuera no quiere perder con Boca queda afuera queda muy lejos si queda afuera prácticamente ataca Boca va Benedetto cae solo recupera el balón San Lorenzo viene a la mitad de la cancha Valentini la viene recuperando Irala la va tocando hacia adelante Irala para Ferreira Ferreira para Irala la vuelca hacia la izquierda para Braida allí está Braida frente a la marca de Benedetto roba bien Benedetto pero recupera la pelota Irala allí está Irala está tan malo el partido que la gente de Boca ovaciona una pelota que roba Benedetto en la mitad de la cancha si entró fue al piso y bueno también le gusta eso a la gente de Boca la tiene Irala bueno que se te empiezan a volar los papeles allí está Irala frente a Advíncula la toca para Tarragona hay infracción que cobra el árbitro sobre Advíncula tiro libre para Boca se ha jugado poco en el complemento mucho es culpa del árbitro Raza bueno y Paul Fernández que vuelve al primer equipo de Boca después de siete partidos el último registro de él fue el 14 de febrero contra central Córdoba de Santiago jugó allí 78 minutos luego estuvo ausente por un esguince de Tobillo la viene buscando Boca por izquierda atención ataca Saralegui metió centro atrás la pelota de Romagna que la va sacando violentamente le quedó ahora a Paul la levanta para Vecifo Hernández la tiró por Robaco mal recupera San Lorenzo la viene llevando allí Tarragona pierde la pelota Tarragona no pasó nada se tiraba en las narices del árbitro Tarragona la tira Saralegui toca para Zenón allí está Zenón sigue Zenón tocó para Advíncula la para Advíncula toca hacia atrás va para Zenón tocó para Saralegui la tiene Saralegui mete el cambio de frente va por izquierda atacando Boca viene Blanco para pegarle la toca corta Blanco viene el pase al área atención intenta Marentiel tocó hacia atrás remate rebota la pelota la viene buscando San Lorenzo de contra se la va llevando entonces Irala cae falta 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 tiro libre para San Lorenzo bueno confirmado rotura de ligamento cruzado anterior rodilla derecha para Lucas Blondel será operado y luego 6 a 8 meses de recuperación pobre pobre chico porque además estaba en un momento bárbaro un momento bárbaro en todo sentido si si no pero si no no por eso gran momento había hecho un golazo contra Racing si se había golazo la titularidad por sobre Advíncula incluso bueno en algunos partidos jugando los dos pero terrible el ligamento cruzado además ya sabés que son por lo menos 6-7 meses por lo menos siempre son 8 digo se dice 6-7 y vuelven no menos de 8 sale buscando la pelota Paul Fernández la va tocando para Kevin Zenón Kevin Zenón que le abre a la derecha va recibiendo Barentier le ataca a Boca quiere ganarlo Ariesta Barentier le pegó totalmente desviado muy arriba del travesaño a Isaac Demeta que favorece a San Lorenzo de Almagro todavía no pagaste con modo aprovecha un 100% de reintegro en tu primera compra pagando desde la app o la app de tu banco mejor ahorrá con modo la billetera de los descuentos ahora se van más pelotas a la tribuna porque bajaron el cerco el alambrado está apenitas por arriba de la altura del travesaño y en el otro arco acá el de la 12 la parte del medio sigue alta para poder que puedan colgarse las banderas desde la bandeja al medio pero los costados también la bajaron el alambrado va a busquear la pilota San Lorenzo de Almagro el balón va por el medio con Perruzzi está tocando Perruzzi para Cristian Ferreira se le va llevando Cristian Ferreira levanta la cabeza se frena allí el ex hombre de River la va tirando hacia adelante para Tarragona devolvían bien para Ferreira la abre hacia la izquierda para Braida la va parando con el pecho Braida se viene el ciclón allí está Braida frente a la marca de San Alegui enganchó Braida hacia el medio tiró el centro pasado entró Giai y no pudo pegarle pese al esfuerzo ahí saque de meta para Boca tu pasión ahora en tres cuotas sin interés Templo del Fútbol donde el fútbol es sagrado nuevo centro shopping Unicenter Abasto Shopping templodelfootbol.com.ar sale buscando la pilota Zenón por derecha allí se viene Zenón allí está tocando Zenón va recibiendo la pilota Merentiel Merentiel que toca buscando Paul Fernández Paul Fernández para Benedetto la paró Benedetto tiró el centro cruzado a la derecha va buscando la Zenón la paró allí el ex Unión tiró el centro Romagna de cabeza la va sacándola para Irala se le escapa Irala y le queda otra vez al negro Romagna era otro error de Irala otro error de Irala muy joven muy tierno 19 años para Irala el cambio de frente para Tarragona es pésimo ahí lateral para Boca Toro un clásico que se juega en la mesa argentina Toro defensores de lo nuestro beber con moderación prohibida su venta menores de 18 años va por derecha Saralegui toca hacia adelante mal recupera el balón Braida se ve mal con Braida allí está amagando frente al marco de Víncula muy bien le cerró el camino a Víncula la va tocando allí Cristian Lima la pilota de Iriqui Fernández abre muy bien el juego de Iriqui Fernández ¿te gustó de Iriqui Fernández hoy? sí, correcto me gustó más Braida la verdad que bueno ahí la robó y se la sacó a Víncula pero qué bien bueno, todo desde que está en San Lorenzo lo está haciendo muy bien ataca Boca viene el pase al medio va para Zenón aguanta la pelota Zenón la tiró hacia adelante marcó Romagna y le queda la pelota al defensor y sale el rústico Romagna tocándola para Erazo el tanque Erazo se le quiere llevar para mí la pelota ya estaba afuera ahí lateral para Boca el toyotero BCA repuesto suma al toyofono su whatsapp 3518-039-300 despachamos en todo el país Córdoba capital gratis BCA repuesto 3518-039-300 Romagna la saca la pelota casi siempre va a un jugador de Boca pero bueno esa es otra cosa si Erazo me lo encuentro a la noche te digo que le entrego hasta el fin imagínate un callejón de noche aparece Erazo allí está Erazo que la peina y sale y se queda con la pelota pasaniendo y al lado el oso que se fue expulsado el oso y si hay un trío Romagna el que falta allí está Lima Lima que la vuelca hacia el medio Boca 1 San Lorenzo del Magro 1 a pelear la Lima la ganó a pelearla por segunda vez la ganó la ganó otra vez Lima hasta que Boca la tira hacia atrás para Paul Fernández que buena doble trabada de Lima la viene buscando Lautaro Blanco allí está Lautaro Blanco toca hacia atrás va para el X Fernández la volcó hacia el medio para Saralegui la paró Saralegui enganchó Saralegui sigue Saralegui ahí está tocando a la derecha para Víncula traba el hombre de San Lorenzo la tira afuera Valcom Braida ahí lateral para Boca 37-30 todo lo que querés está en Naldo tecnología motos bicis muebles herramientas y mucho más pasa por nuestras sucursales o ingresá a Naldo.com.ar sale buscando el X Fernández la tira en el círculo central tocando para Zenón allí está Zenón se la va llevando Zenón sigue Zenón va a rumbo a la área devolución de Bernadeto va para hacer un salir Arqueno ¡Bien! gol 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 Marentiel gol 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 de Boca Miguel Marentiel entró para cachetear esa pelota solo la pelota vino por izquierda Se la fueron llevando bien Zenón, salió el arquero, pasó de largo con la pelota Y Berentiel entró para comenzar a definir el partido Estaba perfectamente habilitado, dos hombres de San Lorenzo Había entre él y la pelota y Berentiel solo frente al arco Solo tiene que empujarla, los jugadores de San Lorenzo quizá pidan una falta previa Los hinchas de Boca gritan un gol que puede ser el de la clasificación Boca 2, San Lorenzo de Almagro 1, Berentiel a falta de Cavani Otro uruguayo para darle la victoria a Boca Y dale, y dale, y dale Toro, dale Beber con moderación por el de su venta menores de 18 años La llevó Zenón que buscó, buscó y buscó Fue con su zurda por la izquierda, la tocó al medio Benedito la devolvió desde el piso Le rebotó la pelota, Zenón la punteó ante la salida del arquero Y Berentiel casi en la línea La empujó, no sé qué protestan No sé si habrá revisión o no, yo no vi nada Arasa les dice, esperen Evidentemente algo van a revisar Lo que decía la falta previa, o sea, no hay Estaba bien habilitado Berentiel Bueno, premio al que más buscó Si se confirma, a ver qué es lo que piden Un manotazo de Zenón en la cara, Irala No, no, yo no veo nada Yo tampoco veo nada No, no, es un brazo extendido de Zenón Pero nada más que en la carrera No lo hizo Adreide, me parece que no puede cobrar Por eso, y después insisto Cuando viene el pase había dos jugadores de San Lorenzo habilitando San Lorenzo sigue protestando en el árbitro Cuando siguió la jugada fue todo lícito Lo único que se podría cobrar es un manotazo sobre Irala Sí, sí, le rosa con la mano la cara, ¿no? Pero no me parece que sea para cobrar falta El premio para Boca Que sin jugar del todo bien en el segundo tiempo Estaba buscando San Lorenzo Estaba enamorado del empate Justo te iba a decir, si lo hacían firmar antes Empezar el segundo tiempo El empate lo firmaba Aunque prácticamente lo deja fuera Porque no estaba perdiendo con Boca Bueno, siempre protestando a Arasa Se va a compalidar el gol, me parece, ¿no? De confirmarse entonces el gol será el número 23 de Merentiel En 62 partidos con la camiseta de Boca Lleva 14 goles y 5 asistencias En los últimos 21 Quinto gol del año Tercera asistencia para Zenón Bien, y hay un cambio en San Lorenzo Prepara, punta, fue Directo a Carlos Zapaz El destino que todos eligen Pilla a Carlos Zapaz todo el año El árbitro Arasa señaló el centro del campo Así que está confirmado el gol Gana Boca 2 a 1 Quedan 3 minutos y medio más el descuento Que supongo que serán 5 Medina por Irala al cambio en San Lorenzo Toto Medina por Irala Tobías Medina por Irala Sale San Lorenzo desde el fondo Boca no jugó Buen segundo tiempo Pero San Lorenzo no lo quería ir a buscar Y por eso paga caro eso que fue la actitud durante todo el partido Allí está el lateral para San Lorenzo La viene buscando Erazo Está marcando Valentini La pelota sale afuera El lateral para Boca Que gana 2 a 1 Tus neumáticos Tus neumáticos están pidiendo el cambio Ponelo a Altavirano Comerías Altavirano Avanzando siempre Pero con los jugadores que quedaban Zenón, Zenón era la bandera Zenón era la bandera Porque la llevaba siempre Buscaba, tiraba a pared Muy bien Benedetto desde el piso Rebotando de primera la pelota Y bueno, llegó justo Zenón antes que el arquero La tocó al medio Y ahí estaba Merentier para empujar La salida de Cavani fue por precaución A raíz de una leve contractura Perfecto Lo que se avizoraba, ¿no? Aún tiene una pequeña contractura Pequeño dolor Cavani sale preservado Por la cantidad impresionante de partidos Que se le viene en la boca Por Sudamericana Y por la definición de esta clasificación Viene por derecha A buscar la pelota San Lorenzo del Magro con Tarragona La toca hacia atrás Pelotazo largo Pica, Erazo Marca, víncula La pelota es de víncula La saca como pueda víncula Le va quedando Cristian Ferreira La va tocando Ferreira De primera para Braida Braida que toca hacia atrás La tiene San Lorenzo Pelota para Ferreira Se la va llevando Ferreira Sigue Ferreira La hizo bien frente al marca Delique Fernández Toca hacia atrás Buscando Luján La devuelve para Ferreira Se le quiere llevar mal Grurro va la pelota a boca Se viene igual San Lorenzo A recuperarla Allí está el jugador Molina Se la va llevando por el medio Cabe la pelota Sobre el costado izquierdo Tirando la pelota Braida al área Allí está Braida Sale al kilo Lo deja pasar Saque de meta para boca Si buscas una elección segura Pensás en FB La marca argentina de griferías Más recomendada por los especialistas FB Grifería de alta tecnología Escuchemos un poquito a la gente Para el depósito Diego Bray no tuvo atajadas O sea no hubo nada No Nada Nada de Bray O sea nada le partió San Lorenzo Le colgó un centro La que tiró Braida Que se fue al correr Porque la había rebotado en el brazo Dieron saque de arco Pero no tuvo acción Tiro libre para boca Que ahora va a tratar de atesorar esta victoria Gana 2 a 1 Partido clave Bisagra Porque además debe uno frente a Estudiantes Con estos 19 puntos Y encima con un partido menos Aunque en realidad es igualdad de partido con Newell Que también tiene 18 juegos a mañana Van 5 minutos Se van a jugar A la alegría de la tercera estrella Se le suma otra alegría Porque ahora el que es campeón del mundo Paga la Quilmes lo que quiere En quilmes.com.ar Tiro libre para boca Vendrá el remate Sobre el costado izquierdo Por parte de Paul Fernández Ahí está Paul Fernández Cae, lo empujaron Tiro libre para boca Que trata de retener la pelota Y sobre todo de retener el triunfo Para Volkswagen Camiones y buses Entregar va mucho más allá De transportar una carga Entregar es ofrecer más eficiencia Más confort Más seguridad Y más tecnología Volkswagen Camiones y buses Entrega más valor para su negocio Digamos además que los dos goles de boca Fueron buenas jugadas Asociaciones, paredes La de Zenón también Porque la arrancó Le recibió la pared de Benedetto La punteó para el medio Y la empujó Benetier El primero fue un golazo También con cuatro toques Antes de que la metiera Cabaño Hay tiro libre Que favorece a Boca Pasan los minutos adicionados Y Boca va sosteniendo Esta victoria Boca no jugó bien el segundo tiempo Pero por lo dicho En el primero Es por ahora El justo ganador De este clásico Frente a San Lorenzo Que ya con este resultado Queda fuera de la competencia Segunda copa de la liga En la que queda fuera Consecutiva San Lorenzo del Magro La pelota sale afuera Ahí saque de meta Para el ciclón Y Boca Y Boca Digamos por primera vez En doce fechas Queda en zona de clasificación A cuarto de final Primera vez en doce fechas Exactamente Aquí está Rechazando la pelota Lautaro Blanco La viene buscando Benedetto Falta en ataque Cobre el árbitro 47 de 50 Ya va Romagna Tocándola hacia adelante Va a buscar la pelota Por Ruzzi Largo pelotazo Para Braida Aquí está Braida Frente a la marca de Adíncula Se viene hacia el medio Marca muy bien Adíncula La tira fuera Es lateral Que favorece A San Lorenzo del Magro Vendrá La pelota Hacia el costado Por Ferreira Ferreira hacia atrás Mira buscarla por Ruzzi Ahí está Por Ruzzi La tira hacia el costado Buscando A Ferreira Le hizo bien Ferreira Le pegó Braida Muy bien Atacó la pelota del partido Porque fue el único remate Al arco de San Lorenzo En todo el partido Más allá del penal ¡Ja, ja, ja, Hamilton! Es el punzor oficial De la pasión argentina ¡Hamilton! Herramientas para ganar Vos le pedías que ataje una Bueno, atajó esa Buena jugada Tejida por San Lorenzo Enganchó Ferreira Pateó De pique al piso Y lo más importante Estaba bien ubicado Braing Y no dio rebote Sale buscando la pelota Tarragona Va a saltar Para buscar a Braida La tira hacia atrás Va saliendo Ferreira Tira Hacia el costado izquierdo Marca Benedetto Roba la pelota Ataca Boca Se va Marentiel Ahí está Marentiel Se metió en el área Sale el arquero Altamirano Se va quedando con el balón Menos de dos minutos Para que termine el partido La última para San Lorenzo Se brige ahí Allí está Giai Se frenó La va tocando hacia el medio Intenta el ciclón La pelota que viene Buscando la Campi La para Campi Muy torpe Campi La va perdiendo La recupera Braida La toca hacia adelante Gana bien Saralei Que bien enganchó Saralei La tira hacia un costado Recupere a San Lorenzo Hay falta A favor del ciclón Tiro libre Para San Lorenzo Le queda un minuto Al partido En Rossetti Deportes.com Tus compras online Llegan más rápido Atado al país Además Las puede pagar en cuota Con crédito Con débito Sin interés Aguante la comp Aguante Rossetti Rossetti Deportes.com Bueno Amonestó un jugador De Boca Quiso sacar dos veces rápido San Lorenzo No lo dejó Arasa Me parece que va a ir El centro La última bola Para el ciclón Tiro libre Para San Lorenzo Le va a pegar Ferreira Que dice que no hay distancia Por parte de Marentiel Allí está El árbitro Que da la orden Le va a pegar Nomás Ferreira La última chance Del ciclón Para empatar el partido Vino al centro Saltó Lema Cabeció sobre un costado La busca en Campi Y Lema La tira hacia atrás Campi La viene buscando De contra Zenón Zenón hacia atrás Para Blanco Blanco para Marentiel Boca sostiene La última pelota del partido Mirá Benedetto Allí está Zenón La pelota rebotó Se va afuera Ahí lateral Para Boca Que va a ganar Un partido clave Que está por ganar Un partido absolutamente Indispensable Para la clasificación Que está consiguiendo Aún Con un partido menos Ha ganado a Boca Ha dado vuelta El partido Ha ganado El clásico Y Boca Se está haciendo Muy fuerte Como local Perdía con Belgrano Lo dio vuelta Perdía con Racing Lo dio vuelta Perdía hoy Con San Lorenzo Y lo acaba De dar vuelta Lo ha ganado Boca Que fue de mayor A menor Y cuando menos jugaba Se encontró Con una Instancia por izquierda En la que Zenón Tiró hacia el medio Con San Lorenzo Pidiendo la falta Y con Marentiel Aprovechando integralmente La chance Que le dio el técnico Para pasar a ganar El partido Lo ha ganado Boca Lo merecía Boca 2 San Lorenzo De Almagro 1 Se quejan Los jugadores Del ciclón Ya es historia Boca ha ganado Un partido clave Y de Yapa Lo dejó afuera De campeonato A San Lorenzo Boca 2 San Lorenzo 1 Lo viviste En la radio Que elegiste Cadena 3 Argentina Cadena 3 Argentina Con el mejor Fútbol De América Y el país Bueno Se iba Insúa Y la gente Lo silbaba Y ahora Le está cantando Haciendo el catito A la gente Del ciclón Ganó bien Boca No hay dudas Lo que protesta La gente De San Lorenzo Fue ese braseo De Zenón Que por cómo fue el partido Está bien No me parece Que sea para cobrar Boca fue mucho más San Lorenzo Encontró un gol Boca buscó Todo el partido Sin un gran segundo tiempo Con menos intensidad Igual lo siguió buscando Y tuvo su premio Mientras los jugadores Boca levantan los brazos Recibe la ovación De la gente Se metió Se jugó Como un clásico Y Boca levantó Un partido Bravo Con Banco Macro Con Banco Macro Con Tiziani Somos la solución Para toda la construcción Para toda la construcción Con victoria Con victoria En la liga profesional Algo que no le ocurría Desde julio del año pasado Fuera afuera por el momento Junto a Jugos Con 18 Escuchamos a Kevin Zenón Kevin Fue este elegido La figura del partido Una muestra de fútbol Y sobre todo También de carácter Un clásico De locales Sabiendo que La única que quedaba Era ganar sí o sí Sí, sabíamos que Que teníamos que ganar sí o sí Para ponernos Ahí dentro de los cuatro Sabíamos que era un rival difícil Que tenían esos juegos Directos Y sabíamos que no iban a esperar Y jugar a contra Contraataque Cuando perdíamos la pelota Pero Bueno, lo importante Que ganamos Y estábamos todos contentos Por segunda vez Casi anoto gol de Zenón Pero hay que dárselo a Merentiel No, no pasa nada Como el hija Lo importante Que el equipo El equipo gane El equipo sume Y eso es lo importante Después Si entró o no entró El que la empuja Eso no importa Lo importante Que el club Que el club gane Y bueno Y todo lo que El esfuerzo que hacen los chicos Algunas bajas Como la de Blondel Eso también pega En el grupo En el medio del partido Sí, obvio no Ahora lo vamos A ver Creo que se Se lastimó La rodilla Así que Vamos a ver Qué fue lo que pasó Y nada Estar tranquilos Y apoyarlo Que nada Que tenga Fuerza Por las cosas Que lo haya Pasado No creo que No quiero decir Lo que fue Pero bueno Ya lo vamos a hablar En el Estorio con él Y que esté tranquilo Gracias Kevin Ahí estaba Kevin Zenón El volante de Boca Unos un Boca Gustavo Diego Que depende de sí mismo Para clasificar A cuarto de final Porque va a enfrentar A tres rivales Que están Bueno en este caso Lo pasó a estudiantes Pero le queda Newes Le queda Golcudo de Mendoza Están ahí Muy apretaditos Pero depende de Boca Para clasificar Jugada Cor 10 Paleta de Cerdo El Kilo 2.999 pesos Qué golazo De Cor 10 Este verano Viaja por Argentina Con Flecha Bus Compra ahora Tus pasajes En cuotas Sin interés En flechabus Punto com punto ar Es jugadón Se mandó Vos también Hacé el tuyo En jugadón Punto bet punto ar Sitio oficial De apuestas deportivas En Córdoba Ser responsable Es parte del juego Todavía no pagaste Con modo Aprovecha un 100% De reintegro En tu primera compra Pagando desde la app O la app De tu banco Mejor ahorrá Con modo La billetera De los descuentos Transmite LV3 Radio Córdoba AM70 Integrante De Cadena 3 Argentina Y ya están jugando En Santiago del Estero Continuidad De la zona B De la Copa de la Liga Central Córdoba Racing Club De Avellaneda Primeros Dos minutos De juego Tu pasión Ahora en 3 cuotas Sin interés Templo del Fútbol Donde el fútbol Es sagrado Nuevo Centro Shopping Unicenter Abasto Shopping Templo del Fútbol Punto com Punto ar Toro Un clásico Que se juega En la mesa argentina Toro Defensores De lo nuestro Beber con moderación Prohibida su venta Menores de 18 años Me parece que vamos Con la figura Diego Diego Bueno Ahí volvemos entonces A la bomonera Un pequeño cortecito Para continuar Con lo que nos queda Que es por supuesto Elegir la figura Del partido A cargo De nuestro comentarista Diego Borinsky Los puntajes Del mismo Y por supuesto El comentario final Con los goles De la gran victoria De Boca 2 a 1 Frente al conjunto Azulgrana Deseamos Primeros 4 minutos En Santiago del Estero Central Córdoba Racing Están igualando 0 a 0 En esta continuidad De la fecha 12 De la Copa De la Liga Profesional De Fútbol Que se pone Realmente caliente Que se pone Linda Desde lo numérico Porque hay muchos equipos Apretados en puntos Muchos que tienen chances Algunos que se van quedando afuera San Lorenzo Como decía Vergara Con esta derrota Queda No digo literal Porque matemáticamente Tiene chances De alcanzar el cuarto puesto Pero como Boca Tiene un partido menos Además ganó defensa Está 15 puntos Noveno Contra 19 de Boca Que tiene ese partido pendiente Con estudiantes de La Plata Digamos que San Lorenzo Prácticamente hoy Dejó todas sus chances De poder clasificar A los cuartos de final De la Copa de la Liga Esta zona ve Que va a continuar mañana Con Sarmiento de Junín Y Newell Newell Que no debe perder pisada Porque Ya lo superó Boca Juniors Está arriba Estudiantes Por diferencia de gol Pero si Newell Se impone En la jornada de mañana Alcanzará La línea de defensa Y quedará Tercero Cuarto Quedaría defensa Con una hipotética Victoria de la Lepra Y afuera Por el momento Boca Que en este momento Y por primera vez En 12 fechas De la Copa de la Liga Se ve Cuando saca la foto En zona de clasificación A los cuartos de final Mirá todo lo que tuvo que esperar Boca Todo lo que tuvo que esperar Boca Para verse hoy En zona de pase A los cuartos de final De la Copa de la Liga Ya volvemos a la Bob Monera Junto a Gustavo Vergara Y Diego Borinsky Volkswagen Camiones y buses Entrega más valor Para su negocio Todo lo que querés Está en Naldo Tecnología Motos Bicis Muebles Herramientas Y mucho más Pasa por nuestras sucursales O ingresá a Naldo.com.ar El que es campeón del mundo Paga la Quilmes Lo que quiere Elegí tu precio En Quilmes.com.ar Tus neumáticos Están pidiendo el cambio Ponelo a Altavirano Altavirano ComeríasAltavirano.com.ar Avanzando Siempre Auspicia este momento Banco Macro Pensá en grande Pensá en macro En Contigiani Encontrás las mejores opciones En pisos Griferías Sanitarios Y materiales gruesos Contigiani Somos la solución Para toda la construcción Bueno Recordamos La mala noticia Para Boca Tiene que ver Con la lesión De Blondel ¿No? Se confirmó Ruptura Del ligamento Cruzado anterior Rodilla derecha Entre 6 a 8 meses De recuperación Para el buen lateral Volante de Boca Diego ¿Está por ahí? ¿Nos quedaba el tema De la figura? Sí Ahí nos están escuchando ¿No? Perfecto Perfecto Si te parece Presentamos la figura Del partido Dale Dale La presentamos Tus neumáticos Están pidiendo el cambio Ponelo Altavirano Altavirano ComeríasAltavirano.com.ar Avanzando Siempre Bien Coincido con la televisión Con Kevin Zenón Pintaba para figura Cavani Pero bueno Salió Jugó 45 minutos Zenón siempre fue importante Busca Tiene esa zurda Que abre la cancha Aunque no juegue Pegado en la raya Pero bueno Tiene variantes Y él generó El gol del triunfo ¿No? Porque la La llevó La trasladó Fue vertical Tiró la pared con Benedetto La fue a buscar La punteó justo antes De que salga el arquero Para que Merentí La empujara Esta vez a diferencia De lo que le dijeron A Zenón Sí ¿Sabes que me quedé Pensando Que la lesión De Blondel Tan grave Por cierto También pudo haber Influido Bastante en el ánimo De los jugadores Por más que vos salís A ganar Y tenés que dar vuelta El partido Pero yo lo vi Muy quedado a boca En el segundo tiempo Con relación al primero Yo pienso que cuando Los jugadores ven La característica De la lesión De un compañero Lo sufren Y se demuestra También en el juego Sí La lesión fue a los 20 En realidad ¿No? Sí Pero obviamente En el resto Terminaron de comprobarlo Terminaron la gravedad De la lesión Pero bueno También salió Cavani Sablió Blondel Eran dos jugadores importantes Pero bueno Zenón se fue la bandera Y termina ganando Por una corajeada Zenón Muy bien armada La jugada Estaba diciendo Que a diferencia De aquel gol Que le sacó Merentiel A Zenón Contra Central Córdoba Que la verdad Que para mí Estuvo muy mal Merentiel Porque entraba La pelota Acá no era tan seguro Y la tenía que empujar Y fue el gol del triunfo Así que Kevin Zenón Con 8 la figura Sí Boca no tiene Otro lateral derecho Aparte de Advincula Porque Se fue el Chelo Weygan Al Inter Miami Y estaban Justamente Blondel y Advincula Para jugar en los dos puestos Si es que lo quiere El técnico Pero no tiene un lateral Por lo menos En la plantilla De primera división Lateral derecho Claro A diferencia del lateral izquierdo Que tiene tres ¿No? Porque tiene Bueno Kevin Zenón Con 8 la figura Entonces cerramos Bueno Y te completo Con temas de Zenón Como figura Con números Porque acá Los colegas de Opta Por ejemplo Informan En el partido Contra San Lorenzo Zenón 72 toques Asistencia En el segundo gol Participación En el primer gol Dos grandes ocasiones Creadas Dos remates Al arco Tres gambetas Completadas Seis De 10 Ganó En duelos En tierra Uno de uno En duelos aéreos No cometió ninguna falta Entonces Kevin Zenón La figura De la cancha No vi un solo partido Mal de Zenón Es decir Ha jugado Para 6 Para 7 Algún que otro partido Para 8 Pero desde que se puso La camiseta de Boca No lo ha sentido Para nada Juega igual o mejor Que en Unión Con obviamente Mejores intérpretes A su lado Así que me parece Que es Una de las compras Más importantes Que ha tenido Boca En los últimos tiempos Porque Zenón Se puso la camiseta Y desde el primer minuto Realmente jugó muy bien Para Boca Que jugadón se mandó Vos también has el tuyo En jugadón.bet.ar Sitio oficial De apuestas deportivas En Córdoba Sé responsable Es parte del pueblo Viaja a Brasil Con Flecha Bus Disfruta tus vacaciones En Florianópolis Y Camboriú Compra ahora Tus pasajes Es en flechabus Punto com Punto ar ¿Te parece? Podemos ir Mechando El segundo gol De Boca Para la gente Que nos está escuchando También en Buenos Aires Por supuesto El hincha de Boca Que va yendo Muy contento De la cancha ¿Les parece? Sí, nos quedan todavía Los puntajes Pero Iría primero con eso ¿No? Vamos con el A Miguel Meritín Un saludo A Miguel Meritín Al Lugoyo Semana para Para que se vean Este resultado Y la verdad que Se ve una muestra De carácter Que estamos para más En lo personal Te toca entrar En el medio De una decisión De sacar a Cavani Por una molestia Hay que estar Siempre preparado Sí, la verdad que sí Hay que estar Siempre preparado Esperemos que no sea Nada lo de ahí Y bueno Seguir partido a partido Como venimos Y bueno Estamos mejorando En eso Y hay que seguir Para adelante No se anima a decirlo Zenón Pero él dice Que en su carrera Le corresponden Dos goles Que fueron para vos Sí, sí La verdad que sí Pero bueno Esta la verdad Que fue más complicada Que la otra La otra Capaz que sí Que un poquito Se lo morfé Pero bueno Le pido disculpas Pública a Kevin Que no pasa nada Queda acá nomás Y bueno Estamos muy contentos Que ha sido el triunfo Y felices Y todavía hay que asegurarla Sí, había que asegurarla Porque no sabía La verdad que venía atrás Aparte la dejó pasar Y bueno Y me quedo ahí Gracias Miguel Dale, gracias a vos Dejame mandar Aquí está Zenón Se la va llevando Zenón Sigue Zenón Va rumbo a la área Devolución de Maradeto Va para hacer un salido Arqueno ¡Gol! 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 ¡Margentiel! ¡Gol! Gol, 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 de boca Miguel Marentiel, entró para cachetear esa pelota solo, la pelota vino por izquierda, se la fueron llevando bien Zenón, salió el arquero, pasó de largo con la pelota, y Marentiel entró para comenzar a definir el partido, estaba perfectamente habilitado, dos hombres de San Lorenzo, había entre él y la pelota, y Marentiel solo frente al arco, solo tiene que empujarla, los jugadores de San Lorenzo quizá pidan una falta previa, los hinchas de Boca, peritan un gol que puede ser el de la clasificación. Y fue el gol entonces, que puso a Boca en ganador, y por supuesto, en el equipo que hoy está ocupando un lugar en los cuartos de final de la Copa de la Liga, Diego, ¿vamos con los puntajes? Dale, perfecto, porque teníamos acá unos problemitas, pero ya estamos, dale, vamos con los puntajes. En Contigiani encontrás las mejores opciones en pisos, griferías, sanitarios y materiales gruesos. Contigiani, somos la solución para toda la construcción. Bien, Boca, vamos con Boca. Bray, 6 puntos, Advíncula 7, Lema 5, Rojo 6, Lautaro Blanco 6. Blondel no lo calificamos porque jugó muy poquito, Ezequiel Fernández 7, Cristian Medina 6, Kevin Zenón figura 8, Cavani 8 también, los 45 minutos que jugó. Langoni 5 puntos. Y de los que entraron, bueno, Saralegui 6 puntos, y los demás jugaron poco para ser calificados. Vamos con los puntajes de San Lorenzo. En Contigiani encontrás las mejores opciones en pisos, griferías, sanitarios y materiales gruesos. Contigiani, somos la solución para toda la construcción. Altamirano 7 puntos, no tuvo nada que hacer en los goles y sacó dos pelotas tremendas. Luján 6, Romagna 5, Campi 5. Por los costados tenemos a Giai 6 puntos, en el medio Irala 4, Barrios 4, Cristian Ferreira 5. Por el otro costado, Braida 7, para mí el mejor de San Lorenzo. Barrios 6 puntos, le damos por el penal nada más después, la verdad que caminó la cancha. Y de los que entraron jugaron bastante, salvo Perruzzi, 6 puntos correctos. Nosotros jugaron pocos minutos. ¿Y qué tal la labor del árbitro? Mira, a mí en general me gustó el árbitro, si bien hay algunas cosas para criticarle, como ese empujón en las narices, pero fue un partido durísimo de dirigir, dificilísimo, con dos rivales que se sacaron chispas, así que yo le pongo 7 puntos. La pasión del fútbol con Cor 10. Tu pasión ahora en tres cuotas sin interés. Templo del fútbol, donde el fútbol es sagrado. Nuevo Centro Shopping, Unicenter, Abasto Shopping, templodelfootball.com.ar En Centro Hogar aprovechaste seis cuotas sin interés y llevaste las mejores ofertas en tecnología y electrodomésticos. Bueno, y lo que se viene para Boca después de este partido contra San Lorenzo será cuatro días más tarde, el miércoles que viene, visitando en Bolivia a Nacional de Potosí, primera fecha de la Copa Sudamericana a la hora 21. Tres días después, Boca vuelve al ruedo nacional porque visita Newells en Rosario por la penúltima fecha de la Copa de la Liga, el sábado 6 a las 5 de la tarde. Tres días después, el Ceneise será local en la bombonera de Trinidense de Paraguay por la segunda fecha de la fase de grupos de la Sudamericana, el martes 9 de abril a la hora 21 y va a cerrar el fin de semana del domingo 13 de abril. Entonces, frente a Godoy Cruz Andino toma la bombonera por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Entonces, son cuatro partidos en diez días, Diego. Sí. Sí, te digo, para mí va a poner lo más alternativo posible en Potosí, primero porque el viaje es recontra desgastante, porque es avión, después unas cuatro por cuatro, que no sé cuánto tiempo demora, ir a la altura con todo el desgaste que eso conlleva. Y me parece que nunca nadie quiere perder, ¿no? Pero si hay un partido perdible de este grupo es ese, porque después vos vas a tener, después Nacional de Potosí vas a perder un montón de puntos, vas a tener que jugar contra Fortaleza, mano a mano, a ver quién sale primero. Y bueno, ahí sí, a Fortaleza Brasil tenés que ir con todo, acá también. Y se vienen las dos fechas decisivas, porque Boca ahora juega con Ñugo y después con Estudiantes. Como decía, son los dos rivales directos. No puedes perder con esos rivales, vamos a ver cómo sale Ñugo el mañana con Sarmiento, pero si no pierde con esos rivales ganar a la última, es muy probable que pase. Lo importante para Boca es que, como decíamos en la semana, si vos sacabas una foto antes de la fecha, había un solo grande que clasificaba que era River y los otros cuatro ya quedaban afuera. Hoy la foto indica que Boca se sube a ese cuarto peldaño. River se complicó solo porque perdió por Huracán y ahora tiene que ganar por lo menos uno de los dos partidos que le restan. Después tiene una sumatoria de goles muy amplia y hay otros tres que están prácticamente afuera. San Lorenzo con la derrota, Racing e Independiente, que sí depende de sí mismo si gana los tres partidos. Y lo de Boca viene con envión, porque viene mejorando y ya te dabas cuenta en el clima de la gente. Cómo empujó, porque ve que está creciendo el equipo, vamos a ver qué pasa con Cavani. Lamentable la pérdida de Blondel, sobre todo por él, porque la verdad que es la peor lesión para los futbolistas, los ligamentos cruzados. Pero Boca viene levantada, viene atropellada. Como decía Gaby, la primera vez que está entre los cuatro, es cierto. A Newbo le falta un partido, pero bueno, a Boca le queda partido con estudiantes también. O sea que en los hechos está con igual cantidad de partidos. Así que bueno, los dos partidos más bravos son los que vienen para Boca. En el periplo de Boca, digamos en su incursión en la Copa Sudamericana en esta primera fecha, cómo está diagramado, digamos, el tema operativo. Va hacia San Antonio de Sucre en vuelo. Allí va a descansar el día previo en dos hoteles distintos, porque no hay un hotel que pueda agrupar a toda la numerosa delegación llenaice. El día del partido, en combi, suben a Sucre, esperan el partido. Creo que son 4x4. En cabañas. No más que combi, pero bueno, es algo similar, no micro o grande. El tema es que esperan en cabañas el partido ahí en la altura de Potosí. Juegan, terminan ese encuentro, luego hacen 3 horas de ruta por la noche. No, no duermen ahí. Hacen 3 horas de ruta por la noche. Van a descansar en San Antonio de Sucre y al otro día, al mediodía, toman el vuelo de Sucre hacia Ezeiza para retornar a Argentina. Mirá el periplo que tienen que hacer para ir a Nacional de Potosí. Por eso, por eso yo creo que varios jugadores ni siquiera van a ir, Cavani, por ejemplo, si encima salió por precaución, para recuperar bien energía y no desgastarse en eso, que insisto, para mí si hay un partido perdible de grupo es ese. Después te tenés que matar con fortaleza. El equipo para vos yo creo que es bastante menor para terminar primero. Recordando también que el segundo no pasa octavos, pero pasa dieciséisavos de final, contra el que viene la Libertadores. Así que bueno, creo que los dos partidos más importantes que tiene Boca, de esos cuatro, son con Newell's y con Estudiantes. Seguro. Ya vamos entonces con el comentario final de Diego Borinsky y a escuchar otra vez los tres goles del partido en el relatazo de Gustavo Vergara. Simplemente recordamos en el plano internacional lo más importante porque en la Premier hoy se jugaron partidos correspondientes a la fecha número 30. Son 38, se va acercando al final y ganó el Tottenham con Kuti Romero en cancha 2 a 1 a Luton Town. El Aston Villa con Divo Martínez de titular 2 a 0 le ganó a Wolverhampton. Empató 1 a 1 el Brentford con el Manchester United. Jugó los últimos 22 minutos Lisandro Martínez después de la lesión. Después de mucho tiempo el zaguero sendal de la selección argentina ha vuelto al ruedo en este caso en su club, en el United. Para mañana dos partidazos. A las 10 Liverpool con el Brighton. 12-30 Manchester City contra Arsenal en la Premier que tiene. Al Arsenal y al Liverpool 64 puntos. El City 63. El Aston Villa cuarto 59. El Tottenham con 56 unidades. También se han jugado partidos correspondientes a la Serie A fecha número 30 de 38. Y lo más destacado, la victoria de la Atalanta sobre el último campeón, el Napoli. De visitante por tres tantos contra cero. Jugó algunos minutos Giovanni Simeone. Empató el Génova con Rettig en cancha. Se lo ha lesionado después frente al Fosinone donde jugó Matías Zulé. La Lazio le ganó a Juventus por un tanto contra cero. Jugó Lucas Beltrán y Martínez cuarta en Fiorentina que perdió como local 2 a 1 contra Milan. Para mañana 15-45 el Inter, el Autoro Martínez frente al Empoli. En la Serie A, Inter tiene 76, Milan 65, Juventus 59, Boloña 54 y la Roma 51. La Roma de Dybala que no va a jugar mañana. Visitará a las 13 al conjunto del Leche. En el repaso del fútbol internacional también nos queda en este caso lo que tiene que ver con la Liga Española. Porque ganó el Barcelona, gol de Rafinha 1 a 0 a Las Palmas. Ganó el Sevilla de visitante, gol de Sergio Ramos, 1 a 0 al Getafe. Partido este de Getafe y Sevilla que en algún momento estuvo suspendido por una situación desagradable. Porque el árbitro del juego, el señor Javier Iglesias, tuvo que detener el cotejo algunos minutos con la ayuda de su asistente por diferentes insultos al volante argentino Marcos Acuña. Luego de eso, el partido pudo continuar. Mañana va a jugar el Madrid a las 4 de la tarde como local del Bilbao. Y el Girona 11-15 enfrenta como local al Betis. En la Liga Española, 72 puntos el Madrid, 67 el Barcelona, 62 para el conjunto del Girona. Y nos queda completar con, en este caso, la MLS. No va a jugar Lionel Messi, pero en un rato a las 20.30, el Inter Miami de Tata Martino. Tampoco Federico Redondo, con una lesión muscular. Inter Miami por la MLS recibiendo a New York Football Club. Entonces, en la continuidad del campeonato de la Liga Estadounidense. Modo, la billetera de los descuentos. Y dale, y dale, y dale, Toro, dale. Beber con moderación por vida subenta menores de 18 años. Por el torneo federal, lo más trascendente argentino de Monte Maíse por la zona B de ese campeonato. Empató 1-1 como local de Ciudad Bolívar-Vera para el conjunto cordobés que tuvo su debut. Entonces, en este campeonato, actuando como local. En la jornada de ayer, el otro equipo de Córdoba que juega en la zona B, Atenas de Río Cuarto. Perdió con estudiante en San Luis por dos tantos contra uno en esta zona. Cuatro puntos para Bolívar y cuatro puntos para San Martín de Mendoza. Que son los que van un poco encaminando la situación. En la zona A, segunda fecha, Villamitre de Bahía Blanca superó a San Sinena de Cherry por 3-2. En San Sinena dirige el cordobés Marcelo Hugo Boneto, Villamitre seis puntos. Germinal de Rawson y Kimberly de Mar del Plata suman cuatro. Olimpo, el supercandidato, estará visitando mañana a las seis de la tarde a Cipolletti de Río Negro. En la zona C, el equipo de Córdoba que juega este campeonato en este grupo. Esportivo Belgrano de San Francisco visitará a las cinco y media de este domingo. A nueve de julio de Rafaela, sin la posibilidad de llevar hinchas visitantes. Mientras que Dulajé de Prega Minó estará siendo visitante mañana a la hora dieciséis de defensores del pronunciamiento. En la zona D, en la parte norte de la República Argentina, Crucero del Norte y Sarmiento de Chaco empataron cero a cero. Ya están jugando Unión de Sunchales y Sarmiento de la Banda. Y para mañana tenemos a las cinco de la tarde, Sol de América de Formosa contra San Martín de Formosa en el Clásico. Y a la misma hora, Boca unidos en Corrientes contra Central Norte de Salta. BCA, repuestos Toyota. Más grande, más servicio, más stock. Ahora en Colón 4615. Sí, en la Colón. BCA, repuestos Toyota. Todo lo que querés está en Naldo. Tecnología, motos, bicis, muebles, herramientas y mucho más. Pasa por nuestras sucursales o ingresá a naldo.com.ar. Prepara, punta, fue directo a Carlos Paz. El destino que todos eligen. Villa Carlos Paz todo el año. Y sobre 25 minutos en Santiago del Estero hay gol de Racing Club. Lo hizo Maravilla Martínez. A los 24 está ganando la Academia. 1 a 0 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Y con este resultado, cómo va quedando la cosa por la zona B. A ver, repasemos. Lanús y Godecruz, 23 puntos. Defensa y Justicia, 20. Boca, 19. Hasta acá, lo que están clasificando. Luego, Racing. Estudiantes y Newell, 18. Racing tiene más 6 en diferencia de gol. Estudiantes más 3. Newell no tiene diferencia de gol porque acusa 11 tantos a favor y 11 en contra. Y debe jugar también por esta fecha en la jornada de mañana contra Sarmiento de Junín. 17 puntos para Unión de Santa Fe. Gustavo, se pone brava la cosa en la zona, ¿eh? Sí, igual estamos hablando que Racing tiene un partido más. En realidad todavía lo tiene que ganar, pero está bien. Además, defensa ahí se metió y metió lío, ¿no? Con el triunfo de ayer. Sí, y al que se le escapó realmente la gran chance es a Unión. Porque... Cuatro puntos en los últimos dos partidos. Unión ganaba 2 a 0. Y ese empate de Lanús no solo le da prácticamente la clasificación a la Granate, sino que lo sacó de la chance de estar entre los cuatro, por lo menos en esta fecha Unión, ¿no? Y sobre todo que el empate, el anterior, ¿no? Central Córdoba en la última jugada, que eran dos puntos más. O sea, cuatro puntos más. A los 52 minutos, a los 52 minutos. Se están apagando las luces de la moneda prematuramente, ¿no? Son las 7 y media en la República Argentina. Ya prácticamente no queda público solo en la tribuna media, Natalio Pesia. Quedan algunos hinchas de boca. Si te parece, Gaby, presentamos el comentario y vamos presentando los goles también. Dale, dale. Vamos a presentar el comentario final. Los cómo, si, los por qué. De Diego Borensky, de este Boca 2, San Lorenzo, Almagro 1. Bueno, antes tenemos gol de Central Córdoba. Empata Walter Montoya, el ex volante de Rosario Central. No sé si jugó en Racing, ¿no? En Montoya, la verdad que no... Sí, 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 jugó en Racing, incluso jugó el año que Racing fue campeón, pero en el segundo campeonato que le ganó la final a Tigre en Mar del Plata. Claro. 27 minutos del primer tiempo, un disparo desde afuera del área, con pierna derecha para el volante Walter Montoya, que también pasó por México. 27, entonces, están 1 a 1, Central Córdoba y Racing Club de Avellaneda. Presentamos ahora sí el comentario final de Diego Borensky. Todo lo que querés está en Naldo. Tecnología, motos, bicis, muebles, herramientas y mucho más. Pasá por nuestras sucursales o ingresá a naldo.com.ar Boca ganó bien, ya lo decíamos en el entretiempo, que no merecía empatar. Levantó un partido que no es fácil en este fútbol, más cuando un equipo se mete muy atrás. Un gol que encontró San Lorenzo a los 9 minutos, una contra, que quizás fue uno de los poquitos errores que tuvo Boca en el primer tiempo. Una de las falencias que se le puede achacar, que era por ahí dejar espacios, algún mal pase en la salida. Lo aprovechó por izquierda San Lorenzo. Se fue Vareiro, lo camiseteó a penitas, pero dos segundos, Lema lo quiso agarrar. Bueno, ahí, tac, se dejó caer Vareiro, cobró penal al árbitro que estaba al lado. Después Vareiro la picó. Vamos a ir después con el relato de los goles. La picó Vareiro y fue el 1 a 0. Y de golpe Boca se encontró en desventaja, como habíamos dicho. Eso le había pasado con Racing, con Bavirano en este estadio. Y bueno, la verdad que con mucho fútbol lo dio vuelta. Porque hay partidos donde vos decís, bueno, la verdad que empezás a tirar centro y demás. Acá Boca con X y Fernández parado de 5. Bueno, Blondel tuvo que salir por la rotura de ligamentos, ya lo comentamos. Pero entró Saralegui como interior por derecha, que es no jugar pegado a la banda, sino más hacia el medio, intercambiando posiciones. Con Medina, que iba por el medio, y con Zenón por izquierda, pero muy activo. Y con los dos laterales, Blanco y Advíncula, yendo al ataque. Con Langoni moviéndose y con un muy buen Cavani, que habilitaba a sus compañeros, que marcaba el pase. Entonces, Boca tantas veces criticado por la falta de juego, porque ganaba por algún destello individual. Realmente se veía un buen juego. Altamirano sacó dos increíbles. Boca tuvo otras situaciones mal. Más, lo empató al final del primer tiempo, con cuatro pases seguidos, y ganados por el medio, que es por donde es más difícil entrar cuando una defensa presenta tantos jugadores. El último toque de primera de Medina, siempre el toque de primera desarma y acelera la jugada. Cavani entró apareado, la tocó derecha o cruzado, y empató el partido. En el entretiempo, bueno, salió Cavani, no sabíamos bien por qué, intuíamos que alguna molestia y precaución, y eso es. ¿Qué tal la contractura, si se transformó en algo o no? Pero bueno, salió, se notó. Boca no fue el mismo, no tuvo la misma intensidad. Es difícil también mantenerla por los 90 minutos. San Lorenzo, pese a que quedaba muy atrás con el empate, no tengo dudas que si antes salía el segundo tiempo, le decía, firmás el empate, te lo firmaba. Porque esa fue la actitud del segundo tiempo, esperar a trámite a cancha, tratar de ver si metía alguna contra, y Boca le faltó, le faltó intensidad, le faltó más juego. Se fue quedando un poco, pero siempre llevó la batuta del partido. En un partido muy caliente, con muchos chispazos, con la historia reciente de San Lorenzo, de los últimos años en realidad, de San Lorenzo ejerciendo paternidad sobre Boca, se jugó así. Y bueno, Boca lo buscó, y la victoria termina llegando por una muy buena jugada, por Kevin Zenón, como decía Gustavo, que desde que llegó a Boca no le pesó la camiseta, quizá en algún momento bajó un poquito, pero el pibe la pide siempre, tiene esa zurda con la que lleva la pelota, y es muy difícil que el marcador lo bloquee, busca el pase corto, busca el centro, y bueno, tiró la pared con Benedetto, que la devolvió desde el piso, llegó antes que el arquero, Altamirano la apunteó, y bueno, Merentiel después la empujó abajo del arco. Es un mérito de Boca, justamente, que los dos goles llegaron de buena jugada, porque el de Cavani también la fueron tocando, 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 hasta que Cavani apareció de cara al gol. Por eso, a veces decimos, Boca ganaba, acá hemos comentado un montón de partidos, decimos, bueno, pero no jugó bien, bueno, pero por el peso de las individualidades, bueno, pero por los centros, bueno, pero por el empuje de la gente, bueno, la verdad que la gente empujó, se nota un entusiasmo especial, Boca viene creciendo, no había estado nunca en puestos de clasificación. Y seamos sinceros, Diego, no se ve en el firmamento de los 28 equipos que jueguen mejor que Boca. No, Argentino está jugando más o menos bien, bueno, el otro día ganó medio casualidad, pero a instituto, pero la verdad que viene en levantada. Ya habíamos, le falta todavía de visitante corroborarlo, porque el otro día con Central Norte, en terreno neutral, este, bueno, es un rival mucho más débil, de dos categorías más abajo, con estudiantes, se había planteado bien los minutos que se jugaron. Vamos a ver qué pasa, los dos partidos que vienen son la clave, con Newell de visitante, que vamos a ver cómo sale mañana con Sarmiento, y con estudiantes. Si pierde contra esos dos rivales, queda muy complicado, pero si no pierde y gana el último contra Bodo y Cruz, yo creo que es muy probable que clasifique. En el medio está este viaje de locos y las libertadores, que muchas veces dicen nada, pero en Europa se puede jugar dos partidos. Sí, en Europa no tiene que ir a un lugar, hacer noche, tomarte la 4x4, volver esta locura. Para mí la victoria de hoy le da la clasificación a Boca, más allá de que después hay que ratificarlo en otros partidos, pero para mí Boca es más que estudiantes, es más que Newell, y va a sacar puntos en este partido. Sí, pero para mí esta era la más lógica de las victorias, porque San Lorenzo era muy de meterse atrás, cuando veníamos, charlábamos, Gustavo, digo, para mí Boca este partido lo va a ganar, porque se estaba haciendo muy fuerte la cancha de Boca, te mete. Y además en ningún momento San Lorenzo salió a buscar la clasificación, o sea, encontró el gol por esa falla de lema, pero nunca buscó sostener la victoria, porque la verdad es que no, no, no. Fue una contra que desperdició Ferreira, pero fue a tratar de esperar a que pase el tiempo, a jugar el partido de Boca, todo el tiempo lo buscó. Me parece que esta era la lógica, la victoria, por más que San Lorenzo es un equipo grande, y me parece que se define en esos dos cruces con rivales directos, porque además, si llegas a perder con uno de esos, gana ese equipo y te saca tres puntos. Entonces, bueno, pero Boca viene levantada, la gente lo entendió así, lo festejó un montón. Una pena, la lesión de Brondel, la rotura de ligamentos va a tener para ocho meses, más o menos, y veremos qué pasa con Cavani, yo no creo que viaje a Bolivia, pero bueno, se viene la definición, y lo encuentra muy bien a Boca, hoy Boca ganó muy bien, tuvo muy buen juego en el primer tiempo, se quedó un poco en el segundo, pero no dejó de buscar, y tuvo su merecido premio al final. Sus neumáticos están pidiendo el cambio, ponelo a Altamirano. ComeríasAltamirano.com.ar Avanzando siempre. Peña Aberturas, somos fabricantes, aberturas de PVC, con tecnología alemana Rehau, Peña Aberturas, Alem 2700, y Recta Martinoli, Frente Colegio Lasalle. Escuchamos a Rubén Darío Insúa, el técnico de San Lorenzo. ¿Qué hago? Te estoy mola. A ver. En el segundo periodo, ¿no? Fue un partido de vuelta, bien jugado. El equipo tuvo la altura de circunstancias, fue competitivo, obviamente tenemos cinco, seis, no tengo la cuenta exacta, chicos jóvenes que eran en el primer partido jugaban acá en la cancha de Boca, el tema de Giai, Luján, Perrussi, Irala, Leizamón. El equipo tuvo la altura de circunstancias, intentamos jugar bien, manejar la pelota, a veces el rival te lo permite y a veces no, pero creo que el desarrollo del juego con eso fue ordenado, manejó la pelota, intentamos atacar, pusimos gente con manejo de pelota, intentando ganar los duelos individuales en campo contrario, para generar ese equilibrio. En algunos momentos lo pudimos hacer y nosotros el rival no nos permitió. Buenas noches Rubén, acá Matías Basualdo para Minuto Deportivo, consultarte cómo vas a trabajar esta semana y cómo vas a levantar al plantel, qué mensaje vas a dar, si viene Palmeiras, el debut en la Libertadores y también después un rival como defensa, que también es muy difícil, ¿no? Sí, bueno, ahora tenemos cuatro días para preparar el partido, el primer partido de Copa, bueno, el partido de hoy ya terminó, tenemos que pensar en lo que viene, a partir de mañana ya empezamos a trabajar nuevamente, bueno, recuperar el esfuerzo que hizo hoy el equipo, que fue muy, muy bueno, y llegar en las mejores condiciones posibles, el rival que nos toca enfrentar creo que juega mañana también, así que en ese aspecto estamos los dos, digamos, en cierta igualdad de condiciones en cuanto al desgaste, pero a mí lo que me importaba hoy, pese a haber perdido recién el Carlos Cuarga, en cuanto al esfuerzo, el espíritu de lucha, el equipo entregó todo lo que pudo en la cancha y no nos alcanzó para conseguir el resultado que habíamos venido a buscar. Rubén, buenas noches, Juan Pablo Caballero, acá, para Supermig 3, preguntarte justamente por el esquema táctico, comenzaste con una línea de 4 y después de la ventaja del penal de Vareiro, se notó que Giai se retrasó un poquito más, si tenés pensado de cara al partido de Palmeiras, utilizar nuevamente la línea de 4 o volcar la línea de 3 con los 3 centrales. Y bueno, lo iremos viendo, tenemos 4 días para preparar el partido, había momentos que nosotros pudimos cubrir bien el ancho de la cancha con 4, y después Boca tiene jugadores de buena técnica, que utilizan bien los costados, yo creo que hoy en ese aspecto, nosotros lo hicimos bien. Boca, un equipo que, si vos no cubrí bien el ancho de la cancha, no van a los duelos individuales, es un equipo que te hace daño, y hay buenos jugadores laterales que pasan bien al ataque, yo creo que hoy eso el equipo lo hizo bien. Después cuando nos pusimos un gol arriba, tuvimos 3 o 4 salidas como para poder estirar el resultado, y no nos pudimos convertir. Última pregunta. Después, al final del primer tiempo, Boca ha conseguido el empate, nosotros lo teníamos controlado, estamos manejando bien la pelota, siempre, por supuesto, cuando vos tenés jugadores de jerarquía enfrente, en algún momento te pueden llegar a hacer daño, pero yo creo que el equipo estuvo competitivo, vuelvo a reiterar, ahora había 5 o 6 jugadores, que era la primera vez que le, viven jóvenes de 20, 21 años, 1 a 19, que era la primera vez que le tocaba jugar en un estadio de esta característica, y el equipo lo hizo bien, por supuesto que uno está triste cuando le toca perder, pero bueno, ahora tenemos que mirar hacia adelante, y tenemos 4 días para preparar el próximo partido. Buenas noches Rubén, Facundo Durso para Criacuervos, acá, ¿cómo estás? Bueno, si bien San Lorenzo depende todavía de algunos resultados, ganando los 2 partidos que quedan de esta Copa de la Liga, se puede llegar a meter entre los 4, que sería el objetivo. En cuanto al medio que tenemos dentro de 4 días, como decís, el partido con Palmeiras, partido importantísimo por Copa, el objetivo no dejan de ser los 3 partidos por delante. ¿El objetivo, perdón? Sí, bueno, tenemos que empezar el partido del día miércoles, que es muy importante, es el inicio de la Copa de Libertadores, jugando de local, que uno siempre en las primeras rondas, donde es bastante, son 6 partidos, uno tiene que tener una localía muy fuerte, y después veremos lo que viene. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Ahí estaba entonces Rubén Darío Insúa, el técnico del equipo perdedor, San Lorenzo Almagro, que va a tener, como bien decía el pelilargo Insúa, el próximo miércoles el debut, en la Copa Libertadores, recibiendo el legazómetro a Palmeiras de Brasil, luego el sábado 6, por la Copa de la Liga, también de local, contra Defensa y Justicia, el miércoles 10, sin continuado, la visita a Ecuador, para jugar por la segunda fecha, de la fase de grupo de la Sudamericana, contra Independiente del Valle. Si te parece, si les parece, Dios Gustavo, podemos ir. Un segundo, el parte médico de Boca, oficial, dice, Lucas Blondel, esguince de rodilla derecha, con ruptura del ligamento cruzado anterior, dentro de las próximas 48 horas, se realizará resonancia magnética, Edison Cavani, sobrecarga, isquiotibial izquierdo, marco rojo, traumatismo, tobillo izquierdo. Bueno, pensando en lo que viene, no es un buen panorama, porque no queda mucho tiempo de recuperación, para el partido que viene, que es de la Copa. Sí, hay que ver la sobrecarga de Cavani, obviamente no va a viajar, la sobrecarga de Cavani, que implica, si ya hubo algún, cuánto le lleva a recuperarse, y lo rojo, traumatismo, bueno, por ahí tiene que parar, un tiempo, está inflamado, anda a saber, pero no, no creo que sea muy grave eso, ¿no? Porque no tuvo una buena actuación, ¿no? Rojo y Lema, la hicieron todas hoy, Zagero Central, ¿no? Y hoy Lema le regaló el gol a San Lorenzo, después no tuvo muy buenas acciones, Rojo estuvo cerca de ser expulsado, casi mete un gol al principio, pero obviamente está recuperando ritmo, Rojo, ¿no? Después de tanto tiempo parado. Seguro. Diego, si querés podemos ir presentando cada uno de los goles, le dejamos a tu parecer, a tu entender, la presentación de cada uno, para explicar cómo fueron. Dale, perfecto. Vamos con el primero, lo presentamos. El que es campeón del mundo, paga la Quilmes lo que quiere. Elegí tu precio en Quilmes.com.ar. Bueno, llegó el penal, sin chequeo de bar, Arasa estaba al lado, el manotazo de Lema, a Vareiro, que apenas sintió el manotazo, se dejó caer, fue un agarrón, en el área hay peores agarrones, ¿no? Pero esos no se cobran, se paró Vareiro frente a Brey, que es muy alto, Brey voló a la izquierda, y Vareiro hizo lo siguiente, a los nueve minutos de partido. Se para frente al balón, Adán Vareiro, penal para San Lorenzo, 55, a mil hinchas de Boca, cantando, penal para el ciclón, allí está, Vareiro, no toma mucha carrera, Vareiro le pegó, la picó, gol, 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 que San Lorenzo del Magro, la picó, parece un fantasma del loco Abreu, Adam Barreiro lo picó ante el break que se tiraba hacia la izquierda y allí quedó la pelota mansita que pegó en la red hay que hacer un penal así a mí no me gusta pero si termina en gol bienvenido para Barreiro bienvenido para San Lorenzo ahí se ponía en ventaja San Lorenzo antes de seguir Diego lo escuchamos al técnico de Boca a ver Diego Martínez por el momento del campeonato por la oportunidad que teníamos de meternos dentro del objetivo por empezar a jugar instancias finales de este semestre y a pesar de jugar instancias finales lo que estoy contento es que el equipo sigue en esa búsqueda de crecimiento y muestra signos de crecimiento los dos goles son para mí un claro ejemplo de la búsqueda de enfrentar un rival durísimo como San Lorenzo sabíamos que íbamos a atacar espacios muy chicos y había que tener mucha paciencia para moverla a la mayor velocidad posible la pelota y tratar de detectar si encontrábamos el espacio entre línea o si podíamos ir por banda y creo que el equipo tuvo de las dos situaciones tuvo jugadas y situaciones por dentro tuvo jugadas y situaciones claras por banda tuvo el control me parece que la victoria es justa es merecida y la verdad que esa parte del juego nos interesa mucho pero la otra parte también nos interesa mucho que es al momento de no tener la pelota como todo el equipo trabaja y muchas de las situaciones las conseguimos luego de recuperar tras una pérdida entonces esa voracidad que particularmente nos gusta mucho y que tratamos de transmitir los muchachos la están llevando adelante realmente muy bien y como digo todavía siento que este equipo puede dar mucho más y puede seguir creciendo pero son muestras que nos hacen sentir que vamos por el buen camino y Diego acá Alan Esquenone para el canal de Boca quería preguntarte buenas tardes también cómo se sintieron después de esta búsqueda de querer jugar mejor pero en un clásico que siempre es un poco más difícil siempre es otra la exigencia y también el equipo cumplió de la parte de la jerarquía del coraje ir a buscarlo pero también empezando a jugar de otra manera imponiendo ese ese juego que tanto le caracteriza su manera de jugar además que los que entran lo hacen bien sí para valorar de vuelta Alan también la gente que ingresó del banco nos ayudó bueno ahí se congeló la imagen de la televisión mientras daba el técnico de Boca no sabía si se había cortado acá o allá no, no se cortó acá pero bueno seguimos Diego entonces con el empate transitorio de Boca en relación a lo que relataba Gustavo que dice Vareiro la picó y después canta el gol porque cuando la pican los jugadores la pelota va muy despacito yo recuerdo en este estadio sin gente en un River Boca de la Copa de la Liga la picó Cardona se acuerdan el debutante Leo Díaz se tiró para un lado se levantó y la agarró o sea hay tiempo para que pase eso porque va tan lento por eso Gustavo dijo la picó y tardó un ratito un gol porque te queda la duda porque va despacito la pelota bueno era el comienzo del partido se había salvado un Altamirano Boca fue buscando conmigo como técnico no va a esa jugada aunque sea gol aunque sea gol vos sabés que cuando hablé de un análisis la nota Abreu y me hizo toda la explicación de que había hecho el razonamiento de por qué era conveniente picarla porque le empezó a preguntar a un compañero el arquero es estirante después no le quería pegar fuerte porque estaba en la altura en Johannesburgo entonces bueno tuvo un análisis pero la verdad se queda parado el arquero la taja y es un golpazo para los compañeros pero bueno picarla es un argumento para utilizar muy de vez en cuando si vos la picás todo el partido el arquero ya te adivina entonces si de vez en cuando la verdad que tuvo el coraje de hacerlo si sabés que el arquero es muy largo y tiene mucha fuerza de pierna como Dibu Martínez y que vuela para los palos y que es intuitivo y que lo más probable que se tire bueno vos si vos la pincho al medio porque sabés que no va a estar ahí pero bueno es muy arriesgado porque le tenés que pegar muy bien y la pelota va muy lenta y le puede dar tiempo al arquero para ir a un costado levantarse y volver como pasó esa vez con los días por eso en el relato vos dijiste la picó gol o sea este bueno Boca buscó por adentro por afuera con juego interior con juego por las bandas y llegó casi al final del primer tiempo cuando faltaban 3 minutos más el descuento una jugada bien por el medio empezada por el 5 X Fernández en el círculo central es una jugada Diego que si la practicas en un entrenamiento por ahí no te sale y es muy difícil porque hay un montón de piernas muchas piernas el pase vertical para Zenón Zenón el pase vertical para Medina en el semicírculo del área el toque de primera para Cavani que estaba haciendo la diagonal de izquierda hacia el medio entró apareado y con la salida del arquero me hizo acordar a los goles de Kempe con la selección entrando la tocó para el costado y un justo empate cuando se terminó el primer tiempo con este relato de Gustavo Vergara el que es campeón del mundo paga la Quilmes lo que quiere elegí tu precio en Quilmes.com.ar y es como un tesoro azul y oro en mi corazón a Víncula que se la va llevando sigue a Víncula con el balón la toca para Langoni la va parando Langoni Sofurina Langoni va a meter el centro el pase va hacia atrás para Saralegui Saralegui que la volcó se lo vio para Eliki Fernández la paró Eliki la pide Zenón va para Zenón la paró Zenón el pase para Cavani está gol Cavani gol 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 ¡Golazo de boca! Edinson Cavani Era difícil entrar Y menos entrar por el medio Pero el pase fue hacia allí Al medio del área de San Lorenzo La paró Cavani En caro se la llevó Y con un potente rechazo cruzado A la derecha de Altamirano Hace resurgir el aliento loco De los hinchas de boca El uruguayo paso a paso Gol a gol Vuelve a ser el que fue Y boca entonces da pasos gigantes En el campeonato Merecía algo más boca No merecía estar siendo derrotado Y Edinson Cavani Hombre de área Hombre de gol Hombre que recupera la memoria Boca 1 San Lorenzo de Almagro 1 Cavani Señor Y ahora volvemos a escuchar Las últimas frases De Diego Martínez En conferencia de prensa El técnico de Boca Inicio de Copa Sudamericana Diego ¿Cómo estás? Soy Martín Arevalo Para la Red Para Canal 13 Lo mismo Para Pasión por el Fútbol Y para ESPN Te quiero hacer dos consultas Informativas La primera Si es serio lo de Cavani Más allá de que en el parte Hablo de una contractura Porque no salió directamente Al banco en el segundo tiempo Si tenés pensado Dejar varios titulares Aquí en Argentina Para que no pasen Por el viaje Que ustedes van a tener Que es casi una travesía Y la última Tiene que ver con el juego Ya se vio en varios partidos Llámese River El gol de Medina El gol con Belgrano El gol de Cavani De la pirueta Con Central Norte Que arrancó justamente Lucas Blondel Desde atrás Hoy Muchas jugadas Que terminaron bien Pero que tienen que ver Con juego asociado Que era algo que Boca buscaba Hace mucho tiempo ¿Cuánto le das De valor a esto? ¿Y cuánto valor le das Al hecho de pelear Algunos partidos Con mucha personalidad Como el de Racing Y como el de hoy? Bien Voy a tratar de acordarme De todo Martín La primera La de Edi No, es solamente Una carga muscular Es más En el entretiempo Nos dijo que iba A volver Pero por precaución Con el cuerpo médico Entendimos entre todo Que lo mejor Era que salga Bien Eso lo vamos a evaluar Sí, sabemos Que es un viaje Complejo Pero creo que Hemos trabajado Junto A los dirigentes A la gente De logística Del club Rolo la verdad Que estuvo trabajando Muchísimo ahí Para tratar De que creo Que dentro De la dificultad Que tenga El viaje Va a ser De la mejor manera Posible Y evaluaremos Si algún muchacho Creemos que lo mejor Es que descanse Y alguno Dosificar los minutos Bueno A partir de hoy Empezamos con esa historia Que es la del viaje A Potosí Y el inicio De Copa Sudamericana Y con respecto A esas situaciones Que vos decís Sí, le damos Un valor importante Porque es un poco Nuestra búsqueda Es un poco A la hora de tener El control del juego La idea es que El control Termine en situaciones De gol En el arco rival De tratar de poder Detectar Qué está haciendo El rival Qué espacio Me puede estar dejando Para tener un control Y tener superioridad Por dentro Para tener gente Que me esté dando Sostén por detrás Para tener amplitud Para tener gente Que esté fijando Y que todo ese Que va cambiando Partido a partido Y que va habiendo Algún pequeño detalle Nos haga Poder ser un equipo Lo más dominante posible En todas las fases Con pelota Y sin pelota Y la verdad Que fueron goles Que son buscados Entonces capaz Que como uno Como cuerpo técnico Y mismo a los muchachos Lo disfrutan mucho más Y analizando contexto Como bien vos decís El partido Con Racing El clásico En cancha de River Este partido Con San Lorenzo Le dan ese condimento Extra De disfrute Por la relevancia Que tiene El hecho de jugar Un clásico Pero como decíamos También ahí En el partido Con Central Norte Boca te exige Que todos los partidos Son determinantes Y claves Entonces Lo tomamos De esa manera Obviamente No somos tontos Y sabemos Que una victoria Así En un clásico Se disfruta Un poco más Pero si Nosotros nos focalizamos En tratar De poder seguir Creciendo Como equipo De poder seguir Mostrando Que el equipo Va Mostrando cosas De mejoría Es un proceso Lento Es un proceso Que necesita tiempo Pero Creo que Van apareciendo Cosas que realmente No se identifican Ahí estaba Entonces Diego Martínez Las declaraciones Más importantes Dice El viaje a Potosí Es complejo Evaluaremos Dosificar Ante la pregunta Si va a haber cambios Con relación A ese compromiso Entre este partido Y el que viene Y sacó Y sacó un poco De preocupación Respecto a Cavani Dijo que era Una pequeña molestia Incluso él quería Seguir jugando Así que bueno Igual no sé Quién habló más Si Arevalo O Martín Dice tres preguntas Tres preguntas Encima es larga Y anda a recordar Después Por orden Bueno Martínez Llegó a hoy A su partido 12 Como técnico de Boca Seis victorias Dos derrotas Cuatro empates Diecinueve goles Marcados Diez recibidos Sesenta y un por ciento De eficacia Para el ex técnico De Huracán Si te parece Diego Cerramos con Yo llegué al Al mosquito 11 Que he matado recién Estamos esquivando El número 11 Y ahora está el 12 Ahí que lo estoy tratando De matar Así que bueno Faltaban 6 minutos Boca Había sido superior En el segundo tiempo San Lorenzo Lo único que le interesaba Era no perder con Boca No le importaba No clasificar Firmaba el empate Boca con sus limitaciones Buscó Y llegó Faltando 6 minutos Una buena jugada Armada por Senón La buena evolución De Benedetto Y Merentiel Goal 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 Merentiel entró para cachetear esa pelota solo, la pelota vino por izquierda, se la fueron llevando bien Zenón, salió el arquero pasó de largo con la pelota y Berentiel entró para comenzar a definir el partido, estaba perfectamente habilitado dos hombres de San Lorenzo había entre él y la pelota y Berentiel solo frente al arco solo tiene que empujarla los jugadores de San Lorenzo quizá pidan una falta previa, los hinchas de Boca gritan un gol que puede ser el de la clasificación Boca 2, San Lorenzo de Almagro 1, Berentiel a falta de Cavani otro uruguayo el relatazo de Gustavo Vergara para la victoria final de Boca Diego bueno, nos vamos entonces de acá, antes de que nos terminen de comer los machitos Leandro Rojas que nos puso Peredagri excelente lo saludamos a Haider que desde Cholila nos mandó una foto y se los estoy escuchando en el medio acá de la nada ¿es Neuquén eso? Chubut Chubut bueno, desde Cholila en el medio de la nada le mandamos un saludo le mandamos un saludo a Haider abrazo grande Gaby abrazo grande para Gustavo Vergara nuestro relator que nos hizo vibrar con lo que fue la gran victoria de Boca sobre San Lorenzo Almagro por dos tanto contra uno lo comentó Diego Borinsky en la continuidad de las transmisiones por Cadena 3 a Argentina le damos el paso a las 20 a las 8 de la noche en punto a nuestro gran relator Carlos Andrés el Boca pero primero hacemos una pausita dale, dale transmite LV3 Radio Córdoba AM70 integrante de Cadena 3 Argentina Cadena 3 Cadena 3 Cadena 3 Cadena 3 Cadena 3 Argentina Esto es para vos Taller querido Ya se escuchan por las calles cantos y clarines Hola Córdoba Hola País Hola Fútbol Y el barrio Jardín florece cuando un gol se grita Va a jugar a Talleres frente a Venezar aquí en el Mario Alberto Kempes una verdadera final créame porque le vienen a Talleres tres finales consecutivas esta es frente a Venezar San Pablo el jueves y después independiente de Mendoza que es otra final buscando clasificar entre los cuatro que le permitan seguir en el torneo por eso Venezar que está ahí metido Talleres que está detrás querrá la T pasar a Venezar con una victoria aquí en el Mario Alberto Kempes por eso tiene cara de final tiene modo de final tiene suena a final y es una final y bueno eso es lo que va a jugar Talleres frente a Venezar me parece a mí que el partido central y clave es este para buscar definitivamente la clasificación entre los cuatro que se está poniendo difícil que nadie afloja y algunos sí y algunos no y ganó Argentinos y también ganó Barracas y ganó y perdió River entonces uno se puede meter ahí y los otros expectantes son Vélez y Talleres y bueno todo está por verse faltan tres fechas pero todo está por verse y por definir si nadie tiene absolutamente nada asegurado querido ingeniero trajo el catre porque tenemos cuatro partidos consecutivos en este estadio Sí señor cómo anda Bocha abrazo grande a Talleres lo único que le vale es la victoria porque un empate lo deja abajo de Vélez y fuera de la zona de clasificación el único resultado que Talleres tiene esta noche es la victoria el único resultado que lo pone adentro de los cuatro mejores de la zona mira vos y a la vuelta de la esquina lo espera Copa Libertadores y a la vuelta de la esquina lo espera Independiente Rivadavia es decir que en esta semana se juega la clasificación nada más y nada menos que se juega la clasificación entre los cuatro pero hoy este partido es clave porque viene el rival que le lleva dos puntos si Talleres no le gana no lo puede superar el empate le da Vélez a la derecha para seguir estando adentro y Talleres afuera o sea para depender de sí mismo tiene que ganar tiene que ganar hay otra si si si